El celular y la concha que te remilparió, hijo de puta Saludos, saludos a todos chicos, saludos Dota Heroes Gameplay Félix Rando, el gato filósofo, el que te escribe más de mil párrafos Orejitas Power Jorge Luis Aguilar Bautista Virgilio Espinosa Carlos Vázquez Charlie y la fábrica de chocolates Mi amigo argentino, el gato es nutrido Mike Medrano, el hermano de Jonathan Medrano Lautaro Boquense Ábreme la boca Dalila Mora Vidaurre Eric Marquez, el que te marca el mes y el gol francés Muchas gracias, Eric Por todo tu amor, cabrón Por todo tu amor, voy a decir nada más Te amo, hermano Espero que estén bien esos ejercicios, Eric Te quiero bastante, hermano Eduardo Sánchez de Salvo Lord Arbater, el de Star Wars Kazaki Senpai, las casacas ¿Cómo estás, Senpai? Muchas gracias por todo tu apoyo, Kazaki Siempre apoyando mi hermano Kazaki Senpai desde inicios Tobías de Rosa La Rosa de Guadalupe, Tobías Ramiro Cardoso Bienvenido, Ramiro Cardoso Osmar Alexander Maltés Ríos Diodacracket17 Constanza Amelie von Braunschbank Me encanta tu apellido, es de un banco, parece alemán Marlon Ramírez Rodrigo Aracaki, el de la tienda Josef Kazani Cásate conmigo, huevonani Lucas Martillo, los martillos de Lucas Te amo, Lucas Martillo Bienvenido, amigo Sunset Shimmer Walter Ortega César Vegueta, campeón 2, 5, 10 Hermano, por ahí he visto He visto por ahí unos dibujos Todavía por falta de tiempo No he podido responder Pero por ahí he visto unos lindos dibujos, César Así que, más te vale que tengas una fanpage Porque quiero promocionarte, ¿ok? Red y Blue Sara Luna MB Yelaus Nickel22 SS123 Fernando DJ35Ramos Víctor Muñoz Anya Laval Me encanta tu nombre, estás lavada Valentino Maldonado Medina Dio Para, espérate, espera, espera, espera Hay un error con mi celular un ratito Espérate, hay un error con mi celular Ahí está, muy bien, ya estamos Dioda Crackhead Bruno Hewer Osma Ay, no, no Enrique Pucci Puchinelo Andrés Antzero André Evelyn Johanna Quirós Palacios No temes el arroz, Quirós Eduardo Sánchez, salvo Carlos Pérez Jr., el del hocico abierto Ernest, el bebito Ernest Quiero agradecerte porque sigues siendo miembro del canal Siempre ves el contenido ahí sin escribir, concentrado, cabrón Muchas gracias Ernest por todo tu apoyo Me encanta tu foto y lo sabes, hermano Ja, 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 me encanta Akira Urabe Leandro Barros ¿Hay mucho barro en la tierra? Merax GD Naruto Usamaki Vans, zapatillas y ropa Te amo Vans Oye Vans, muchas gracias por seguir siendo miembro del canal Y por tu hermosa moderación en los rateros Akua Blut ¿Cómo estás, Akua Blut? ¿Qué tal, pelotudo? Te amo, hermano Merax GD Hola Bruce Lee Ja, 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 ja Bruce Lee ¿Cómo estás, Bruce Lee? Te amo Bruce Lee Bienvenido, animal Freddy Orihuela ¿Cómo estás? Ese es el hermano de Andy Orihuela, ¿no? XX Damaster Mix Hola, ¿qué hace? Me encanta tu nombre Da, Estrelo Estoy jugando a jederes, huevo ¿Cómo estás, Da, Estreloc? Bienvenidos Alecay YT Bienvenido, Alecay ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos P90 Meow Black Bienvenido Estamos empezando súper temprano Porque si no, el internet jode Carlos Navarrete 503 Tienes apellido de librería Ricardo Ramos Aguirre Te voy a dar unos ramos De flores Iván Gracias por seguir siendo miembro, Iván Siempre utilizando tus íconos Como debe ser, huevón Te amo, Iván Bienvenido, Iván Vic T Bienvenido, Vic T No sé si eres Víctor Y no, no, no Te olvidaste de completar tu nombre Eduardo Carrión Yo estoy bien Carrión últimamente Juan Reséndiz No te resientas Acrobat Ride Acrobat Reader El programa que utilizo para grabar diseño gráfico Sans Duas El Bananín Erwin Camacho Ranuro La ranura del ano Bienvenido, Ranuro Joseph Flores Bienvenido Bienvenido, chicos Bienvenidos Os estoy saludando Ya, aquí estoy saludando una vez Juan Gerre Saludo Juan Gerre Bienvenido, mi amor Bienvenido, Juan Gerre Bienvenido, hermano ¿Cómo vamos? Con los patas Bien Eh... Mister Cocodrilo Bienvenido, Mister Cocodrilo ¿Cómo estamos? Bienvenido Altair Carretero ¿Cómo está la carretera? Ariel Mauricio Galvez Vamos a esos 200 likes, amigo Que sí se puede El delincuente de la moncas Que nunca votan por él Porque su voz es muy, 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 muy baja El... Elio Escobar.n ¿Cómo está la escoba? ¿Cómo está la escoba, señor Elio? Mateo, bienvenido Frozzi El... El delincuente de la nieve Camarillo Flores Yaret Alfredo Nico Cobo Salarcón Gilmer Villalarga ¿Cómo está, mi Nico? ¿Qué pasó ahora? Estir 2700 Bienvenido, Estir Yo sé que te gustan los Mario 64 Brian Nieto Chaico Habla, hermano ¿Cómo están los nietos? Porque yo no quiero hijos Quiero un charco de nietos Santiago Roca La Roca del... Del... Del Santiago Escúchame, Santiago Este reto No solamente me dijo que lo haga yo Si... Tú, perdón Sino que también me dijo que lo haga este... Gabrielito Campos Los Campos de Amor y Jardín Nagi Kaelum Muchísimas gracias Mercy NIU2Bullets Por seguir siendo miembro del canal Y gracias por ese hermoso libro que has publicado Hermano Un honor, la verdad Cuando hay más apoyo me avisas, por favor El señor de la tienda Snyder Moreno Joel Isaac Ramos Quisñay John Braishande Guadalupe Personales Me encanta tu apellido, coño Darky Glow El brillo del negro Gordon Freeman Bienvenido, Gordon Freeman El delincuente de Half-Life El espantapájaros El espantapájaros Iván Cáceres Brian Aramburu Saludos Fernando Gabriel Owo Drake Candle Paredes Tony García Cárdenas Juan David Rojas Rivera John Braishade Me encanta tu nombre Y Andi Bergas Medina El que tiene más de mil cuentas Y el que entra a ocho en vivos al mismo tiempo Franci Huacolo Hermano Yo sé que estás Yo sé Yo sé que estás Un bastante ocupado en el trabajo Franci Huacolo Más bien te quiero agradecer Por seguir siendo miembro Hermano En esta situación que estamos pasando Mundialmente jodido ¿No? La pandemia ¿No? Que ya se va a acabar Todavía falta medio año Para que llegue la vacuna Pero Hay que aguantar ¿No? Hay que aguantar La pandemia es como un juego de niveles Estamos en el nivel Ahorita difícil Todavía falta el nivel experto Y todavía falta la etapa final ¿No? El mundo final de la pandemia Saludos a todos Desde Saludos Saludos señor Joel Aiza Gracias por mandarme saludos a Perú No sé de dónde es usted Yarencal 51 Piero Alonso Mopsalve Mopsalve No es Monsalve Mopsalve Mi cara Mi cara está descansando Estoy invisible ahorita Lord Arbater Tony García Cárdenas ¿Por qué le gusta tanto ver mi cara? Yo no entiendo Que es un cabrito Que verga Jason 4-3-2-1 El de la película de terror Que nunca me asustó Pero bueno David Salazar ¿Cómo está tu casa? ¿Al azar? ¿Cómo está tu sala? Salazar Fabián Garibay El Garabato Gay Caleb El de los Reyes Magos Semana Santa Ricky CT Yo soy TT Terrorista Tú eres CT Bien 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 No En diciembre No va a ser el final El voz de la pandemia El final El voz de la pandemia Va a ser en febrero Marzo todavía Así que vamos a tener que aguantarnos Todo el verano Vamos a poner esos 200 likes Coño Que si se puede Fidi XD Tony García Estoy saludando ahorita a todos Para que ahí no digan Diego No me saludaste Mentira Salude a todos Solo que no llegaste temprano Eso no es mi culpa Gazapo Me encanta tu nombre Zapo Xer Bienvenido Xer Christopher Peme Me encanta tu pija Que has escrito Muy bien Muy bien Tocayo Ramírez Gracias hermano Por seguir siendo miembro Tocayo Ramírez Adrián Rondón Dame toda la vuelta Por favor Ruedame Tecnozac Bienvenido Ángel Molina Isaac James Escorpión Seba Mate Polipitia En español Me encanta tu nombre Ángela Flores Me encanta Bienvenida Ángela Frank Lampard Chicos No sé si acá hayan Menores de edad Solamente quiero decir Que esto es humor negro Esto es sarcasmo Parodia Ok Todo lo que se hace acá Es mentira Todo Todo es broma Todo es actuación Si eres menor de 18 años Este Este no puede Que sea tu video Porque no vas a entender Mucho la sátira El humor negro El sarcasmo Ok Solo para avisar Nada más Antes que cualquier mariposa Salte Bien Bien Plutonio Extremo Bienvenido Plutonio Plutonio Extremo Te amo Plutonio Extremo Gracias por haber sido miembro del canal Plutonio Extremo Se te agradece Corazón hermano Dios te bendiga Y nada Cualquier cosita Plutonio Extremo Tú sabes que estamos en contacto En Messenger Igual Así que Javier Escabeche Bienvenido Javier Rex El dinosaurio De Toy Story Empezando con una rica Pilsen Callao Jueve de patas Bien helado Dándola ahora Todos en el chat Queremos Rex El dinosaurio De Toy Story ¿Cómo estamos papi? Estamos sentados ¿Tú cómo estás mi amor? Rex Muchísimas gracias Por tu Pilsen Callao Jueve de patas Sobre todo Porque es temprano Todavía Estamos sin cara Todavía estamos introduciendo Y tú me apoyas Gracias hermano Por el apoyo Te agradezco Rex Por tu Inca cola Del día de anteayer Y por tus dos verdes Creaste una rica Gaseosa de naranja Gracias nuevamente Por tu apoyo hermano Aquí estamos recién Introduciendo el video Saludando a todos Porque es temprano Es temprano Yo sé que es temprano Pero Rex Dinosaurio De Toy Story Hermano Todos en el chat Te queremos Rex Con mucho amor y cariño Siempre Tenemos que empezar temprano Rex Porque si no empezamos temprano Nos vamos a la verga El internet se va Así que Vamos con todo Vamos con todo Rex Muchísimas gracias hermano Cada super chat Y membresía es bienvenida hermano Para yo poder irse adelante Creando contenido para ti Para todos ustedes Con mucho amor y cariño Tiembleminem Ya llevamos streameando un año Nos vamos por los dos años Casados y con hijo Y no te voy a defraudar Somos aproximadamente 170 miembros Somos 168 miembros La cantidad de miembros Es una locura Es increíble No Es infartante Muchas gracias Rex Muy agradecido señor Máximo Z5 Donde está Flower Hermano Fuerza Flower Miss Haku Gracias por tu apoyo Señorita preciosa Mi amor Rodrigo Aracaki El de la ya te saludé Pelotudo Nes el chivolo pulpín Me encanta tu nombre Huevo Bueno Eh El de la ya te saludé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay mierda! ¡Estoy muy grande! ¡Suscríbete! 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 ¡Bruzli! ¡Bruzli! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bruzli! ¡Suscríbete! ¡Bruzli! ¡Bruzli! ¡Suscríbete! 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 Delincuente, Darky Glow, bienvenido a tu familia, huevón, te amo muchísimo, gracias por tu membresía, que tengas un lindo día, Darky Glow, gracias hermano, tu donación y tu membresía me ayudan mucho, bienvenido animal, tienes iconos nuevos, todos en el chat, bienvenido Darky Glow, nuevos iconos amigos. Brocoli y Picaboy, Diepi, versión mujer, estrena tus iconos Darky Glow ahorita mismo y tiembla Eminem y utilízalo sabiamente jovencito, Apulok, gracias por apulinarme Apulok y gracias por el apoyo de la otra vez Apulok, cada super chat y membresía es bienvenida para yo poder ser haciendo contenido para ti Apulok y para todos ustedes con mucho amor y cariño, tiembla Eminem, ya llevamos streameando un año, no más para los dos años Apulok, Apulok, muy agradecido Apulok, todos en el chat, te queremos Apulok, voy a leer tu super chat porque no entendí, voy a leer tu super chat porque no entendí bien, gracias, gracias Darky por tu membresía, sus membresías me ayudan un montón amigo, juega Seven Cop A, ok, si voy a hacer todos los juegos online habidos y por haber y todas las series nuevas habidas y por haber cuando tenga fibra óptica mi amor, apenas tenga fibra óptica señora Apulok, estamos con todo online, ok, por ahora no puedo jugar online porque mi internet está del orto, del orto, está terrible, pero igual estamos acá en vivo todos los días que se puede, muchísimas gracias Apulok, vamos por esos 200 likes amigos que si se puede, saludos a todos, Katy Sabrina, amo tus nombres Katy, bienvenida mi amor, preciosa, bienvenida, bienvenida, Ariana Armando, preciosa, bienvenida, recuerden que aquí en este canal se insulta, se hace humor negro, se hace sátira, ok, no crean que estoy loco, es actuación, vamos a hacer un ejemplo antes que cualquier persona se queje, que hijo de la remilputa que lo recontra mil parió, eso es broma, eso no existe, juego de mierda, tampoco existe, es broma, este tipo de énfasis, las énfasis, los énfasis son para que el video no quede plano, porque si no queda muy como que no hay, no hay aventura, ok, solo estaba la aventura de Mario, pero bueno, estamos bien, no, si vale, bienvenidos, bienvenidos, Sebastián, si te saludé, Sebastián Salazar, André Lippro Martínez, siempre pendiente de todo hermano, tú André Lippro, tú eres como mi secretario, si, yo te veo como mi secretario André Lippro, hermano, de verdad hermano, muchas gracias André, por estar siempre ahí hermano, Roniane, gracias por ser miembro, la ojona, ojos, ojos de Roniane, oye mi amor, gracias por haber sido miembro, Roniane, gracias princesa hermosa, chiquitina, chiquitita, preciosa, mi amor, la que duerme temprano igual que el Zetafat, los dos se van a dormir a las 9 de la noche porque son bebitos, muchas gracias mi vida, muchas gracias corazón, El Cuto Guadalupe, bienvenido, Davox 515, bienvenido mi amor, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido, Mario y Piche en la playa, los cochinos, calatos en la playa, bienvenido, bienvenido, Daniel, bienvenido, Xitra, bienvenido, XXitra, Juan David Tibata, bienvenido mi amor, ¿cómo estás Juan David Tibata? Bienvenido, vamos por esos 200 likes, Aitor Piña Díaz, Juan David Tibata, Fabián Garibay, si te saludé mi amor, Jordan, James Emanuel, saludos hermano James, el Alexander, bienvenido, bienvenido chicos, vamos por esos likes, que no les pese el dedito, que recién vamos a empezar, ahorita vamos con todo, esperemos que el internet no se corte, y ahorita ya, después de saludar, ya me meto al juego, me meto al juego de arranque, de un tiro. Rodrigo Boy, Tato Gameplays, bienvenido, Oscar Kejical, saludos, Saludos, Diepi, jugarás Portal 1 y 2 en vivo, me encanta tu nombre, si lo haré mi amor, bienvenido corazón, Juan David, no, ya lo saludé, Hans Maker, saludos, ahorita yo chicos, estoy saludando a todos, cuando yo empiece a jugar, y yo les diga, denle oportunidad a los que no he saludado, no quiero que ningún estúpido esté diciendo en el chat, Diego, por si acaso, sigo aquí, hola, hola Diego, sigo aquí, hola, sigo aquí, me importa un choto, huevón, dale paso a los que no se lo da, huevón, ok, Skyer Games, el chico del cielo, muy agradecido con todo tu apoyo, Skyer Games, bienvenido de vueltas, es peruano compatriota, Skyer Games, Miscocho, que diga, bicho, bienvenido, bicho, te amo, bicho, Leandro Art, me encanta tu canal y amo tu arte de tu canal, bienvenido Leandro Art, sigue haciendo lo que te gusta, sobre todo en esta situación de pandemia que todos estamos, y yo también, yo no soy un robot, yo soy igual que ustedes, soy un ser humano, que estamos acá pasándola todos incómodo, ¿no? Pero nada, vamos a sacar la buena onda, que vamos a sacar la buena vibra como siempre, tienen todo mi apoyo todos ustedes, Wario Pinocho, sin polo, ojo, ya no es machista, está sin polo, me encanta, porque Baltasar Gordo me encanta, Joshua Flutersi, bienvenido Joshua, Alejandro90801, dejó su número celular, se olvidó sus tres últimos dígitos, Marlon Quispetelo, vamos al telo, te voy a comer y te voy a cachar, Luis Reis, Camilo, me encanta la plastilina chancada amarilla que pones ahí, huevo, Diego Fepro, Diego, puro tocayo, huevo, puro tocayo, yo también soy Diego, Training Off, bienvenido, Fantasma AAA, Duracell AAA, TG1, Anime y más, Orlando Mendoza Owo, Ari Villalba, me encanta, siempre pone el ícono de la bebita ahí, Murdox087, Bartox, y bienvenido Brandon Ramos, saludos, ¡Ay, mi atón, señorita! Señorita, me encanta cómo te estás casando con esos chiquitos, amo tu nombre, huevón, amo tu nombre, puro ratero, puro multicuenta, los amo mucho, puro ratero, puro delincuente, Ariana Jiménez, me encanta tu nombre, Ariana, me hace recordar a Ariana Grande, yo escucho todas las canciones de Ariana Grande, ¿sabes por qué? Porque me gusta el electropop y la cumbia. Mecablox911, ¿cómo estás, mi amor? Bienvenido. El Encantador de Juegos, saludos, Dilan Reyes Medrano, saludos, Cuerpo de Gato Desnutrido, Alex Fénix, el Ave Fénix, saludos, hermano. Daniel Carrillo Torres, Darky Glow, gracias por tu membresía, Darky. Muy agradecido, señor, muy agradecido, amigo. Jordan Marín, de Lina Caro, Tuntuber 2020. ¿Cómo estás, Tuntuber 2020? Por cierto, Tuntuber 2020, necesito hablar contigo en mi cuarto a solas en privado, porque este juego está mal hecho, es una porquería. Hans Meiter, de la gueto, Anuel, el ratiro, el reguetonero, Anuel, el del ano abierto, te amo, Anuel. Bienvenido a la familia, delincuente. ¿Cómo estamos acá? Mixander, MSA, Pedro E. Pierre González. Zafin, el delincuente de la nueva película de Jim Boone. Mr. Robot, no hay tiempo para morir. Zafin, ya quiero ver tu película, pero va a ser cuando salga la vacuna todavía. Bueno, chicos, vamos a empezar ahora sí, ya vamos a empezar. Recuerden dejar su like antes de empezar. Saludos a todos, saludos a Bicho. Gracias por ser miembro del canal, Bicho. Diego, ¿Jugarás el Marvel Avengers? No lo tengo anotado, pero si quieres lo anoto, hermano. Aquí tengo mis post-it, mis papelitos. Marvel Avengers. ¿Para qué consola es? Anotado, mi amor. Rema, Playz 13. Rema y rema hacia el pingüino con corazón negro que me has puesto. PlayStation 4. Ah, no, no tengo PlayStation 4. No, no hay PlayStation 4, mi amor. Está difícil, está yuca. Víctor Drago, saludos, Víctor Drago. LC Rodríguez Lébano, saludos. El Espantapájaro, me encanta tu nombre, Espantapájaros. Bienvenido, bienvenido, hermano. Kratos Mateo, bienvenido. Vamos por esos 300 likes, amigos, que sí se puede. Bienvenidos a todos. Escríbanme los que no me han escrito para saludarlos, por favor, que una vez que empiece a jugar no voy a poder saludar. Israel Mantilla, bienvenido, Mantequilla. ¿Cómo estamos, hermano? Bienvenido, amigo. Lucas Monsalve, sálvame de la luna. Kion YouTube, bienvenido, Kion. Oh, wow, Anuel, te llamas Alexander. Entonces, todas las veces que te vea, te voy a decir, bienvenido Alexander, de una vez. Matías, el Stigma Games. DJ Marks. Brian Vizcardo, Vizcacha. Escabeche. Joel Alas, vamos con las alas para volar, huevón. Cristian Joaquín Oscorrima González. Hola, me encanta cuando escriben hola en minúscula. Me encanta. Sin nombre, me encanta tu nombre. Me encanta tu nombre, puto. ¿Qué tal, Diepi? ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Me siento, me siento en la silla. Tommy Gani, el que entra con muchas ganas de poder ver el video. Tommy Gani. Gracias por seguir siendo un miembro del canal Tommy Gani, güey. Luigi Buu. Saludos, Luigi Buu. Joel Alas. Facux. Saludos, hermano. Funeschibru VXD. Me encantan sus nombres, huevón. Son muy conjugables. Eduardo Sánchez de Salvo. Bienvenido, Eduardo Sánchez de Salvo. Bienvenido, amigo. Daniel Carrillo Torres. Leonardo Casimiro. Rodrigo Pantoja. Se me antoja un Rodrigo. Camila La Gorila. Diepi. ¿Shepard es canon? No, no es canon. El Otak Ukuleau que te quiere más y más. Me encanta tu nombre. Protox Sapphire. Bienvenidos. Chuy Asombroso. El Cuy. Bienvenido, hermano. Delina Caro. ¿Cómo estás, mi amor? Preciosa. Debe ser mujer. Mujer, la jovencita. Don't. ¿Cómo estás, Don't? Gracias por tu apoyo, por tu donación, por tu superchat. Don't. Gael Regla. ¿Estás con la regla? Alex Ortega Díaz. Bienvenido. ¿Qué hora es acá? Son las ocho y media de la mañana. Son las ocho y media de la mañana. Son las ocho y media de la mañana. Perdón, me quedé dormido con los ojos abiertos. Bien, ahora sí vamos a empezar. Ahora sí vamos a empezar. Y nada, solamente quiero darles un consejo. Jimmy Neutrón. Jimmy Neutrón, escúchame. El día que salgas a la calle desde tu casa, recuerda que la toalla de tu baño puede estar enredada en la Torre Eiffel, la cual queda en Chile. Bien, vamos a ver. Este jueguito, este jueguito. Bueno, vamos a dar la introducción de Mario 64 Star Road. Lo jugué en el año 2013, ¿ok? Ahora vamos a volver a jugarlo. Es uno de los mejores hacks de Nintendo para Mario 64. Quería descargarme el Treasure World hace poco, pero no pude descargarme el Treasure World porque no encontraba el puto link de descarga, güey. Creo que no hay un link de descarga. No sé dónde está el link de descarga. No lo encontré. Vamos a jugar Star Road sin Safe State. Puede que en un futuro, quizá pronto, también juegue el Last Impact sin Safe State. ¿Ok? Este hack es muy bueno. No es un caizo, pero es muy difícil. Y es un reto pasarlo sin Safe State. Es por eso que quiero ver hasta qué punto puedo llegar. ¿Ok? De igual manera, quiero decirles que este hack tiene 130 estrellas. Es muy bueno. Es largo. Y tranquilamente está tan bien hecho que puede ser hasta igualito al juego original de Super Mario 64 para la Nintendo 64. Obviamente con 10 estrellas más. ¿Ok? Así que vamos a empezar. Vamos a empezar. Empezamos ahí. Vamos por esos 300 likes, mis amigos hermosos. Vamos. Aquí tenemos el fichero. Todo está nuevo. ¿Ok? Estoy emocionado. Sí, estoy emocionado. Y estoy con miedo. Estoy con miedo. Estoy con temor, huevo. Recuerden que se viene Max Payne. Resident Evil 2 Remake. Se vienen todos los juegos nuevos. Se viene Halo. Y yo me la halo en las noches. Cuando tenga fibra óptica. Antes, cuando el internet esté bien. En pocas palabras. ¿Ok? También se viene SSO. Cuando el internet esté bien, con más seguridad. ¿Ok? Estoy emocionado porque esto va a estar muy difícil, creo. Me encanta la música en fondo. Ah, ok. Empezamos de una. Aquí Mario tiene un color un poco más fresa. ¿No? Como que no es rojo. Es como que celeste con fresa con leche. Y aquí está Yoshi. Me lo ponen recién iniciando a Yoshi. El ojón. Yoshi el ojón. Los ojos. Con el narizón huevón. La yegua verde, ¿no? El cartón verde. Mierda. El hack está en inglés, huevón. Me da flojera traducirlo al español. Hola Mario. Es increíble verte de nuevo. Pero tengo malas noticias. Bowser acaba de aprenderse el secreto de recobrar las estrellas de espíritus. Y ahora tiene una base ahí. Ah, bueno. El gran problema es que él ahora tiene acceso a una gran variedad de estrellas. Que están súper escondidas en portales. Las cuales están en el reino hongo. Ha estado usándolas para teletransportarse y crear cráteres de sus tropas. Y ahora están causando caos en todo el castillo como todos los juegos de Mario. Cuando rescatas a la princesa y no van a la cama si no te besan en la frente. Mario. Si vas a parar a Bowser. Y la de abajo se te va a parar cuando veas a la princesa. Vas a necesitar ir por el camino estelar. Arriba de... ¿Qué mierda es Starlip? Ah, de la torre Hoja. No sé. Para encontrarlo. Mierda. Mucho texto, huevón. Bowser ha cerrado las puertas hacia la torre. Pero deberías ser habilidoso para poder romper esa puerta y poder coleccionar todo el poder. Voy a agarrar las 130 estrellas para los que se preguntan. ¿Ok? Buena suerte. Estoy jugando esto improvisado. No recuerdo un carajo del mod que diga del hack o como se le llame. La última vez que lo jugué fue en el año 2013. Han pasado 7 años. Deja de joder. ¿Ok? 7 años. Han pasado 7 años, amigos. ¿Ok? ¿Qué dice esto? Es que hace tiempo no toco un Mario 64. Super Mario Star Road por Skellus. Me encanta el nombre, Skellus. Gracias especiales a Frauber, el que ha arreglado los errores del juego. Beletone, el que ha utilizado herramientas. Yoshi Electrono, que tiene electricidad con unos documentos. Y el señor tóxico, el que testea la toxicidad para que no entre gente tóxica al mod. Mierda, pero ¿cuánto texto, huevón? Ok. Ahora, yo no... Yo no recuerdo dónde están las estrellas escondidas. O las estrellas secretas. Ni siquiera recuerdo cuál es el primer mundo. Supongo que es este. Ah, ya me quité de ir recién. Hay un conejo ahí, pero ¿cómo entro ahí? No, está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Carlitos Aparicio. ¡Bienvenido, mi amor! Muchas gracias, Carlitos. Bienvenido a tu hogar, a la familia. Carlitos Aparicio, el tirador de fresas con leche. Muchas gracias, mi amor. Todos en el chat. Te queremos, Carlitos. Cada superchime, me merece bienvenida para yo poder seguir haciendo contenido para ti, para tú. Te con mucho por cariño, tiemble, mire. Muchas gracias, Carlitos. Bienvenido, mi amor. Tú ya estás como mi ex, ya estás acosándome, mi amor. Cualquier cosa, Carlitos. Recién hemos iniciado, mi amor. Bienvenido, Carlitos. ¿Cómo estamos, mi amor? Muchas gracias. Bienvenido, loco. Bienvenido, animal. Vamos a ver, Carlitos. Este es un juego que ya lo jugué hace siete años. Vamos a ver este... Este es el primer nivel, ¿ok? No es el primer nivel. Es el nivel número tres. Vamos a salirnos porque no es el primer nivel. Vamos a ir al primer mundo, ¿ok? Ok, definitivamente, si tengo que analizar, tengo que analizar algo. Este es el castillo de Star Road. Este castillo es nuevo. Este castillo es azul. Se parece al castillo de Link y de Zelda Ocarina of Time, ¿ok? Ahora, antes de acotar otra cosa. Me encanta el diseño del ambiente. Otra cosa. Esto está mal hecho. Porque el primer mundo no está cerca a nosotros. No. El primer mundo no sé dónde verga está. Está muy escondido. Vamos a hablar con los honguitos. No voy a leerlos porque, de verdad, bien largos son los textos. Esto parece una enciclopedia más que un juego. Al fondo hay una reja. Déjenme ver si el Streamlabs funciona. Yo no sé el Streamlabs que últimamente está bien estúpido. Denme un ratito porque últimamente... No sé si está leyendo las membresías. Cuando ahorita Dark Glow se hizo miembro, no leyó su membresía, creo. Está bien desconfigurado esta porquería. Ok, sí, sí. Sí está, pero como que tiene un poco de delay. Ok, sí, sí está. Si no, que tiene como que un poco de delay. Nada más. Ok. Gracias, Yepify, por suscribirte. Bien. Sí, no. Solo que tiene un poco de delay. Ok. Ok. ¿Dónde está el primer nivel? Santiago Roca, escúchame. Han pasado siete años. ¿Cómo diablos me voy a acordar del juego, güey? O sea, recién voy dos minutos jugando y ya empezamos con las quejas. Cuando... Yo te pregunto algo, Santiago. Cuando tú has estado en una relación con tu ex, ¿tú después de siete años la recuerdas de nuevo? No, no. Lo dudo. No mames, cabrón. ¡Siete años! ¿Cómo me voy a acordar? ¿Dónde mierda está el primer mundo, huevón? ¿Dónde está el primer mundo? ¿Dónde está el primer mundo? No sé dónde está el primer mundo. ¿Cuál es el primer mundo? ¿Cuál es el primer... ¿Cuál es el cuadro? Este cuadro es el primer mundo, creo. Vamos a ver. Hola, Mario. ¿Qué te parece mi pintura? Una porquería, huevón. Cuidado, no la malogres. ¿Ah, sí? ¡Muere, Picasso, estúpido mierda! ¡Te rompo la pintura! ¡No! Rompí la pintura. Ok. Este es el primer mundo, entonces. Este es el primer mundo. Vale. Se llama la fortaleza del... De la bomba gigante. Si hay algo que amo de este juego Es la música Ok Hola tu Será mejor que tengas cuidado A menos que no quieras ser aplastado Por un enemigo Somos muy cuidadosos Y muy pacíficos con las bombas Amamos el océano El mar, el agua Y el cielo Pero estos chicos Están completamente hambrientos No sé a quien se refiere esa bomba Muchísimas gracias Carlitos Aparicio Por tu segundo super chat Mi amor Cada super chat que me merecía es bienvenida Para yo poder seguir haciendo contenido para ti Para todos ustedes con mucho amor y cariño Tiemble a mini Carlitos Muchas gracias mi amor Bienvenido de vuelta al hogar A la delincuencia, a la familia, a la droga Al ratero Todos en el chat Gracias Carlitos Cuando escuches mi audio Entenderás Nos vemos Eh, que audio mi amor Ahorita estamos jugando mi vidita Ahorita estamos jugando mi vidita No puedo reproducirlo en vivo A menos que quieras que lo reproduzca en público Tobix14 Bienvenido Tobias Escudero Todos en el chat Te queremos señor Carlitos Aparicio Bienvenido mi amor Gracias por tu segundo super chat Mi amor Vamos a ver Eh Tengo un estrella Ok, ok, ok Tengo un estrella acá arriba Pero tengo que ir a esa estrella De hecho tengo que llegar con este cuente No recuerdo bien No sé si agarrar primero las 100 monedas De una vez Claro Mejor agarro primero las 100 monedas ¿Qué les parece chicos? ¿Agarro primero las 100 monedas? ¿O no? Ah, acá hay secretos Mira Ay mira que fácil que es este juego Ja 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 Que fácil que es este juego Ok, acá hay una moneda roja Tengo que recordar Ay mierda Ok, ya Es una estrella Ja 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 Que fácil que es este juego Huevón Que fácil Rápido Ay no quiere llegar Espérate Perfecto Está fácil Me encanta Me han puesto rocas en el jardín Que he roto Y me han dado la estrella Las canciones son bellísimas Me encanta Me encanta Yo voy a hacer CFState Porque cuando Solamente si se rompe el emulador De verdad Has recuperado una estrella Te faltan Ya sé cuántos me faltan Pero tú Ok Ok Ok, está fácil Ok, ahora ¿Cómo subo acá? No entiendo Ok, vamos a subir Para ver que hay arriba Supongo que hay un Ah, debe estar la bomba gigante Demó menos Ajá Ah, mira, 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 mira El creador es bien bueno Ya empezamos Si me pone abismos Si acá me caigo Me caigo al agua Claro Si me caigo acá Me caigo al agua Vale, vale, vale Me pica la nariz Ok, aquí está Ok, ok Está fácil Está fácil Le hemos llevado súper rápido Está fácil Está facilito Está facilito Ok, ha cambiado la música Muy, muy suavemente Señor Bruce Lee ¿Qué trampa? ¿Qué trampa? ¿Qué trampa? ¿Qué hablas? No he hecho nada Todos en el chat Queremos Bruce Lee Mi amor Muchas gracias Por tu segundo super chat Color Pilsen callao Juego de patas Bien helado Mi amor Cualquier cosa Muchísimas gracias Señor Bruce Lee Gracias por tu segundo apoyo Mi vida Vamos a ver Listo Ya está Elf ¿Qué? Oye Esto va para todos los que están escribiendo lo del safe state O R contra imbécil El safe state Es por si el emulador se rompe No para cargar como retardado mental cuando muero ¿Entendiste? O por eso quizás no apruebas todavía la primaria cabrón Gracias Bruce Lee Gracias Bruce Lee Y esos todos los idiotas que están escribiendo ahí safe state ¿Cuándo voy a poder jugar tranquilo? ¿Cuándo voy a poder jugar tranquilo? No entiendo Vamos a ver si puedo abrir este Vamos a ver si puedo abrir este No No se puede abrir este ¿Qué tengo que hacer para abrir este cañón? ¿Quién es el que me abre este cañón? No entiendo ¿Esta bomba? ¿Esta bomba? No Eh ¿Quién me abre el cañón? Ok Aquí tenemos un bloque azul Ok 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 Ah Este no tiene tronco para poder quitarle ¿No? No El chonchón no tiene tronco para poder matarlo Ok 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 Eso fue a propósito para no caerme el agua Ahora no se Si me siento incómodo Siento que la cámara está muy chiquita Si no se Me siento raro Cuidado con la burbuja Voy a agarrar las 100 monedas Con las 8 monedas rojas De una vez Ok Ahora yo Estoy jugando improvisado De hecho No se cuantas monedas hayan en el nivel en total Ah Ah Ok Ok Menos mal abajo no es abismo Es decir Es agua O sea Si me caigo Me verga Me caigo al agua Mierda Tengo un poco de migraña en los En los Si Me da migraña en las alturas Ok Acabo de darme cuenta que en las torres hay monedas No puedo llegar Llegué 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Verga Ok 44 Vamos bien Y las monedas rojas ¿Dónde están? Acá hay una Acá hay una Pero ¿Qué? ¿Esto es ¿Esto resbala? Ah Ah Ok Iba Solamente iba a ver Y me caí Vale Solamente iba a ver abajo Y me caí No sé para dónde ir acá Esta ya la maté creo Acá abajo tengo una monedita roja Acá en el agua hay otra Vamos a coño Quería agarrar el honguito de vida Ok 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 Vamos a ver Bien Vamos a darle la vuelta a los troncos A los palos Esto tiraba monedas en el juego original Aquí también tira monedas Muy bien Y aquí yo no sé dónde salen las monedas azules Esto va a ser un problema Ok Siempre A ver A ver Encontrar un switch azul Siempre va a ser un problema Completo Porque Como estoy jugando improvisado No sé dónde van a salir las monedas azules Ok Ese va a ser un problema gigante Vamos por esos 400 likes Mis reyes hermosos Vamos No 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 por favor No agarres la estrella No 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 agarres la estrella No agarres No agarres No agarres No agarres No agarres eso Esa es cosa del diablo Esa es obra del diablo Ok Ok Hay una estrella ahí Ok Hay que recordar que hay una estrella ahí Ok Lárgate de acá Acá deben haber monedas Eh No hay monedas O es que hice mal el giro Ok Aquí tenemos una cuevita Vamos a ver que hay en la cueva Ok Monedas Bien Ópale Está muy cerca mi hocico Ópale Muy bien Hay una monedita roja En el barco del fondo Bajamos la cámara un poquito Seis Me faltan solamente dos Monedas rojas Pero acá creo que ya agarramos la cien Cuidado No, no, no Cuidado que la estrella se me buje como a Santiago ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Cuidado que se buje de estrella No, no, no No voy a agarrar esa moneda Puede que la estrella se buje dentro de la madera No, no la voy a agarrar Ah, ok Acá puedo subir No sabía No se buje dentro de la madera Por favor Como a Santiago Roca Ok A Santiago Roca se le bujeó el estrella En pleno speedrun Dentro de un cemento de Egipto Ok, ok Ya vi otra moneda roja Un, dos, tres, cuatro, cinco Me faltan dos Me faltan dos moneditas rojas Ok Me faltan dos monedas rojas Uy, aquí había más monedas Recién me doy cuenta Ok Arriba de la torre, ¿no? Aquí arriba de la torre hay una Vamos a subirnos al árbol Y llegamos, creo Ahí está, muy bien Falta una más Vamos a ver ¿Dónde puede estar? Yo supongo que está arriba Esta torre Igual vamos a utilizar la cámara Vamos a poner start Poniendo start Tenemos un mejor ángulo Y una mejor visión De donde están las moneditas, ¿ok? Sí Las monedas rojas Las esconde muy bien el creador Es un hijo de puta Acá Quizá Ah, no Aquí creo que me abre el cañón Me abre ¡Ajá! ¡Ajá! Esta me abre el cañón Ok No me acordaba Muy bien Perfecto Es un cañón con agua Me encanta este mundo Me encanta la música Me encanta la ambientación Me encanta el mar Me encanta el cielo Me encanta el color azul Me encantan las bombas azules, chicos Ya vi ¡Ajá! 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 ¡Te vi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te vi! ¡Te vi estúpida! ¡Te vi huevona! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Cuidado que esos abismos No creo que... Ah, no, no Aquí hay agua No hay abismo en este nivel Mierda En este nivel No hay abismo, hay agua ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien Soy el mejor Muy bien Ya voy cuatro estrellas ¡Ja, ja, ja! Voy cuatro estrellas Hasta ahora No pierdo Para que te des cuenta Del talento Del pecho de gato Me encantan esas personas Que me dicen Juega sin safe Esto está muy fácil Esto está... Esto es muy fácil esto es muy fácil, vamos a hacer un safe stay para si se rompe el emulador muy fácil, muy muy fácil muy fácil, muy fácil muy fácil chicos, gracias a las más de 200 somos 257 personas los quiero un montón, bienvenidos a la mafia a su familia, a la delincuencia al robo, al narcotráfico bienvenidos chicos bienvenidos, chicos, sé que hay muchas personas que están viendo el en vivo de televisor están comiendo, están almorzando están sentados con pantalla maximizada recuerda dejar tu like, mi amor antes de irte del video me ayuda muchísimo tu like, mi amor recuerda dejar tu like antes de irte del videito vamos con esos likes vamos con esos likes, mis amigos que me ayudan, tu like me ayuda mucho y no solamente eso sino que ahorita quiero aprovechar que aquí está toda la mafia metida para quienes tienen instagram acá y no me siguen quienes tienen instagram quienes acá tienen instagram chicos, quienes tienen instagram acá amigos quienes tienen instagram para que me sigan aquí tienen instagram ayúdenme a llegar a 5000 seguidores falta muy pocos para ayudar los que no tienen instagram tienen que crearse instagram porque tienen que aprovechar ver mi cara tienen que ver este actor de cine en mis fotos ok síganme en mi instagram para llegar a 50 5000 5000 ya seguidores en instagram gracias a todos ustedes vamos a mi instagram vamos a vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí tobis escudero vamos ahí tobis escudero el cumpleañero infalible vamos ahí mongol muy bien seguimos bien top of the sun obviamente esta estrella se hace con el cañón es obvio porque la estrella está bien arriba vale vámonos al al barco ok aquí tenemos que calcular como que tropezar con la pilar si ahora si no caemos no nos vamos a morir porque en este mundo no hay abismo hay agua alrededor ok ya ok 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 primer intento fallido vale vamos por el segundo intento primero y fallido casi pero no casi casi aquí debe estar muy bien ahí vamos soy el mejor muy bien muy bien perfecto excelente cabrón en el lado de la montaña ah ya me acordé esta estrella debe ser al costado de la montaña por la izquierda ok perfecto vamos a ver esta es con wallkicks creo si creo que es con wallkicks no recuerdo bien pero ahí esta muy bien perfecto excelente muy bien excelencia voy a entrar mi cuchara para revolver mi jugo de naranja y vamos a ver que toca ahora mierda pero entra al cuadro huevón entra ahí esta muy bien vamos a revolver mi jugo mi jugo de naranja jugo de naranja deep dive in the cage ah no pero para esta estrella necesito la gorra de invisibilidad claro capitán gamer bienvenido mexicano enchilada taco tacos barba candado todos en el chat te queremos señor capitán gamer amigo ayúdame llame el día de hoy que sale que vas a promocionar el día de hoy cuéntame vas a promocionar enchiladas vas a promocionar tacos que es lo que vas a promocionar el día de hoy como diría carleto zaparicio capitán gamer el día de hoy que vas a promocionar cuéntame tu restaurante amigo ayúdame ya me hice bolas con los temas yo no sé de física cuántica capitán de verdad no 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 sé de a mí no me gusta leer no me gusta estudiar por eso yo dejé el colegio todos en el chat te queremos señor capitán gamer mi marinero del barco muchísimas gracias por todos los super chats diarios hermano nada más que decir que agradecerte de corazón capitán por tu apoyo amigo mío mexicano hermoso muchísimas gracias por cierto capitán si haces en vivo hoy promocionate nomás para ayudarte me avisas no más me avisas capitán eeeh ah no 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 claro para esto necesito no 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 para esto claro para esto necesito el bloque azul que está acá este bloque azul lo necesito este deep dive fin de cage tenemos que entrar a esta cueva y nadar así que por ahora no se va a poder señor carlitos aparicio y capitán me encanta porque siempre carlitos yo quisiera que carlitos en amonca sea capitán gamer y lo asuste Diego ayúdame a mí dime capitán y quiero productos todos en el chat queremos capitán carlitos aparicio cuéntame carlitos como quieres que te promocione con los productos del día de hoy carlitos jajajaja streamlabs con el obestudio wbon epale capitán gamer del streamlabs con el obestudio huevón ah ok capitán gamer no hay problema yo te he dicho capitán que en messenger me digas más o menos que es lo que necesitas para para ayudarte capitán y poder darte el tutorial mi amor así que acabando el en vivo ahí te voy a ayudar mi amor capitán no te preocupes amigo y si haces streaming avísame todos en el chat te queremos capitán carlitos aparicio cada super chat y membresía es bienvenida para yo poder seguir haciendo contenido para ti y para tú te con mucho amor y cariño tiembla eminem ya llevamos streamando un año nos vamos para los dos años casados con hijos y no los voy a defraudar muy agradecido con sus super chats con sus membresías somos aproximadamente 170 miembros muchas gracias por apoyarme amigos los quiero un montón muchas gracias de corazón muchas gracias carlitos cuarto super chat del día de hoy mi amor llegando a esa rica inca cola helada gracias carlos por apoyarme siempre hermano muy agradecido carlitos de verdad no hay más palabras que decir gracias totales como gustavo cerati dile que se vean los videos del is is a de lo ah exacto claro obvio obvio dile que se vean los videos de les and de lo ves bro obvio claro que si claro que si a ver capitán gamer tu quieres modificar no tu obese entonces tu tienes que ver los videos de sander yo te voy a pasar el canal de sander para que te suscribas ok si 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 chicos vayan al canal del señor sander y suscribanse ahí esta el canal del señor sander santander el banco santander continental ahí esta apóyalo con una suscripción el señor sander esta empezando ya falta poco para que llegue a sus 200 seguidores vamos con todo apoyar a sander capitán gamer si vas a hacer un en vivo el día de hoy avísame para poder apoyar tu canal también vamos con todo ok no puedo hacer esta estrella no puedo hacer esta estrella porque este ya hicimos las primeras 6 estrellas nos falta esa con el switch azul que no se donde verga esta ok entonces vamos a ir ahora al segundo nivel vale el switch azul no se donde coño estará no tengo la más mínima idea la más remota idea tengo vamos a entrar a este jarrón y así entramos al mundo 2 me encanta el nombre Skyland Resort el resorte de acero del nivel de cielo ahora el creador es un hijo de puta para darme un nivel de cielo siendo el segundo del juego ¿no? me encanta la música no 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 Me encanta la música Esta música es de Nimbus Land De Super Mario RPG Ok Esta música es de Super Mario RPG Nimbus Land, exacto Me encanta, buenísima Hola señor, bienvenido a Skyland Resort I would like to be able To tell you this is a place To relax and enjoy the view But unfortunately We are having some trouble later One of Bowser's wacky troops Calling himself the new one king Has just watched it up Ok Hola, como estas turista Este es un lugar para ver la vista Pero lamentablemente no puedes ver la vista Porque hay un puto delincuente en la torre Ese es el resumen Entonces vamos a eliminar ese delincuente Ok Ahora, hay que tener cuidado en este nivel Porque ya hay abismo en este nivel Ok Ni bien empezando ya nos dan abismo Vamos a concentrarnos un poco Ah, esto es abismo Ah, esto es abismo Ja, ja, ja Si Esto es abismo Ah Me da miedo Ah, ok Aquí el creador ha puesto huecos en el piso Para caernos Ok, ok, ok Claro, claro Ay, ay, ay ¿Qué? Ah, ya decía yo que el bug no funciona Ok Ok, ya decía yo el bug no funciona Ya decía yo Han parchado el bug Ya decía yo Ya decía yo chicos Ya han parchado el bug Ya me había, ya me había este Preocupado Ya me había preocupado No entra Entró el puto Climb the wind Sube al Al este Sube al Sube al este ¿Cómo se llama? Al 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 No me acuerdo Al remolino Al remolino Ok, ok Vamos a subir al remolino ¿Dónde está el remolino? El remolino El remolino Vamos a subir al remolino Es que me encanta el juego De verdad O sea Yo me acuerdo muy poco Que lo jugué en el 2013 Pero Es buenísimo Es muy verga Perdón Es muy lindo No mames Tengo que Puta Pinche madre Tengo que desbloquear Tengo que desbloquear los bloques verdes Acá Mira Mira Ay que basura Tengo que desbloquear los pinches bloques verdes Para poder llegar Subir acá Ay Ok No recuerdo por dónde era Vale Creo que es por acá No estoy recontraseguro No veo nada Ni cagando subo ahorita Ni cagando subo ahorita No, no, no Todavía un ratito No voy a subir No, no, no Capitán Gamer Tercer superchat Voy a apoyar tu canal hermano Quitándose la camiseta todos los días Ven tantito al directo Es una prueba que hago Eh Una prueba mi amor Yo te voy a probar el Aníbal Vas a ver Te voy a probar el Aníbal Capitán Gamer No, no, no Aquí No solamente vamos a ir al directo No, no hermano Vamos a apoyarte Capitán Muchísimas gracias hermano Ahí promocionando sus productos Como siempre ¿No? Sus cremas volteadas Chicos El día de hoy Vamos a ayudar a Capitán Gamer Amigos míos A llegar a 700 seguidores ¿Qué les parece? Estoy dejando el canal Del Capitán Gamer Una persona que recién inicia en YouTube Igual que Sander Boss Que dejé su canal Capitán Gamer Una persona que me apoya Desde que empecé Igual que Carlitos Aparicio Estoy dejando su canal de YouTube aquí Para que puedan ir Y apoyarlo Suscríbanse a su canal Recién empieza Ayúdenlo a llegar A esos 700 seguidores Vean su contenido Ayuden a las personas nuevas No sean malos chicos Las personas nuevas Necesitan de su apoyo Y de su ayuda Vamos con todo Capitán Gamer Vamos con todo Capitán Bello Vamos con todo mi amor Vamos con todo bebé Y de paso entran a su directo Y le dan like Vayan ahí Se pueden suscribir Claro que sí Claro que sí Ahí está el Capitán Ahí está el Capitán Gamer Y le pueden dejar Un rico like Le pueden dejar Un rico like En su video Ahí está su videito Le dejan un rico like En su video Ahí está Le dan un like A su video Y le dicen De mi parte Hola Vengo de parte De Diepi Te quiero comer La cabeza Y te quiero comer La barba Que tienes en tu boca Te quiero comer El candado Díganle Díganle Te quiero comer El candado Sin filtro Sin filtro Díganle Te quiero comer El candado Capitán Bien chicos Seguimos No veo No Muy bien Ya tenemos Siete estrellas Creo Muy bien Jordan Marín Bienvenido Nazareno Cabrera Bienvenido Arm 5991 El armamento Te amo hermano Te amo Todos en el chat Te amamos Armamento Gracias por seguir Siendo miembro del canal Gracias por tu apoyo Siempre armamento Arm 5991 Apoyando la causa Y la papa La guancaína Peruana The flying Stepping stones No se a que se refiere esto Pero puede que sea Por aca Puede Guille 717 Y Javier Nator Bienvenido Guille Y Javier Nator Como vamos Chico Como llego ahí Triple salto Creo Ok Otro triple Verga Perdón Otro triple salto Ahí Muy bien Otro triple Aca Muy bien Supongo Que es por aca No es por aca Me va a atacar El shy guy Ya sabia Ok Me dan nuevamente Un bloque Ah Ya vi La reja Está en el agua Ok Necesitamos Bloque azul Para una estrella Y necesitamos Bloque verde Para otra estrella En este mundo Ok Los bloques Los switches No se donde están Los iremos viendo Mientras vayamos A avanzar Ok Creo que es por aca El camino Como abro esta jaula O te odito el bloque azul No entiendo What ¿Qué? ¿Cómo? Creo que Necesito el bloque azul Creo Todavía Todavía Se puede subir Aca Hay mucho abismo Para ser el segundo nivel El abismo está jodido ¿No? Ah Ah La cámara Ajá ¿Para qué es esto? Mierda Pero al menos Dame una animación Huevón Perfecto Muy bien Muy bien The flying ¿Qué dicen? The flying stepping stones Esto si no entiendo ¿Qué es? Lo que yo voy a hacer Ahorita es agarrar Las monedas rojas Porque creo que Esta es la estrella Con los bloques verdes Que todavía no tenemos El switch verde activado Que es para poner metal Mario Y la otra estrella Es por el agua Por una jaula Que es un bloque azul Con Mario Invisible Literalmente ¿Ok? Así que vamos a esperar Vamos por esos 400 likes Amigos queridos Juntos de las manos Unidos como hermanos Vamos caminando Hacia el trayecto del señor Vamos por esos 400 likes Que no les pese el dedo Vamos con todo Voy a agarrar las 100 monedas Y las 8 monedas rojas Vale Voy a concentrarme Porque ya hay abismo En el segundo mundo El creador es un hijo de puta A secas A secas Es un hijo de puta A secas Ok Vamos a matar las flores Acaba Bien Aunque creo que no Bueno No debería subir aún Uh Necesito esas monedas Necesito todas las monedas La moneda Se cayó Se cayó Baja 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 Agárrala No La cámara La cámara La cámara La cámara La cámara Casi se va la moneda Perdón Vamos a agarrar esta Perfecto Tengo que estar concentrado Allá mismo No pienso hacer todo de nuevo Ni cagando Ven acá Date la vuelta Ah Me había olvidado Que le podemos sacar moneditas Mientras saltamos En el parche Pero, espera Ok, ok Hay que saltar en el curita Ok, ok Sí me acuerdo Ok Ya le quitamos Ya Ya lo exprimimos Como limón Ok No llega Espera, espera, espera Ok No, no quiere Quizá con un triple salto Agarra la moneda Ok, sí Triple salto Y Triple salto Y sentadilla Sentadilla Ok Yo le llamo sentadilla Esto Ok Va a estar bien Mierda Agarrar todas las monedas En el abismo Y recién empezamos A jugar Lo peor Que mierda Hace un shy guy Ahí en el aire Ok No Ni fregando voy a ir No No, no No voy a ir ahí No sé para dónde ir primero Si venir por acá O ir para el Mejor voy por acá Por acá Ya Es que me da Me da miedo Ya me da miedo La cámara La cámara Ok Hay que avanzar Con mucha cautela Demasiada Tres monedas En Tres monedas En dos bloques Me está jodiendo Casi me caigo Vale Ok El switch azul Tenemos que agarrarlo Sí o sí Ahora Aquí arriba Es que las monedas rojas Están más escondidas Que la verga Necesito una buena cámara Acá un rato Tengo miedo Oh Oh No ¿Por qué? ¿Por qué el Latitude me está esperando arriba al subir, al llegar? Ese Latitude se parecía a mi ex cuando yo llegaba tarde a su casa y me iba a sacar la mierda. O sea, ¿qué hace pegadito, amigo? Perdí, ahí perdí, perdí, perdí muchas monedas, perdí seis monedas. Perdí seis monedas, marico. Mierda, menos mal no me caía el abismo, huevón. Perdí seis monedas, hijo. ¡Oy! ¿Qué hace? ¡No te bujes! ¡No te bujes! ¡Atácame! ¡No te bujes! ¡Esto es abismo! ¡Ah, no, no, no! ¡No es tanto abismo! ¡Atácame! ¡Tamén! ¡Tamén! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mario Martínez, ¿ya peleaste con Bowser? ¡Claro! Ya peleé con 3 Bowser Ya, ahorita estamos en el mundo final Yo no sé si es normal Que pase esto o solo me pasa a mí Nada más Pregunto, o sea, ¿es normal que pase esto o solo me pasa a mí? En serio No sé qué tan normal sea que pase esto De verdad A mí no más me pasa esto Ok No, no puedo reaccionar a memes porque tienen copyright los videos Y de ahí te chingan el canal De hecho, esos videos de reaccionando memes Están hechos a propósito para chingarte el canal Todos tienen un copyright de la mierda Y te chingan el canal, te meten strike Ahí No, 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 papito Bien Ok Yo les digo algo Para ser el segundo nivel no está fácil No, no, no Para ser el segundo nivel no está nada fácil esto De una se los digo Pero, ¿por qué te caes, huevón? Te puedes agarrar del filo ¿Qué? Ok Acá creo que no hay monedas Carlitos Aparicio Una rica inca cola helada Porque cinco superchas celestes crean una inca cola Muchas gracias, Carlitos Solo te pasa a ti si no pregúntale al señor Solo te pasa a ti si no pregúntale al señor Rico Bichiti ¿Quién es Rico Bichiti? Muchas gracias, mi amor Este es tu quinto supercha celeste Celeste Más celeste Más celeste Más celeste Más celeste Cinco celestes Inca cola helada Carlitos Aparicio Grande, Carlitos Gracias por el apoyo, amigo Cada supercha de mi membresía Es bienvenido para Dios por si hablante Creando contenido para ti, Carlitos Y para todos ustedes con mucho amor y cariño Tiemble Muchas gracias, Carlitos Muchas gracias, hermano Por tu quinto supercha Muy agradecido con su supercha, amigo Gracias, mi amor Sí, a mí nomás me pasa De eso estoy seguro, Carlitos A mí nomás me pasa Es una porquería, Carlitos A mí nomás me pasa Este tipo de estupideces Vamos a agarrar las monedas Del otro lado Acá hay algo Tengo un Shy Guy Pero No hay nada más Que un Shy Guy Carajo Estoy mal acostumbrado A querer utilizar ¡Ah! A querer utilizar Este Safe State Sí, estoy mal acostumbrado Helbert Eisler Hermano No te vi hace un año Por acá No te vi hace meses Helbert Eisler Te amo, mi cielo Dale saludos a Walter Porfisca Siempre te ha admirado Un besito W Apeo Oye Todos en el chat Te queremos Helbert Eisler El de la isla Señor Helbert Es un honor Tenerte de nuevo por aquí Gracias por tus 2.500 dólares Chilenos, hermano Todos en el chat Te queremos Helbert Eisler Pilsen Callao Juega de patas Bien helada Helbert Eisler Cada superchat Y membresía Es bienvenida Como cuando me empezaste A apoyar Hace mucho tiempo Es un gusto Es un gusto verte de nuevo por aquí Helbert No te vi hace mucho tiempo Hermano Bienvenido de vuelta A la droga Tu familia Helbert Somos 169 miembros Actualmente Somos una locura De miembros Todos en el chat Saludos 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 a Walter Saludos al señor Walter De parte de Helbert Eisler Walter Unos saludos inmensos Para el señor Walter De parte de El señor Eisler Eisler El de la isla Llamado Helbert No te vi hace muchos meses Por aquí Helbert Creo que 3 meses Más o menos Muchas gracias por entrar Y por apoyarme hermano Bienvenido a tu familia Bienvenido a la droga Helbert Bienvenido amigo Hace tiempo No te iba por acá Mi amor Gracias por tu super chat Color Pilsen Caiojo de patas Bien helada Mentol Muy agradecido amigo Muchas gracias Helbert Bienvenido de vuelta Me pica utilizar Safe State En serio Casi Casi Un rato Que se acerque más Al cemento Bien No te me bujes Ven acá No te me bujes Ven Ven acá ¿Qué haces? ¿De nuevo? De nuevo Hijo de puta Míralo Ok voy a saltar Para que se Ok creo que saltando se Las monedas Las monedas Desaparecieron Las monedas Coño Las monedas Desaparecieron Un huevo ¿Por qué hay una moneda roja en el aire? ¿Qué? 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 No manches Que la tengo que agarrar en el aire E irme No jodas Esto es caizo Chicos Eso está pendejo No manches Chicos Suscríbanse a mi canal Recuerden activar la campanita Los que se suscriben Recuerden dejar su like También me ayuda mucho Chicos Vamos con todo Amigos Muchas gracias por estar acá Amigos No manches Hijo de su puta madre La moneda La tenían que agarrar Y de ahí meter una pata En el aire Si no me moría Yo creí que abajo Había como que Tierra ¿Me entiendes? No sabía que abajo No había nada Yo pensé que había abajo Tierra o algo No hay nada No quiere llegar No quiere llegar No quiere ¿Pero qué estoy haciendo? Que soy un tarao Mira Tanto para esto Ay que soy huevón Ok Ok Hay que tener cuidado Aquí hay una moneda No creo que sea bueno Arriesgarme por una moneda Que está en una plataforma En el aire Sin nada bajo A la mierda Vamos a tener que utilizar Una cámara cercana Acá Ok Es que huevón Si 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 tengo que hacer Todo de nuevo Es una locura En serio El dedo pica Por meter el safe state El dedo pica Pica Lo malo es que muero Y tengo que hacer todo de nuevo O sea No tengo chance Ok Aquí la estrella Va a ser con el Con la gorra azul Ok Aún no Listo Ok Ahí vamos agarrando Más monedas Acá en los tejados Hay más monedas rojas Hay que tener cuidado Ojo aquí Porque Los tejados Están en diagonal Por lo tanto Mario se puede resbalar Si Faltan dos monedas rojas Nada más Que no sé Donde coño estarán Sinceramente Abre un cañón No abre un cañón Ok Ya vi las dos monedas rojas Que faltan Una está Delante a mi izquierda Eso es lo bueno De poner start Vemos todo el mapa Y la otra está Arriba Ok Listo Y ya nos faltan Solamente Cuatro monedas Para cien monedas Siempre les recomiendo Hacer las monedas rojas Con las cien monedas Dependiendo del nivel ¿No? Ok 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 Al menos Ya Ya Al menos Ya tenemos La de las cien monedas Y ya no tengo Que hacer todo de nuevo Ok Al menos Al menos Ah Queda nada Bien Bien Ya Estoy como que menos nervioso Ya Porque ya agarré Las cien monedas Me falta La última Monedita roja Que está arriba Ahí está Bien ¿Dónde mierda Apareció la estrella? En el Abajo del remolino Creo Por el sector ¿Dónde mierda Está eso? O sea Si paso el nivel Soy suertudo Pero si muero Soy manco Entonces ¿Cuándo Soy bueno Huevón? Vale 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 Valeria ¿Dónde estás? Valeria Vale chicos Muy bien Muy bien Ya Ahora me faltan Dos estrellas Ok Me faltan dos estrellas Una con la capa De invisibilidad Con el gorro Y la otra Con el gorro De Metal Mario Así que no se puede Por ahora hacer nada Más en el segundo nivel Tenemos 11 estrellas Por ahora Vamos a ir entonces Al tercer nivel Supongo yo Gracias a las 250 Hermosas personas Que están acá Recuerden dejar su like En el video Quiero que ahorita Procedan todos A escribirme en el chat En vivo Para saludarlos Por favor Solo la gente Que no he saludado Les pido Respeto Por la gente Que no he saludado Los que ya saludé Por favor No escriban Lo digo en serio Ok Lucas Mamana Bayzora336 Enrico Pucci Roniane Brian Tapia AlexGamer50 XX RickGT214XX MontySports AlexSchool123 Bayzora366 David Betacourt Sam Enzo García Carlitos Aparicio Bienvenido al canal Primer comentario Fabricio Samir Dexter Delgado Osmar Alexander Maltés Si te saludé Pelotudo Carlos Cerón Cero a la izquierda Alexander Flores El gatito En la cajita Polibius Te amo Polibius Geometry Dash Anticitis en One Capítulo de Jala y Dos Francisco Medina Oscar Iván Correa Frank Crack Christopher Romero El Romero En unas flores Las flores en un jarrón ¿Viste el jarrón en el que me metí? Es de tu casa huevón Christopher Gracias por tu gran apoyo de siempre Y gracias por seguir siendo miembro Christopher Romero Gracias hermano Bienvenido Christopher Eduardo Sánchez de Salvo Sálvame huevón Dejaste tu número de casa Tiny Blocks Rodrigo Pantoja Infernus Gracias por tu apoyo Infernus Bienvenido Hermano compatriota Infernus Hermano Bienvenido Emir Chávez Horta Boris Rodríguez Bienvenido Brian Tapia Facando Saludos hermano Elio 345 Cabral Saludos Carlos Castillo Diego Fepro Axel Mori Saludos Frank Frank André Fernández Martínez Y Asi Bautista Rica Shailin Ferreira Saludos Shailin Ferreira Gracias por seguirme Mi amor Amir 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 Saludos 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 Vamos por esos 500 likes Que se puede Vamos con todo Y No se si tengo que hacer algo mas Christopher Romero ¿Ves este ¿Ves este florero? Es el de tu casa huevo Un millón de dolares Creo que se rompa Creo que se rompa Ok Aquí necesitamos 8 estrellas 20 estrellas 8 estrellas Vale Ok El mundo de Bowser No recuerdo un carajo Donde esta Vamos a ir al tercer mundo Que creo que es este Que esta aca Creo que hay una estrella Ahí al fondo Si no es el cuarto mundo Ahí al fondo No estoy seguro Tercer nivel El estanque de la piraña De la planta piraña Vale Nando R.Y.Z Primer super chat Todos en el chat Con mucho amor, cariño y respeto Bienvenido Nando Nando Este es tu primer super chat Por lo tanto Me quito los lentes Con mucho amor, cariño y respeto Para decirte Bienvenido Nando Cada super chat Y me merecía Nando Es bienvenido hermano mexicano Desde Perú Te agradezco Para yo poder seguir Haciendo contenido Para ti Nando Y para todos ustedes Con mucho cariño Tiempo Gracias Nando R.Y.Z Bienvenido a tu droga A tu familia Gracias Nando Te amo mi amor Bienvenido Gracias por tu super chat Muy agradecido señor Muchas gracias amigo Ah ok Aquí los Shy Guys Son tímidos No tienen No tienen pa volar Ok muy bien Son tímidos los Shy Guys Vamos a ver Vamos a agarrar la primera moneda Nico Como salargón El huevón El atropellador La bestia El salvaje La bruja La vieja Gracias por tu super chat Nico hermoso Te quiero muchísimo Te has perdido Los dos primeros niveles Pero todavía tenemos Hasta que se vaya el internet Todos en el chat Te queremos Nico Por cierto Nico Voy a apoyar tu Facebook Como siempre Tú sabes que yo apoyo a todos Por todo tu apoyo Desde que Nico Mi amigo peruano Desde que empecé a streamear Tiene mi apoyo Me apoya a mi también Bebito Engreído El cual fue uno de los primeros miembros De mi canal Con unas ricas verdes Chela de pata Pilsen cabrón Este es su Facebook Chicos Yo sé que ustedes no utilizan mucho Facebook Pero los que utilicen Facebook Vayan Al canal Y sigan A este lindo Hermoso amigo mío Ryu Aquí dejo su Facebook Chicos Vayan Ese es su Facebook Amigos Síganlo en su Facebook Denle like a su página Lo va a ayudar de mucho Hace streaming De vez en cuando Ahorita tiene una cafetera Que no lo ayuda Pero poco a poco Va a tener una buena máquina Gracias mi amor Vayan Vayan ahí Vayan ahí Vayan ahí Vayan ahí Denle like a la página Denle like Vamos Nikito Muchas gracias por tu apoyo siempre Mi amor Bienvenido de vuelta Y por tu miembres Y por seguir siendo miembro siempre También Muy agradecido a todos los miembros del canal Somos 169 170 No sé ya miembros Muchas gracias Muchas gracias Nico Ok Tenemos la canción de Forest Maze ¿No? De Mario RPG Ok El nivel es Es de noche ¿No? Si es de noche Son ruinas Al poner estar No podemos ver El ambiente tampoco Vale Voy a agarrar las 100 monedas de una vez Ok Son las que más lata me da O sea las que más flojera me da agarrar 100 monedas y 8 monedas rojas No recuerdo el nivel para nada Pero vamos a ver De que hay ¿No? ¿Por qué hay una tubería acá? ¿What? ¿Por qué? Me encanta como los Saiyans Los han puesto como Goombas ¿Por qué hay una tubería ahí? No entiendo No entiendo por qué hay una tubería ahí We No me voy a meter Porque si me meto No sé si por ahí entré Creo que entré por ahí Pero no me voy a No me voy a meter Porque puede que me salga del nivel Tenemos 37 monedas Ah no Yo entré acá Yo Entonces esa tubería ¿Para qué? Bueno De ahí lo sabremos Perfecto Tenemos una cajita al fondo Vamos a ver qué hay acá Moneditas Una monedita roja en el río De Janeiro Señor Nico Cobos Alarcón Muchas gracias Por tu segundo Supercha Mi amor Gracias hermano Muy pronto se viene Un rojo de parte mío Habla bien Habla bien Nico No hermano Muchas gracias No 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 Pero las sorpresas No se dicen Nico Si no se pierde La esencia Se queda plano Todo Nico Muchas gracias mi amor No mi amor Muchas gracias por ese Fatality Pues ahí este Aproximado Por así decirlo No gracias hermano Por apoyarme siempre Muchas gracias mi amor Y por cierto Tiene todo mi apoyo Siempre Nico Así que no dudes de eso Amigo mío Cuando me metan la vacuna Te metan la vacuna Y ya nos vamos a ver Mi amor Muchas gracias Nico Vamos por esos 500 likes Amigos Todos en el chat Grande Nico Cada super chat Y membresía Es super bienvenida Agradecida Muchas gracias por estar aquí Amigos Disfruten Diviértanse Que es lo más importante Muchas gracias mi amor Muchas gracias mi Nico Bello Por tu apoyo Siempre muy agradecido Cada super chat Muchas gracias por Por jugar conmigo 1.6 Among Y todos los juegos S.Go También Y juegos que por ahora No puedo Nico Porque mi internet Está del choto Gustavo Gutiérrez Mi amor Gracias por tu suscripción Solamente te quiero decir Que aquí hacemos Sarcasmo Y humor negro Y parodia Por ejemplo Quiero que todos digan El chat Bienvenido Gustavo Gutiérrez Me dice que es un nuevo Seguidor en mi canal Pero yo Gustavo Tengo que advertirte Que este canal Es humor negro Y parodia ¿Qué significa eso? Que actúo Que insulto de broma Por ejemplo ¡Mierda cagada Inmundas! Esto es broma No existe Carajo Siento que me voy a morir Acá ¿Por qué se está bujeando Este estúpido? No veo nada Ah, ya había matado Esta planta LOL ¿No llegó? ¿Por qué? ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no llegó? ¡Qué raro! ¿Esta caja qué es? ¿O qué? La cámara La cámara La cámara La cámara Como siempre Vamos a rimar esto ¿No? La concha de la madre Huevo ¿Qué pasó con la cámara? No sé para qué me va a servir esta caja Supongo que para llegar Ahí voy, ahí voy Un ratito Ahí voy chicos Ahí voy Déjenme arrimar la cajita No sé para qué me va a servir Todos en el chat Te queremos Capitán Infierno Te queremos Capitán Infierno Capitán Infierno Capitán Gamer Y el infierno de Infernus Capitán Infierno El canal Superchat Y membresía Es bienvenida Para yo Por ser haciendo contenido Para ti Y para usted Con mucho amor y cariño Tiemble Gracias Capitán Por tu cuarto Superchat mexicano Llegando a una incacola mexicana Gracias Capitán Gamer Ahorita No puedo insultarte Capitán Gamer No me nace insultarte Lo único que sé Es que eres un puto Cachivache de mierda Me enjunje Arrapastroso Enclenque Gato asqueroso De mierda Con barba Que chucha te crees Para pedirme Que te insulte Asqueroso Escuálido Enclenque De mierda Gato de mierda Piltrafa Enana Escurrida Si yo no insulto A mis amigos Infernus Muchísimas gracias Por tu Superchat Y por siempre Apoyarme Infernus Muy agradecido Capitán Que no se te ocurra Decirme que te insulte Cagada A mi no me gusta Insultarte Mierda Ok Siempre Insultando Con respeto No Ok No No A Capitán Gamer No lo puedo Insultar A Capitán Gamer No lo puedo No agarres La estrella Puto No agarres La estrella No 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 Quiero agarrar Las 100 monedas Ok No No agarres La estrella No agarres Ok Ya sé Cómo se agarra Al menos Pero esta cámara Es una porquería No No agarres La estrella No me trole Me encanta Este juego Es una porquería No llega Ok Carajo Mierda Acá hay una moneda Ahí voy Ahí voy Acá hay una Voy Ya sabía Que aquí Me iban a esconder Una puta moneda Huevón Ahí voy Ahí voy Al chat Ahí voy Amigo Cuatro monedas Vamos bien Vamos bien Vamos bien Carlos Aparicio No 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 te puedo insultar Carlitos A ti no se te puede A ti yo si de verdad No te puedo insultar De verdad Carlitos Ya eso si No es broma A ti no te puedo insultar A ti te veo como un bebito No puedo No puedo Todos en el chat Te queremos Carlitos Aparicio Muchísimas gracias Muchísimas gracias Carlitos Aparicio Por tu super chat Número 6 No te puedo insultar Mi amor Lo siento Se me es difícil Insultarte a ti De verdad No puedo No puedo No puedo No puedo Es como insultar A no se A un hermanito recién nacido No puedo Carlitos Perdóname Es como cuando Cuando no se Es como que Los dos tuviéramos La misma mami Y nuestra mami Y mi mami Me diga Insulta a tu hermanito No No puedo Carlitos No puedo Mi amor No puedo Perdóname Perdóname No puedo No puedo No puedo Me cuesta mucho Me cuesta mucho No me sale No puedo No puedo No puedo Es más Cuando leo tu nombre Me pongo hasta Medio Medio rochoso Me voy No No puedo No puedo No puedo Insultar a Carlitos No puedo Me hasta Me hasta Como que un poquito Como que Ay no 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 mames Acá hay una moneda En el agua Creo Bien Agarramos una moneda azul Acá hay otra moneda roja Esto me dio un montón De monedas Vale Ok Tenemos Cinco rojas Nos quedan Tres rojas Aquí en el agua Hay He visto Ok Ok Hay una roja Hay un switch Que parece que lo tengo que activar Con Metal Mario Nada más Sin Metal Mario No puedo agarrar ese switch Recordemos que Metal Mario Nos ayudó en el agua A agarrar los switches Antes no Ok La cámara no está ayudando Un carajo De verdad No Un carajo No ayuda nada la cámara No llega Y justo acá tenemos El bloque verde En este árbol Quizá hay una moneda roja Quien sabe No No hay una moneda roja Acá Que raro Podría haber una moneda roja En la punta del árbol Porque es difícil de subirlo Pero no hay nada Es raro Es raro Ok Acá hay un cañón El mapa en sí Les voy a ser sinceros No me gusta nada Ok Me confundo bastante En términos generales El mapa no me gusta Ah Acá hay Ok Acá hay actividad paranormal Que no había visto Me confunde el mapa Me Si Me Me marea Es más Hasta ahora solamente he visto Una estrella Me faltan dos monedas rojas Si Dos monedas Ah ok Aquí hay un switch azul Pero ya no lo necesito Ya agarré todas las monedas Vale Y faltan dos monedas rojas No sé dónde están las monedas rojas Hay una caja musical Que no sé para qué es la caja musical Sinceramente Ajá 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 Te encontré Te encontré monedita Voy señor Ahorita voy amigo Ah Ya vi la otra Está al fondo Ahorita voy al chat amigo Déjame agarrar esta monedita Y voy mi amor Hola corazón Ahí voy contigo corazón Déjame agarrar la última moneda roja Que está Acá encima del arbusto Y voy contigo Vamos a ver Muy bien Aquí está Listo Aquí está la moneda roja Ahorita voy contigo Y Ahí está la estrella Señor Ángel García Que tenga un lindo día Ángel García Todos en el chat Te queremos Ángel García Muchísimas gracias Ángel García Por regresar a tu familia Ángel García Acá Superchat Y me merecíes bienvenida No 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 Es temprano Es temprano Estamos agarrando monedas rojas No superchat rojos Estamos agarrando monedas ¿Quién es el animal? ¿Quién es el salvaje? Estamos agarrando Cállate la boca animal Le voy a dejar un paro Felicidad Te lo mereces amigo Gracias por No names Diez mil dólares Bruce Lee Bruce Lee Hace casi diez años Te veo Hace casi ¡Ah! ¡Baila! ¡Ay, Bruce Lee! ¡Ala, ala! ¡Bruce Lee! ¡Bruce Lee! ¡Bruce Lee! De diez mil dólares ¡Bruce Lee! ¡Ay, animal de mierda! Estábamos agarrando monedas rojas No superchat rojo ¡Huevón! ¡Bruce Lee! ¡Ay, hermano! ¡Muchas gracias, Ángel García! ¡Muchas gracias, Bruce Lee! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, animal! ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Gracias, loco de mierda! ¡Gracias! ¡Ay, ya! ¡Ay, no me puedo! ¡Ay! ¡Ay! Ángel García Vamos a ir en orden, amigos Ángel García Todos en el chat Te queremos ¡Bruce Lee! Ángel García Vamos a ver una fusión Hola, Diego ¿Te acuerdas de mí? Obvio que sí, huevón Te extrañaba Más bien, ¿dónde te has metido? Por eso dije ¿Dónde estabas, mi amor? Eres mi ídolo, capo Ángel García ¿Por qué no entras, hermano? Hace tiempo no te vi a por acá, Ángel Espero que estés bien Peruano de corazón Gracias, Ángel García Gracias, Ángel García Muchas gracias Bruce Lee Hermano, gracias por... Gracias, hermano Te voy a hacer el baile de Bruce Lee ¿Alguien dijo Fatality rojo? ¡No! ¡No, no! Yo dije monedas rojas En ningún momento dije Super Charrojo Gracias, hermano Todos en el chat Gracias, Bruce Lee Ángel El angelito Bruce Lee Muchas gracias, angelito Bruce Lee Gracias, Ángel Gracias, Bruce Lee Te lo mereces, amigo Gracias por tanto entretenimiento Todos los días Hace casi 10 años Te veo hace casi 4 años Cuando subiste Prospect Eh, vale Me conoces de Prospect De Half-Life 2 El mod Pronto voy a estar haciéndolo en vivo También Tengo muchas cosas por hacer en vivo, hermano Pero una de las cosas que tengo por hacer en vivo Ahorita, Bruce Lee Es hacerte el baile de Bruce Lee Producción, por favor Ahorita, Bruce Lee ¿Qué pello?! Add-dou-dou-dou-dou-dou-dou Well, left-dou-dou-dou Well, okay Ahorita, You, You, You Tomb, Using Ahorita, Gonna ¡Aguete tuya! ¡Au! ¡Aguete tuya! ¡Aguete tuya! ¡Con busque! ¡O busque! ¡Aguete tuya! ¡Aguete tuya! ¡Me encantó tu gif en el grupo! ¡Aguete tuya! ¡Aguete tuya! ¡Aguete tuya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias de corazón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Bruce! ¡Muchas gracias hermano! ¡Te veo en mi grupo Bruno! ¡Te veo, te quiero mucho Bruno! ¡Gracias! ¡Gracias Brunito! ¡Muchas gracias Bruce Lee! ¡Muchas gracias señor Ángel García! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Movemos! Aquí tenemos una tubería, pero... ¡No sé a dónde me mandan las tuberías! ¡Ah! ¡Ok! ¡No! ¡Ya salió la... ¡Ok! ¡Claro! ¡Ya salió la estrella de las ocho moedas rojas! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Salió ahí arriba! O no ¿Dónde salió la estrella De las ocho monedas rojas? Ahí está, ok Esta es, ¿no? Listo Muy bien, agarramos La estrella de las cien monedas Y las ocho monedas rojas, ya son dos estrellas Ahorita Ok Perfecto Vamos Sube las ruinas Creo que esa estrella es la que está acá metida No Para, primero voy a hacer la de la cueva, ok Siento que este mapa es más chiquito que el primero y el segundo Y este vendría a ser el tercer mundo, creo No veo, no veo La cámara En este juego hay 130 monedas Va a ser bien difícil pasar esto sin safe state Pero vamos con todo Guille, empecé a ver tu Tu Let's Play hace poco Star Road y ahora te veo en vivo Aunque no lo creas, Guille, pero eso fue hace 2013 O sea, ya me olvidé de todo, Guillermo Ya me olvidé absolutamente de todo Gabriel Gabriel Gabrielito Bienvenido hermano Gracias por seguir siendo miembro, Gabrielito De hecho Prácticamente, Gabrielito Este... Va dedicada para ti Para Carlitos Aparicio Y para Santiago Roca Porque fueron los que me lo pidieron Fueron los que más me lo pidieron, Gabrielito Junto a ti Tú fuiste el que más me lo pediste Así que Esto... Esta serie, Gabriel, va para ti Dedicado, Gabriel Esta serie va dedicada para ti, Gabriel Así que... Nada, Gabriel, estoy... No recuerdo nada O sea, la serie la hice en el 2013 Cualquier cosa Cristóbal Colón El que saluda a Antártida de África Bienvenido de nuevo, amigo Cristóbal Con el ícono de Diepil Cowboy Gracias por seguir siendo miembro Gracias a todos los que pueden renovar su membresía Muy agradecidos Gracias a todos los que son miembros, chicos Los quiero un montón Muy agradecidos con cada uno Muchas gracias Me encanta como la gente cuando empiezo a bailar calato O sea, bueno, sin polo Se asustan y dicen Ay, ay Me imagino que están con su familia, ¿no? Con su mamá, su papá Y el papá y su mamá le dicen Ay, hijo, hijo, hijo Tápate, no veas Tápate, es un loco Tápate Y de ahí se desuscriben de mi canal Esa es la historia de mi canal Desde el año 2012 O sea, ya lo sé Ya lo sé Por eso cada vez que alguien nuevo Se suscribe Digo Cuidado que aquí Hacemos sarcasmo y parodia Pero lo que no saben Es que soy un loco Ese es nuestro secreto, capitán Señor bicho Bicho mother fucker Te quiero por agradecer Cualquier cosa Agradecer por tu membresía Y por tu super chat Mi amor Bicho mother fucker Muchas gracias, bicho Por cierto, tú entraste a jugar counter No, mi amor Muchas gracias por entrar, hermano No recuerdo bien Dónde está la otra Aquí hay para subir Pero no sé cómo Acá se puede subir Pero cómo Entro O qué Está cerrado A menos que necesite la tubería La estrella que me dicen Sube a las ruinas Creo que es esta Pero la pregunta es cómo Ah, había un cañón, creo Quizás si voy por las tuberías Hay una estrella que no voy a poder hacer Porque es de Metal Mario No sé Coño Hay una puta isla arriba ¿Cómo coño Llego ahí? Solamente con un cañón Podría llegar ahí ¿Y las tuberías Por dónde están? Esto es raro No me hagas que la estrella está acá No, sí, la estrella está acá Sí, está acá creo Sí, está acá Pensé que estaba Ok, ok Hay un pequeño bus de el río Ok, creo que voy a Hay dos estrellas Pegadas en una torre Pero no sé cómo llegar a la torre Ok Lo más hermoso de olvidar un juego Es jugarlo improvisado Porque no recuerdo nada Y lo más hermoso de olvidar un juego Es sufrir en el juego Pasarla mal Angustiarse Es interesante Porque si la tienes fácil Y sabes lo que vas a hacer Es aburrir De hecho Cuando habían tutoriales Creo que no había muchas vistas Porque La gente ya sabía Que yo sabía lo que iba a hacer Ok No sé cómo Ok Me voy a meter a esa tubería Que está arriba Las tuberías No sé para qué son Pero voy a meter Vamos a ver qué hay Vamos a ver Ah no Solamente me teletransportan No hacen nada Ok No O sea Shoot to the tower Ah ok Y mi pregunta es Donde mierda está la bomba Para abrirme el cañón Chicos Una pregunta Donde está la bomba Que me abre el cañón Eso sonó raro Pero es la verdad Donde está la bomba Que me abre el cañón No recuerdo La bomba La bomba es azul Sí Pero ¿Dónde está mi amor? En el agua Mejor la verdad Es sufrir Sí No me acuerdo de nada De nada De nada No me acuerdo de nada Sinceramente Vamos por esos 500 likes Que ya llegamos chicos Con todo Con fuerza En el agua Pero en el agua Pero ¿Cómo? ¿Cómo va a estar en el agua? Si no puedo hablarle nadando A la bomba no le puedo hablar nadando Sí A la bomba le puedo hablar nadando ¿O no? A la bomba no le puedo hablar nadando Que yo sepa Quiero tratar de llegar acá Aunque creo que no se puede No, no se puede Ok, vamos a ver Vamos a ver en el agua Porque necesito esa estrella No, no voy a buscar tutoriales por ahora Por ahora Hasta que se complique la cosa La cámara es una basura No me ayuda en nada Aquí necesito un switch verde Definitivamente Para subir Por acá Por acá No veo nada Ok, escucho el sonido de la bomba Escucho el sonido de la bomba Pero no sé por dónde está Ok, vamos a ver Creo que está arriba mío Creo Ajá 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 Estaba arriba del inicio Se dice A ver Se dice Todos en el chat escriban Arriba del inicio Diego Arriba del inicio Atrás tuyo Exacto Pero nadie atinó No, no, no Nadie atinó Se dice Arriba del inicio Atrás tuyo Bombol Hace No, no, no No se dice está arriba Porque arriba hay muchos lugares arriba Se dice Verga El steam de mierda Huevón Se dice Arriba del inicio Atrás tuyo Así se dice Ordenado Ok Ok Ahora El cañón ¿Dónde está? Ok No El cañón ¿Dónde está el cañón? Ah, está el cañón Ya lo vi Ya lo vi Oh, oh Me salió un salto Saiyajin Ya Tenemos que utilizar Este cañón dos veces ¿No? Ok Ah, la verga ¿Cómo voy a calcular eso? Está jodido No, 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 no Bueno Un poquito más abajo Para no Ya Casi, casi, casi Casi, 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 casi Casi, casi, casi Casi, casi, casi Menos mal no tiene abismo Cuando me tiró el cañón Porque si tuviera abismo Cuando me tiró el cañón Ahí se va a liberarse No sé si es más arriba de la línea Vamos a tener que calcular Es más arriba de esa línea del cielo O más abajo No, no es fácil calcular Pelotudo Está difícil, está difícil Tengo que tener paciencia acá Yo me acuerdo que esto lo hacía con SafeState Claro que sí Esto yo lo hacía con SafeState SabeState Claro que sí Pero ya no estamos con SafeState La cosa se complica Llega hoy Punchinelo El de Super Mario RPG My name is Nelo Punchinelo No, no llega Espérate Es que no sé dónde está la distancia Distancia huevón Es como que Más arriba O más abajo No entiendo Más arriba Ahí Ah no Peor todavía No, no, no No, no, no No, no, no Ok Esto me va a demorar Es más abajo No es más arriba Más arriba pierden impulso Vamos a ver Vamos a ver Estamos probando Vamos a ir poco Lento, lento, lento Vamos a ir lento El suculento Este es tu primer super chat en la familia Todos en el chat familia por favor Bienvenido suculento A mí me encanta El pollo y la paloma La barbasa suculenta Suculento Eres tan suculento Como tu apoyo Suculento Primer super chat en el canal Primer super chat en la familia Cada super chat me merecía Es bienvenida hermano de corazón Para yo poder seguir haciendo contenido Para ti, para tu Con mucho amor y cariño Muchas gracias señor Suculento Tiembleminem Ya llevamos streameando Un año streameando Increíble apoyo Vámonos para los años streameando Casado y con hijos amigo Gracias Bienvenido suculento Bienvenido mi amor Como estamos suculento Aquí mi familia te agradece De corazón en el chat Muchas gracias señor Suculento Suculento Vamos a ver Vamos a ver suculento Como llegar suculentamente A esa estrella Esto es difícil ¿Saben por qué es difícil? Porque estoy improvisado Entonces no sé El patrón donde tirarme Ok El estrés El estrés Se quiere apoderar de mi El estrés Se empieza a apoderar El estrés Se empieza a apoderar de mi El estrés Nos quiere agarrar Los huevos Vamos por esos 600 likes Amigos que si se puede Vamos por esos 600 Que el estrés Se quiera apoderar Aquí de la situación Ya no la puedo cagar No, ya, ya, ya No la puedo cagar No la puedo cagar Que suculento ¿Qué eres, mi amor? Segundo super chat Suculento Eh, vale, que estuvo jodido Todos en el chat Te queremos suculento Saludos a todo mi hermoso Chile desde Perú, hermano Saludos a todo Chile Suculento Dios te bendiga Suculento Muchísimas gracias Suculento Bienvenido a tu familia Segundo super chat Suculento Un suculento 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 Que rico suculento 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 Señor suculento Muchas gracias Señor suculento Me encanta Underwater No Primero vamos a ser la estrella De la torre Sí Primero vamos a ser la estrella De la torre Vamos a ser la estrella De la torre El crack El metal Animal La fiera El salvaje De mierda La cagada Esta de mierda Que viene de la nada La primera vez Que te don Estabas jugando Este juego Que tiempos Aquellos saludos A todas Saludos a todas Son mariconas La roca El metal El acero El sólido Animal Roca Crack La roca El metal El acero El sólido Animal Fresa con leche Mexicana Mil shake De fresa Con leche La roca El metal El acero El sólido Animal Me van a matar De un paro Puto Cardiaco No mames 50 mil Dólares No te lo No te lo puedo creer 50 mil dólares Hermano Roquita Te amo Te amo Te amo Muchísimo Te amo Muchísimo Te quiero Muchísimo Te valoro Muchísimo Eres un grande Mi amor Gracias por ser Modelador De mi grupo Gracias por Quererme Gracias por Ayudarme Gracias por Por tu amor Por tu cariño De onda Gracias por Tu suculento Super chat Fresa con leche Animal de mierda Gracias loco De mierda Loco asqueroso Te amo Te amo Te amo Roca Crack Te amo Fiera Bestia Sólido Animal salvaje Muchísimas gracias Fiera Muchísimas gracias Animal Muchas Muchas gracias Señor Roca Crack Las rocas El metal El acero El sólido Animal de mierda No hermano Muy agradecido Hace Cuatro días Cuando estaba jugando Jala y dos Me metiste otra fresa Ahora de nuevo Otra fresa Hermano Muchísimas gracias Por quitarte el polo Y apoyarme hermano Muchas gracias Luis Garayar Bienvenido Luis Garayar Garayame la bañera Sin parar Papi 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 Gracias Roca Todos en el chat Queremos Roca Crack Gracias Roca Muchas gracias mi amor Muchas gracias mi hermano La Roca El metal El acero El sólido animal Gracias Roca Cambia, cámbiate de foto Cámbiate de foto a tu foto de perfil Con tu medalla en el cuello Por favor Gracias amigo, gracias Gracias Gracias. Listo. Bien, chicos. Roca Crack. Muchas gracias. Roca Metal. Acero. Sólido. Animal. Suculento. Muchísimas gracias. Roca Crack. Cámbiate de foto de perfil Roca Crack. Quieres esa foto de perfil de Facebook con una medalla en el cuello de atletismo. Te amo, Barbón Hermoso. Te amo, Roca. Metal. Sólido. Animal. Por cierto, el internet se va a seguir yendo. Se va a cortar como siete veces. Y de ahí se estabiliza hasta las doce de la noche. ¿Ok? Nosotros continuamos. Así que no desesperen. No desesperen que nosotros continuamos. Bien. Vamos a ordenar todo. Ya está. Seguimos. Tienen que esperar. Tienen que esperar 20 minutos, 15 minutos hasta que regrese. Porque ya es tema del internet. Ok. Voy a utilizar el cañón. Y voy a estar atento a que cuando se va ya tengo que pausar el juego. Ok. Muy bien. Entonces, así descartamos que no es la hora en la cual comience. El internet se va cuando le da la ganda y punto. Ahí está. Claro, el internet se va cuando quiere. Cuando quiere, se va. Depende de los días. Es así, rando. Pero nada más, ya pronto me largo de su compañía. No se preocupen. Ya pronto me voy a esa compañía asquerosa. Bien, bien. Ya le agarré el truco. Ya le agarré el truco. Y ahora no sé cómo llegar a la estrella de más arriba. Hay una estrella bien arriba. No sé por qué hay una madera aquí. Tampoco entiendo por qué hay una madera aquí. Se agarra con un búho. ¿Dónde está el búho, amor? ¿Dónde está el búho? Para agarrar esa estrella. Vicente Ramírez dice, se agarra con un búho, Vicente. Dice, ¿dónde está el búho? ¿Dónde está el búho? Espera, espera, espera. No, no se puede. ¿En un árbol? ¿En qué árbol? O sea, hay muchos árboles, ¿viste? Vamos a buscar al búho. En este no está. Ok. Está en este nivel, dice Gabriel. Pero, ¿en qué árbol, mi amor? Acá. No está. Subiendo los escalones de madera, dice Vicente. Vamos a ver. Muy bien, Vicente. Muy bien, amigo. A ver, vamos a ver. Ah, mira, pero si había un búho, mejor lo hubiera utilizado el búho para agarrar a la otra estrella también. Mejor. Más rápido. Un año para subir esto, ¿eh? Acá. Búho. No. Acá. Aquí. No. Acá. Sí, 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 claro. Tengo que adivinar que está acá el búho. Vicente Ramírez. Todos en el chat queremos Vicente Ramírez. Vicente presente, amigo. Muy bien. Tenemos que adivinar que el búho estaba ahí. Hay que adivinar. Ni siquiera hay un rastro que nos diga, aquí está el búho. No, no, no. Hay que adivinar que está ahí el búho. Hay que adivinar. Muy bien, muy bien. Tocayo López, el futbolista peruano. Bienvenido, Diego López, el futbolista peruano. 690 dólares, futbolista. Increíble apoyo al futbolista Diego López, ¿eh? ¡Aaah! ¡Aaah! Va a aparecer de nuevo, ¿no? ¿Dónde está el búho? Sube, mi hijo de... Ok, está un poco complicado calcular, ¿no? Está un poquito complicado calcular, ¿no? Exacto dónde va a caer. Excelente, vamos, vamos, vamos. Ok. Esta estrella no la puedo hacer hasta agarrar el Metal Mario. Muy bien. Así que vamos bien, vamos bien. No, esa no la puedo hacer hasta agarrar el Metal Mario. Vale. Vamos a ir al cuarto nivel. No sé cuál es el cuarto nivel, pero lo que voy a hacer ahorita es ir a... Hay un... Hay una isla. Ahí, sí, ya tengo 17 estrellas. Hay una isla acá al fondo. No recuerdo qué contiene la isla, vamos a averiguarlo. Ok. Mercury Game, Gabo Speed, Anthony Capit, 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 Capitain, Capitain. Alexander Flores, bienvenido, amigo. Algunos dicen que si coleccionas 720 estrellas y le rezas a los espíritus en este lugar presionándose arriba, algo va a pasar. Ok, interesante. Interesante acotación. Interesante nota. Tengo que tener 120 estrellas, dice. ¿Qué es eso gigante? ¿Qué es la porquería? Ah. Oh, explota. Ok. Mi pregunta es... Yo voy a nadar porque me acuerdo que en el agua había un secreto. Ok. Pero no recuerdo para qué parte del agua. Exactamente. Creo que para el otro costado. Vamos por esos 600 likes antes que el internet siga trolleando. Que igual el día de hoy nos quedamos hasta tarde, no se preocupen. Vamos por esos 600 likes que no les pese el dedito, amigos míos. Vamos con verga. Perdón, vamos con todo, chicos. Perdón. Perdón. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos con todo. Quitémonos la flojera de encima. Vamos a ser meticulosos. Ya sabía que atrás había algo. Recordaba esto. Pero no recuerdo bonus de qué era esto. Mushroom Mountain Town. ¿Este es un bonus solamente de monedas rojas o de qué? Hay un switch rojo, switch azul. Ok. Esto está difícil porque son honguitos como Tall Tall Mountain. Solamente que en vez de abismo hay agua. Y las alturas son bien altas. La altura es bien jodida, eh. ¡Ajá! Acá hay un Koopa. No sé cuántas estrellas hay acá. ¿Alguien sabe cuántas estrellas hay acá, chicos? ¿Me pueden ayudar, por favor, para saber cuántas estrellas hay acá? Hay dos, dice Gabriel. Muy bien. ¿Qué pasó? Ajá. Ok. Me teletransporta. Hay dos estrellas. Ok. La de las monedas rojas y la tortuga, supongo. Ok, ok, ok. ¿Cómo? ¿Cómo llevo ahí? No, creo que va a tener que ser de arriba para abajo. No, acá no hay 100 monedas ni cagando. Ok. Lo bueno es que no es abismo, es agua. Por más que nos caigamos, podemos regresar. Verga, perdón, regresar. Ok, ahí vi. Vamos a subir la montaña. Esto es una especie de tall, tall, mountain pequeño, ¿no? Cinco. Nos faltan dos y la otra ya se donde está. Cuidado. Seis. Recuerden, si se van de internet, chicos, no se vayan del en vivo. Yo regreso apenas regrese el internet. Yo no me voy a ir. Y falta otra moneda roja que debe estar... Esa es la... Claro, esa es la que ya sé donde está. La otra debe estar al final. En lo más alto, supongo. No miras que acá hay una estrella. ¿Estrella? No, mundito de vida. Vamos a agarrar a un mundito de vida. Mierda. Pero el mundito tro... Ok, el mundito trolea como en el Mario original. Que se va para el lugar que nosotros no vamos. Ah, ya, ya. ¿Y dónde está la otra moneda roja? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Me faltan dos. La una ya se donde está. ¡Y la coño! ¿Y la otra? ¡Ay, mira qué bonito! El aire de la Rosa de Guadalupe me dijo dónde estaba la otra. ¡Ja, ja, 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 ja! Ok. La última se encuentra acá arriba. Bien. Entonces vamos a agarrar la estrella de las monedas rojas y procedemos a hacer la carrera de Koopa da Quick, verga. Koopa da Quick, ¿vale? Va, bien. Perdonen, voy a acomodar la cámara un poquito. Tengo que tratar muy bien esta cámara porque tú no sabes el día que va a dejar de funcionar. Así que el día que deja de funcionar solo queda, pues, cambiarla, ¿no? A una mejor. 1920 x 1080 resolución. Igual se me ve bonito, creo. Chicos, una pregunta así bastante curiosa. ¿Se me ve bonito en la cámara? A ver. No, no me troleen, por favor, ¿ya? Que yo soy vanidoso. No, no me troleen, por favor, ¿ya? Yo, es increíble Félix como YouTube quita Los comentarios de todos Como si fueran rateros YouTube les quita todos los comentarios a ustedes Escriben un párrafo pequeño Y YouTube les quita Vamos a ir por Koopa Vamos a ir por Koopa Está acá arriba Sí, está acá arriba A ver Vamos por esos 600 likes Antes que se vaya el internet No, amigos, que se vaya el internet Yo regreso, no se preocupen Regreso en 10 minutos, más o menos A ver Ah, que me quedo como idiota parado Perdón No sé qué tan difícil es la carrera No creo que sea tan difícil Por los bichos y por el viento puede que sea De ahí no creo que por otro Los topos son bien peligrosos Estos son los topos de Mario Bros. 3 Casi, 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 casi No estuvo tan fácil Tan fácil no estuvo Ah, son los topos de Mario World Pero recordemos En Mario Bros. 3 Habían topos en el En el barco volador Ok, una pregunta Chicos, Gabriel Chicos, todos Vicente Todos los que saben del juego Javier Nator Estas tan seguras Que solamente son dos estrellas ¿No? Para dejar ya la tubería ahí O son tres estrellas Wellington de León Saludos, Wellington Solamente ¿Son tres? ¿Dónde está la tercera? Tres ¿La tercera dónde está? Son cuatro No mames No trolees Hola Harden Bihob Kleiner El gato basuré Ay, verdad que en este juego hay réplicas ¿No? Me voy a olvidar Y las réplicas ¿Por qué o cómo salen? Ok, réplica Ok, la réplica Ok, en una casa de honguito Vice Vicente Ah, ok Campos Gabriel dice Falta la réplica de estrella Pero en la nueva versión del juego Las estrellas réplicas Se desbloquean Al final Consiguiendo las 121 estrellas Muy buena información, Gabriel Me encanta que sepas mucho de astronomía Ok Igual quiero ver Pensé que era mismo y era agua ¿Cómo me caí del hongo? Ok, entonces No va a salir No va a salir en la réplica ahorita ¿No? O sí Pensé que era José Itán Rivera Gracias por tu información Ok, es sobre la casita que está al inicio Ok, ok, ok Vamos a ver si lo que dice Gabrielito es verdad O sea, ya no aparecen ahorita O sea, acá Esta casita Ok Ok Vamos a usar un Shaggy Ok, vamos a usar un Shaggy Y si no está nos vamos Ok Aunque no la he visto sinceramente Ahí debe... Ahí no Acá Ok Ok Ok, ahora la pregunta es como ¿Qué Shaggy voy a utilizar? Este es Shaggy seguro No, no Este Shaggy está muy, muy, muy abajo Manuel Fernández Pérez Saludos, mi amor Ok Ok No Gabriel me dice que no hay estrella Hasta las 121 Pero quiero igual ver Por si acaso Ok Ok De arriba dice Ah, este Este Verga Pero este está como que con el viento Ok, ok, ok Está un poco peligroso este Ah Paciencia 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 en la vida Paciencia 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 Upale, upal, upal, upal El aire, el aire, el aire Ok Ok El Shaggy está medio estúpido Mira, está mirando al piso ¿Qué le pasa al imbécil? Voy a matar a esta bomba Un rato ¿Qué le pasa al Shaggy, wey? El Shaggy está estúpido Ok Está menso Un rato ¿Se fugió? ¿Se fugió? ¿Qué le pasó? Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Por qué no viene? ¿Qué le pasa, wey? ¿Qué le pasa, wey? ¿Por qué no viene? Me está trolleando Obvio, es un impostor No quiere hacer, verga Acercarse Ok Ok, solamente quiero saber esto Aquí, aquí es donde aparece la estrella, ¿no chicos? Gabriel, aquí aparece, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí Ok, ok Ok, ok, listo Solamente para saber, ya nos vamos Listo, eso es lo que quería saber Entonces voy a regresar cuando tenga 121 estrellas ahí Bien Ahora, yo no recuerdo Donde merga aparecen las réplicas estelares En absoluto Recuerdo que en el castillo Acá arriba habían cositas Pero no recuerdo cómo subir tampoco Ok, ya tenemos Dos estrellas secretas Tres mundos Vamos a ir Vamos a entrar Bueno, ahorita no puede ser mucho Vamos a entrar a los mundos que tienen 8 estrellas Ok Vamos a entrar a este Ok Son 130 me dicen Acá Tenemos agüita Acá arriba hay algo Parece un Parece el acuario de Mario 64 No sé si el mundo es el cuadro O el hueco de arriba El mundo son los huevos o el ojete Ah no El mundo era arriba Ok Chuka Harbor dice Como Mario Sunshine Climb Climb To the Higgies Foley Les gusta mi ingles ¡Suscríbete al canal! Soy el mejor Todos en el chat, tío, eres el mejor, nada más Simple Ah, ya, 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 ya he entendido ¿Qué? ¿Y no me puedo salir de acá? Ah, no, no, no me puedo salir Estoy como que, estoy en una Ah, aquí estoy enrejado Como un perro, como un malandro Ok, ok Vale Ok, ok A ver, vamos a empezar ahí Eh Ok, no me acuerdo de nada de este mundo O sea, lo recuerdo en teoría poquito Vamos a agarrar todas las monedas de una vez Vamos a agarrar las 100 monedas Que son, es lo que más demora En realidad, en todos los mundos Eh No, creo que no hay abismo Creo que solo hay agua Esta música es de Donkey Kong Country 2 El mundo de hielo, ok Muy buena, muy buen remix Muy buen remix De hecho, esta me da menos sueño que la Que la original ¿Qué me va a dar este? No estoy muy seguro que me da Vamos a agarrar las monedas de acá Lento Tepale No pude agarrarla de arriba Muy bien chicos Vamos por esos 600 likes Si se puede amigos Hoy ya nos quedamos hasta tarde No se preocupen Solamente este Si mi internet se va Me esperan nada más que regrese Si ya está Quítenme ese número diabólico 5555 Por favor Me parece el diablo Ok Voy primero Porque hay una tumba Acá we Primero voy a Este debe ser el creador De Hand on the Freeman Está muerto el hijo de puta Primero vamos a agarrar Las monedas rojas y amarillas Hay una moneda roja aquí en el medio Recién la veo Recién veo esa moneda roja Vale Bien Hay otra moneda roja ahí en la madera Madera de cruz Tenemos aquí una cajita Vamos a bajar Ok Me dieron dos monedas Nada más creo Eso fue estúpido Acá hay otra en el agua En la En el metal del agua Vamos a ver que hay acá Tres monedas El switch azul no sé dónde está Pero por lo visto va a ser obligatorio Ya que no me están dando muchas monedas Veo otra moneda roja en el agua Veo un shaggy acá para matar Y agarrar dos monedas Antes que se caigan al agua La otra moneda ha sido para el otro lado Por lo tanto la voy a tener bien complicada Hasta agarrarla Ok Hay monedas ahí Literalmente Arriba del agua No sé cómo las voy a agarrar Habían conchas aquí en el juego Verga Ok No sabía que habían conchas Ok Labias vaginales Labios Vamos a entrar acá A quién le gusta la gaseosa de naranja A mí me encanta la gaseosa de naranja Animal de mierda Luis Garayar Garayame la bañera sin parar Diego espero que estés bien El juego se ve genial Tienes el romhack O de dónde bajarlo Espero que Robistar no corte la transmisión Si no deja de jugarlo Jajaja Saludos Luis Garayar Garayame la bañera sin parar papi Todos en el chat escriban así Luis Garayar Garayame la bañera sin parar papi El tirador de gaseosas El tirador de incacolas El ritmo de Luis Garayar es increíble hermano Yo sé muy bien que tú no tienes mucho tiempo Estás trabajando Estás con la familia Estás con tareas ahí Pero yo sé que Gracias hermano por entrar de vez en cuando Para poder apoyar Gracias por seguir siendo miembro del canal Luis Garayar Benefactor de mi canal Si hermano Si 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 El rom ahorita te lo paso por messenger Ahorita mismo Muchas gracias por esa rica gaseosa de naranja Mi amor Te voy a pasar un rom actualizado Del año 2020 Luis Garayar Muchísimas gracias Luis Muchísimas gracias hermano Por ese gran apoyo Muchas gracias por esa rica gaseosa de naranja Luis Garayar Luis Garayar Te acabo de pasar el link a tu facebook Muy agradecido Gaseosa de naranja Señor Luis Garayar Dios lo bendiga Muchas gracias por todo Luis Muchísimas gracias señor Muchísimas gracias señor Luis Garayar Luis Garayar El que te la mete sin parar ¡Ahhh! 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 ¡Woo! ¡Woo! Todos en el chat queremos Luis Garayar, muéveme, muéveme la sin parar Muchas gracias, señor Luis Garayar, Dios lo bendiga, amigo Bien, voy a Luis Garayar acá, con sus gaseosas ¡Neki Slayer! Hermano, me apoyaste ante ayer, el día de hoy vienes con fuerza, Neki Slayer 301 Todos en el chat hermosos, gracias Neki Diego, hermoso, te casas conmigo, corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo Claro que sí, eres jovencita o jovencito, mi amor, eres mujer u hombre, mi amor Aquí queremos a todos por igual, te quiero mucho, mi amor Si eres hombre, me caso contigo, si eres mujer, también me caso contigo Gracias a todos en el chat, te queremos Neki Slayer, saludos a todo hermoso México desde Perú, mi amor Gracias, preciosa, preciosa, jovencita, hermosa, muchas gracias, jovencita, mexicana, preciosa Debe ser muy hermosa Cada superchat y membresía, preciosa, princesa Es bienvenida, princesa, para yo poder seguir haciendo contenido para ti, para todos ustedes Con mucho amor y cariño, Tim Bleminen Ya llevamos streamiando, ¿cuánto llevamos streamiando? Llevamos streamiando un año No vamos para los dos años de casa hoy con igual, si no te voy a fraudar Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su membresía Somos 700 miembros, bienvenidos Gracias Neki Slayer Gracias mi amor, muchas gracias princesa, muchas gracias Todos en el chat con mucho cariño, respeto y amor Gracias Neki, para que Neki conozca a la familia, por favor, ¿sí? Muchas, muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias por tu superchat Muchas gracias señorita, muy agradecido Muchas gracias Tú me apoyaste anteayer, hace tres días también Gracias Neki Muchas gracias, muy agradecido Bien, yo voy a seguir con las monedas acá Tenemos una cajita Esto... ¿Esto me da monedas o qué? Claro, es como las cajas, pero ¿me dan monedas? Sí, me dan monedas Les juro que yo no entiendo cómo hacen los creadores para hacer hacks tan bellos como este Vale Muy bien Ahora, hay otra moneda cerca, pero no estoy muy seguro por dónde En el aire Sí, la agarramos en el aire, muy bien Acá hay una bombita para... Tranquilo Bien Perfecto Moneda roja Estas monedas No sé cómo voy a agarrar estas monedas Quizá con una caparazón Para surfear en el agua No estoy muy seguro No les digo que yo pienso siempre Justo iba a decir una caparazón y apareció De la nada, en serio Increíble Deduje el futuro Deduje Deduje el futuro Chicos, deduje el futuro Ok Esta caparazón no solamente nos va a servir para agarrar esas monedas Si no Vamos a usarlo un poco más Ok Acá hay una moneda verga Pero no veo nada La cámara La cámara Arriba Predije que ya iba a haber una caparazón y la hubo Ok El mapa no me gusta mucho No les voy a mentir Pero se fueron para abajo Qué porquerito Ah, por supuesto Una pared invisible Claro Pared invisible Ajá Pared, pared invisible Claro, claro Sí, pared invisible Hay un honguito de vida ahí arriba Todo está escondido en este juego Sí llego Sí llego Sí llego Sí llego Pero tienen que ser Dos Wall kicks ahí Acá Aunque no le da la gana, ¿no? Está perfecto Tenemos diez vidas Muy bien Hay algo acá Tenemos una ventana Acá en el agua tenemos una alga Tenemos cinco monedas rojas Nos faltan tres monedas rojas Todavía no nos faltan monedas Y no sé dónde estarán Sinceramente Siento que me falta explorar un sector en el mapa Pero no sé dónde estará Ajá Ajá Ok Seis Cerrado Cerrado Ok Acá puedo hacer un wall kick Y llego al otro tejado Creo Sí Bien Ah, y pensé que era una moneda roja Y era su puta espalda Creo que no hay switch azul Creo O me parece No sé Parece que las monedas están como que exactas No, pareciera Acá abajo ¿Cómo llego? Ahí abajo Ahí parece que hay una estrella ¿Cómo llego ahí? Debe haber un hueco acá Ah, bueno Se cayó como un idiota Ok, acá hay dos monedas Vamos a agarrarlas Toda moneda cuenta Porque creo que el switch azul no está A menos que el switch azul esté en el sector Que todavía no he revisado Que está arribita Bien Y la otra moneda roja No tengo la más mínima ¿Dónde está? Esta agua está como que bastante profunda Y bastante grande ¿No? Ahora, darse la vuelta por acá Me va a tomar un tiempo de la verga En serio Me va a tomar demasiado tiempo ¿Cómo llego ahí? Por allá Supongo que las otras dos últimas monedas rojas Están ahí arriba Y acabo con las 100 monedas de paso Ok Vamos a ver Tenemos un Bumba Perfecto Ahora Hay que tener cuidado acá, eh Porque Bueno, no es abismo Menos mal Gracias a Dios No es abismo Si fuera abismo Me voy a la puta madre ¡La cámara la cambió! La cámara cambió de la nada ¡Ah, mira! Si había un switch azul ¿Qué juego para más troll, wey? Bueno La cámara cambió de la nada Me dio miedo Vamos a agarrar la estrella Y después de la estrella Vamos a agarrar la última moneda Las dos últimas monedas rojas Que no sé dónde coño están Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Me faltan dos monedas rojas Dos monedas rojas, marico ¿Dónde están? Supongo que tiene que estar acá No le encuentro otra Aquí hay una Ya Y la otra ¿Dónde está? Ahora No sé por qué Aquí hay un switch morado Tampoco Ajá Creo que está aquí Arriba del palo Porque vi una sombra En el grass No 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 La estrella no ¿Dónde está la moneda roja? Ok Ok Acá hay una estrella Listo Ya Ok Acá hay una estrella La moneda roja Que falta Uh, casi me caigo Detrás de la lápida ¿Dónde está eso, mi amor? Ah, no, no Creo que no ¿Qué hace este switch, ah? ¿Qué hace este switch? ¿Qué ha creado este switch? ¿Qué creo esto? No entiendo ¿Qué hizo este switch? ¿Qué hizo este switch? ¿Qué hizo ese switch? No entiendo No entiendo bien lo que hizo ese switch No, ya agarré la de la lápida creo Supongo Porque ya no está Pone cajas en la ventana rota ¿Cuál ventana, mi amor? Upale Qué bonito Llegué ahí Ja, ja Como profesional Que no lo soy Pero me salió de chamba ¿Dónde está la moneda, coño? ¿Dónde está la moneda? Bienvenido Lagarto ¿Cómo estás, lagarto? Precioso Pelotudo Ay, mierda Me están regalando monedas Acá, huevón, lagarto ¿Y dónde está lagarto? Muchas gracias por seguir siendo miembro del canal, señor Muy agradecido, mi amor Muy agradecido, mi amor Ok Ese switch es para ir El switch verde Dice, ok ¿Dónde está la moneda roja? Me falta una moneda roja Debe estar en el agua Quizá en una concha En el agua Debe estar Ah, estaba en el agua Mira En un ancla En un ancla En el agua Mira Oh, por Dios Ya ¿Y dónde apareció la estrella ahora? Que la cámara es muy bonita Y no me ayuda para nada Ok, ya la vi Ya la vi, ya la vi Ya la vi estrella Ya vi la estrella Perfecto Perfecto Entonces Ya agarramos Las 100 estrellas Y las 8 monedas rojas Bien Perfecto Vamos a regresar Y vamos a hacerla Primero vamos a hacer la estrella Para no confundirnos Vamos a hacer la estrella Que está Más arriba Ok Rápidamente De ahí no Estoy seguro Me dicen que la El El Metal Mario Está Si me dijeron que Metal Mario Está este Con ese switch La cámara se mueve Cámara del orto Me quiere trolear Agárrate del palo ¿Qué haces? Mario What the... ¿Qué haces? Mario Dios mío ¿Qué haces? Ah bueno Se volvió imbécil Se volvió retardado Ok La cámara Está hasta el orto No veo Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Y aquí agarramos La estrella La estrella Está arribita Lo que no recuerdo Es dónde están las demás Todas las demás estrellas No sé dónde ver Están En teoría Me faltan Tres estrellas más En este nivel Si en teoría Nos faltan Todavía Tres estrellas más En este nivel Vamos por esos 600 likes Si se puede amigos Swimming to the flooded cage Nada hasta la jaula Que está Ajá Ah Quizá por acá Nada hasta la jaula Inundada Algo así ¿No? Algo así Nada hasta la jaula Inundada Dice Ok Espero que no es un laberinto Es un laberinto Es un laberinto Digo Espero que no sea un laberinto Y es un laberinto La concha de la lora Weón No me digas ¿Qué es esto? ¿Tan rápido? No creo que sea tan fácil esto Claro No puedo subir No puedo llegar ahí Ah, ok, ok Tengo que agarrar la madera Ah, ok, ok Como Tarzán Tengo que pasar como Tarzán Vale, vale, vale No veo No veo No sé dónde estoy Me caí No sé por qué No sé dónde está O sea, me ponen un ángulo terrible Obvio que no sé dónde estoy Gracias cámara De verdad Eres muy buena La cámara Sí, mira, mira La cámara Mira la La cámara La cámara La cámara La cámara Ni siquiera me apunta La cámara O sea ¿Dónde está cámara? La cámara La cámara Muchas gracias cámara Muy agradecido con la cámara Sinceramente Me encanta la cámara Este juego Claro El enemigo no es Bowser El enemigo es Lakitu La cámara Ok El laberinto en el agua Hay un laberinto también Me estás cargando ¿En dónde? Ah, acá Laberinto Dice que hay también Ok, ok Ah, ok Por acá Muy bien Muy bien Esto sí es un laberinto Ok Uh, qué bonito laberinto ¿Eh? Y qué laberinto de mierda Entascado en cemento No hay nada acá Ok Este nivel tiene que Creo que tiene como Doscientas maneras Juego Y de verdad Qué buen laberinto Que no se ve un orto Y no se para dónde Va abajo Abajo Supongo Abajo Ok Ok Por donde están los enemigos Debe estar la estrella Ok Ese laberinto Lo hace un niño Recién nacido Huevo El creador se nota Que no estaba de humor Para hacer laberintos Recién acababa de nacer El careador Miss Haku Señorita Haku Preciosa Argentina bella Todos en el chat Te queremos Miss Haku Señorita Haku Mi amor Gracias por apoyarme Al igual que me apoyaste El día de anteayer Miss Haku Muchas gracias Preciosa Muchas gracias Hermosa Oye Te amamos Yo también Los amo mucho Miss Haku Cada super chat Y cada membresía Es bienvenida Para poder seguir Haciendo contenido Para ti Miss Haku Y para todos ustedes Con mucho amor Gracias hermosa Todos en el chat Gracias señorita Haku Muchas gracias mi amor Muchas gracias por tu super chat El día de anteayer También me apoyaste Con un super chat Muy agradecido chicos Muy agradecido mi amor Muchas gracias Muchas gracias Princesa hermosa Vamos con todo Nos queda Una sola estrella Vamos a ver cuál es Muchas gracias Muchas gracias preciosa Miau miau El ove Y miau 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 Últimamente estás estudiando Creo mi amor Breaking to the building Romper la Ah no ¿Cómo es esta estrella? Creo que tengo que romper La ventana de Tengo que romper Una ventana Pero no recuerdo cuál Y hay un switch también Ok Quizás es la del switch Pero no sé por dónde Creo que por acá Esta ventana parece que está Dañada Una patada sólida Va a ser suficiente Para reventarla Ah claro que coño Perdón Claro que sí ¿Y dónde está la estrella? ¿Y la estrella? Ah mira que payasos La rompo y no me dan la estrella ¿Y la estrella? ¿Y la estrella? ¿Y la estrella? ¿Y la estrella? Ajá 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 Este es el único nivel Este es el único nivel El cuarto nivel hasta ahora Que no ha necesitado Este gorro verde Ni azul Así que por ahora Vamos bien Ah no Verdad Aquí me dijeron que tengo que utilizar el switch Para agarrar el Metal Mario Ok 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 Vamos a agarrar el switch Para agarrar el Metal Mario Señor Link Chico Te quiero decir algo Link Es un gusto Poder haber hablado contigo En Messenger Te quiero muchísimo Gracias por confiar en mí Gracias por ser miembro Gracias por todo tu apoyo Link Bienvenido hermano mexicano del alma Todos en el chat Te queremos Link Gracias Bienvenido de vuelta A la delincuencia Cada super chat Y me decía Es bienvenido señor Link Para yo poder seguir haciendo contenido Para ti Para todo usted Con mucho amor y cariño Link Tiemblemine Muchas gracias por todo tu apoyo Siempre Link Siempre aquí atento cabrón Gracias Link Bro me hiciste regresar A los años 2-0-1 La nostalgia Yo hice este Yo hice este let's play En el año 2013 Señor Link Y aquí seguimos haciendo Let's play Bueno Hacemos una serie improvisada Porque no recuerdo Un choto la verdad Pero estamos llenos Con todo señor Link Provecho Salud con mi vodka Con jugo de naranja Bienvenido a tu familia A los rateros Link Bienvenido de vuelta A la droga Gracias mi amor Muchas gracias Link Link me apoya Todos los días Todos los días Se quita la camiseta Para un apoyo Muchas gracias Link Muy agradecido Igual por tus 6 super chats Cuando jugabas Ese go hermano Espero que te haya gustado Perdón si se me fue el internet Disculpame hermano Se me va Es una porquería de línea Ya me voy a Fiber Optica Pronto lo sabes Vamos a ser la estrella De Metal Mario Vale No recuerdo muy bien Por donde estaba Sinceramente Venja loquendo Un saludo enorme Venja Un gusto Un gusto mi amor Gracias por ver mi serie Mi amor El Switch No se donde crean Las cajas Sinceramente Ok La cámara Quiere trolear acá La cámara Trolea acá Salto Y se mueve Ok Cuidado 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 Que te caes al agua Papito lindo Y ahí nadie te saca Bien Bien Ok Chicos El Switch Que es lo que abre El Switch ¿Dónde está el Switch? Ahí está el Switch Ok Vamos a ver Que es lo que abre El Switch ¿Vale? Porque no tengo La más remota idea ¿Qué abre el Switch? No entiendo ¿Dónde? Pero mira Donde me ponen Las cajas Un poco más Me la sacan Del mapa Trampa ¡Oye! Trampa Yo rompí la ventana Y no registró La patada Trampa 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 No vale No No vale Luis Luis Pachuca No vale Chucamela Machucamela No vale Trampa Trampa Coño Coño No se ve un carajo Salta 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 Uuuu 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 La canción de Smash Bros. de Metal Mario ¡Ah! Gracias por tumbarme Con Metal Mario la arena no hace daño Ok, vamos a agarrar las pilares Vamos por esos 600 likes Que si se puede chicos, que no les pese el dedito Amigos, vamos con todos 600 verga Perdón, 600 likes ¡Ay Dios! Me falta una moneda Ok Me falta una moneda roja y no sé dónde está Quizá en la lava, puede ser Puede que esté en la lava Atrás Sí Ahí está, ahí está, ya la vi, ya la vi Esto me hace recordar al Mario 74 Stream Edition Perfecto Perfecto ¡Epal! ¿Qué haces? Bien, bien, bien Vamos a ver Eso creo que es todo Dayalí Gutiérrez ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi hijita hermosa? Jovencita Dayalí Gutiérrez Bienvenida de vuelta, mi amor A tu familia, la droga, la delincuencia ¿A poco sí, mi hijita? Producción en Lucas Loquendero ¿Cómo estás, corazón? Muchas gracias por tus inca colas Creo que eso es todo en Metal Mario ¿O no? ¿Eso es todo en Metal Mario o no? No estoy seguro Otra moneda Hay otra estrella Kit Fire quiere amor Kit Fire El chico del fuego El chico fuego El chico de la rosa de Guadalupe Que tiene en la gorrita ¿Esa es la única estrella? No estoy seguro Señor Link Muchísimas gracias Link Quitándose la camiseta Mexicano hermoso Te amo hermano Voy a ir a México Con una rica inca cola Para dártela Y para comer unas enchiladas Y unos tacos Link Gracias por apoyarme de corazón Se te agradece hermano Que te vaya muy bien En tu trabajo hermano Te falta la estrella Quieta De arriba en la entrada Arriba Ah, así La réplica Ah ya, no Las réplicas van a salir todavía Cuando tengas 120 estrellas Todavía Todavía Ok Muchas gracias Link Voy a anotar más bien las réplicas Porque si no me voy a olvidar Ok Este es el mundo Link Este es el mundo 4 Las réplicas aparecen después que llega a 120 estrellas Voy a anotar en un papelito Espérenme Ok, réplicas No Las réplicas aparecen después Ahorita no Porque el juego se ha actualizado Entonces La primera réplica aparece En el bonus 1 La segunda réplica Aparece La segunda réplica Aparece aquí En la entrada De Metal Mario ¿No? Ok Listo Ya tengo dos réplicas Perfecto Ya tengo dos réplicas Anotadas Bien Muy bien Vamos a ir al quinto mundo Supongo Hay una en el mundo de afuera De la tubería Afuera del hongo Si La segunda En la gorra de metal Ajá La tercera en la gorra De invisibilidad Me encantan las manitos Que pones Link Sabías que esa manito Así Abraza Sabías que esa manito Que está abierta Son nalgazos A una chica muy bonita Ah mira 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 Me encanta Me encanta este cuadro Es Darth Vader De Star Fox Ok Ay mira Un este El cuadro azul Gloomy Garden Big Bus Tower Ok Mierda Esto es abismo puro Huevón Ay coño Esto es abismo puro Huevón Ok Vamos a perder el miedo Vamos a perder el miedo Vamos a perder el miedo Esto es abismo puro Una moneda Vete a cagar Si no hablo Es porque estoy concentrado No puedo hablar acá No trolees Ven, ven, ven Vení, vení Bien Libros Libros en un jardín A mi cuando me gusta leer Los reviento una Casi me caigo Coño Hay algo acá No, no Ay mierda Que miedo Para poner esas monedas Creador hijo de puta Creador hijo de puta Vale Ay mierda Esto me da miedo Un rato Ok Aquí tenemos monedas Tenemos una tumba ¿Por qué en este juego Ponen a cada rato Tumba Huevo Cementerios Cuidado con esa moneda Ah Oye Y Y sus monedas azules Esta bomba Que hace Abre Abre algo No abre nada Esta porquería ¿Para qué me la pones? Tírame el hongo Esta como que un poco grande El nivel ¿No? Me da miedo Me da miedo Es abismo Te Comprick ¿Ne tiendes a mity? ¡Suscríbete al canal! 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 No me esté trolleando, señor GTA Loco, todos en el chat Queremos GTA Loco El más El Loco Betty Amo tu traje en Among Us, morado Así me gustas morado con ese traje de delincuente El Among Us cuando tenga Fibra óptica, GTA Loco, porque viste Que mi internet está de la chota, está del orto Jalo línea, se va a la mierda El GTA Loco Bienvenido, mi amor Gracias por todo, gracias por Ser moderador de mi Discord también, mi amor Gracias por todo el cariño Por todo el cacarillo Por todo, mi amor Mierda, que me voy a morir acá, huevón Lleven al arcoherrera al GTA Loco Agarra la moneda, carajo Cagada estúpida Pero qué imbécil, qué terrible huevón Mierda, parece que mi boca está comiéndose una chula Puta madre Agárrate, que tienes ¿Qué te pasa estúpido? Uy, mamma mía Está bien estúpido este huevón Está bien imbécil este personaje Está bien imbécil Está bien idiota Y encima se queda dormido Está bien idiota Está estúpido Está bien estúpido el personaje Vamos a ver esos 700 likes Si se puede amigos Yo sé que hay muchas personas que están en su televisor En su camita con la mantita Brigadito Con la frazadita Y con la sabanita Sé que hay muchas personas que están ahí sentaditos Y con la pantalla maximizada Minimiza la pantalla Y te vas a dar cuenta que falta tu like y tu apoyo Dale con tu like Dale con tu suscripción Tu notificación Tu activación de campanita Que somos ya 170 miembros Vamos con todo Delincuente, ratero Que juego de mierda Que juego de mierda Que juego de mierda Que juego de mierda Se resbala por cualquier cojudez este retardado Todos en el chat Queremos Brian Nieto Chayco Yo no quiero hijos Yo quiero nietos En un charco de Brian Es un retrasado mental Es un retrasado mental Eso es lo que es Mario Es un plomero retrasado mental No es un Es un pobre imbécil No tiene donde caerse muerto Todos en el chat Grande Brian Peruano compatriota Brian Nieto Amo a tus nietos hermano Voy a amar a tus nietos En el charco hermano Todos en el chat Te queremos Brian Muchas gracias hermano Muchas gracias por el apoyo diario hermano Muchas gracias Brian Gracias amigo Muchas gracias Está gordo Está gordo Está gordo No sé por qué no se agarró del borde Creo que el borde ni siquiera sirve Entonces cómo voy a subir Si el borde es una porquería Es un dolor de huevos El borde no sirve El borde no sirve En serio No sé qué hacer acá O sea Tengo un libro Ok Estoy bien Ok lo siento Estoy hablando mucho Lo siento Ahora si me caigo Y chau Cebachas Muchísimas gracias Cebachas Por regresar Cebachas El tirador de pilsen Caía un juego de patas Bien helada Cebachas Ok Estoy bien idiota Estoy bien idiota Discúlpenme Estoy bien estúpido Cebachas Estoy idiota Me puedes disculpar Por favor hermano Wey Me estoy cayendo A cada rato En esta Porque Es que Es que A quien se le ocurre Poner un mundo 5 Tanto abismo El creador es un puto A secas Es un hijo de puta A secas Todos en el chat Gracias Cebachas Mierda 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 Que creador Tan puto Muchas gracias Seba Muchas gracias Muy agradecido Señor Me apoya Desde hace 3 semanas Creo que no voy a ir Por ahí Creo que voy a ir Ajá Por acá mejor Claro Va a ser mejor Porque si lo hago Desde el otro lado Es troleo Es troleo Yo voy a ir por ahí Ajá Si ya se lo que voy a hacer Ya se lo que voy a hacer Ya se lo que voy a hacer Voy a darme la vuelta Hasta el comienzo Voy a darme la vuelta Hasta el comienzo Oye Coño Jugar esto sin safe state Es algo nuevo para mí Yo nunca había jugado Un hack de Mario Sin safe state Huevo Acá hay una estrella No hay nada interesante Me voy de acá ¿Qué hay acá? ¿Monedas? Cuidado 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 Upale Papá Ok Cae bonito Muy bien Cuidado Muy bien Muy bien Ya Por acá voy Huevo Por allá No Es muy peligroso Esa parte Es el Ibero Ni cagando Lo guardo Pero como voy a llegar ahí Si ni siquiera puedo Ah si se puede Si se agarra del filo El imbécil ¿Dónde aparecen Las monedas azules? ¿Dónde aparecen? Mierda Me faltó una moneda azul Mierda ¿Pero qué hace una estrella Tan lejos Segunda Isla Pero como llego ahí Huevón ¿Cuál es la lógica De esto? No entiendo ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica? Verga Ahora de nuevo Para abajo Como un retardado Pensé que eran monedas Pensé que pensaba Que eran monedas Me faltan Trece monedas No sé dónde Las voy a encontrar Estoy preocupado Estoy preocupado Estoy preocupado Porque Debería estar En la misión De las monedas rojas Porque Creo que las monedas Están muy exactas En esta mierda O sea Aquí me van a faltar Monedas Huevón Aquí me van a faltar Monedas Mierda Mierda ¿Quién fue el hijo de puta Que me dijo Que juegue esto Sin safe estela ¿Quién fue el hijo? ¿Quién fue el hijo de puta ¿Quién fue el hijo de puta Mierda ¿Quién fue el hijo de puta Mierda Oh 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 Ah ¡Gracias! 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 ¿Qué haces, animal estupe? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa el día de hoy? ¡Mamma mía! ¡Está bien imbécil! ¡Se resbala de la nada! ¡Ah! Muchas gracias Movistar, listo. Si no es el juego es Movistar. Seguimos. No he hecho nada. Yo lo dejé en pausa. Seguimos. Estoy con mala suerte. Este imbécil se resbala de todos lados del puto nivel, wey. Estúpido. Pero ¿por qué hacer esto sin Safe State? ¡Qué nivel de mierda, wey! ¡Qué nivel del orto! Muérete, imbécil de mierda. Agarra la moneda, retardado mental. Eso es lo que sos, un retrasado mental. Agarra la moneda en el aire, wey. Estresante, wey, este es el mundo 5, wey, mundo 5. Dejate de joder la chota, wey, de mierda. Para el mundo 5. Y me ponen abismo. ¡Mierda! Y me ponen abismo. ¡Mierda! ¿Qué te pasa, imbécil? Vamos por esos 700 likes. Esa plataforma, ¿a dónde me lleva? Ah, arriba. Es que, es que, de verdad, cabrón. Es que este mundo debería ser el número 10, no jodas. Plataforma es de 2 centímetros, huevón. Pique, 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 pique. Tienes que agarrarte del filo, recontra, retrasado mental, hijo de la mil puta que te recontra mil parió. Agarrarte del filo, retrasado. ¿Qué haces, imbécil? Me está, no se agarra del filo. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no se agarra del filo voy a morir Esta es la única manera Porque no se quiere agarrar Ya está, es la única manera No, no se puede No se puede, es la única manera Ya está Ya está Ya está, no se agarra el filo y está Onashin, bienvenido Palacio, justicia y gobierno Hijo de puta Agarra la moto Agarra la moto Agarra la moto Agarra la moto Cate Tenia que agarrar esa moneda azul ahi Hay una... me he caído la boca Hay un fantasma arriba creo Hay un fantasma arriba creo Hay un balcón tambien Voy a tratar de subir ahi Si puede llegar ahi, si llega, si llega, si llega, si llega, si llega Si llega, si llega Agarra linea linea Ok, ok, ok Ya se lo que puede hacer aqui este infeliz No te me caigas eh Que imbecil No quiere, no quiere, no quiere, no quiere Ok, no quiere, no quiere Dos monedas y listo Dos Una moneda Una moneda Una moneda y se acaba el sufrimiento Una 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 Ya 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 Puto nivel de la chota Puto nivel de orto Chicos, les voy a decir la verdad que es lo que está pasando O bueno, lo que estaba pasando con este nivel Es que quería subir y no subía No se agarraba el fiel o el mongol Vamos a perder 700 likes chicos, coño No se agarraba del filo El retardado mental Me ha estado Trolleando, no se agarraba el filo Yo no sé cómo voy a llegar a esa torre Pero me voy por acá Ahora sí, ya está Aquí habían monedas Me estás cargando ¿Y cómo regreso de acá? ¿Cómo subo? Ah, ok De esta manera No sabía que podía subir así Ni cagando Y es más, no sé cómo llegar a la jaula Voy a subir a... Acá En el árbol hay algo Creo que esta es la única manera de subir a esta parte No estoy seguro Pero tengo que hacer el... 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 Walk kick acá Sin caerme, claro Ok Creo que un poco más de altura O sea, como que... En las pilares En las pilares, claro Pero triple salto, ¿no? Va a estar jodido, eh Casi Algo así Pero tenemos que pisar esto Si no, no llegamos Casi Algo así Algo así Algo así Algo así Mejor Soy el mejor Muy de bongul Raquítico Vengo Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, chicos Vamos a esos 700 likes Vamos con todo, coño Vamos a atropellar Vamos a atropellar el mundo mundial, coño El túnel secreto Túnel secreto, dice, coño Túnel secreto Agustín Calavera, te amo Túnel secreto ¿Cuál es el túnel secreto, huevón? Chicos, una pregunta ¿Dónde está el túnel secreto? Yo sé que el túnel secreto está acá abajo Pero... En la vida real Pero el del jue... El del mapa Agustín Calavera, te amo Este es el túnel secreto Ya sabía ¿Qué es esto? No veo nada Ok Ok, cuido que me muero acá Ok, ¿y cuál es la estrella acá? A qué bonita música, mira ¿Y cuál mierda es la estrella acá, huevo? Link, no, no, mi amor, escúchame, Link Las réplicas no salen ahorita, mi amor Las réplicas van a salir cuando tenga 120 a 130 estrellas Todavía no ¿Por qué van a salir cuando tenga 120 estrellas? Porque este es un juego actualizado Las réplicas antes sí salían Sí salían antes las réplicas, Link Pero ahora ya no salen Tengo que tener 120 estrellas Sí, la música muy simpática Ahora, no sé si acá hay otra estrella No, no sé No, no hay estrella Entonces Bueno, ahora sí me perturbé Me encanta esta música Puedo tomar un poco de cerveza con esto Ah, creo que hay un switch ahí al fondo Ok, por acá Ok, ya tenemos el switch azul Ah, hay secretos Verga Hay números Hay números Ay, pero yo Ay, pero cómo voy a adivinar dónde están los números Hay números Y cómo voy a adivinar dónde están los números Chicos, cómo vamos a adivinar dónde están los números Vamos a poner esos 700 likes, amigos Que no les pese el dedito Un like ahí al videíto No, me encanta Link, escúchame Me encanta el muñequito Link, me encanta el muñequito Mira, mira No, es que yo soy bien curioso Yo soy bien cariñoso Me encanta el muñequito Mira, mira ¿Qué es esto? Mira, mira, mira No, 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 no Me encanta cuando pones el muñequito Mira, mira, mira Está así Está como que Mira, mira, mira Me encanta el muñequito Está bien curioso el muñequito Mira, mira el muñequito Me encanta el muñequito Vamos a agarrar los números Vamos a agarrar los números Espera Vamos a agarrar los números No, espérate Diego, los números se revelan Con el switch morado Habla bien ¿Dónde está el switch morado, güey? ¿Se desconfiguró el audio? O me parece No, no Ok, switch morado Me dice Ok, ahí está el 3 Ah, ok Ya vi el switch morado Listo, listo, listo Ok, ok, ok No se ve nada A menos que ya haya No funciona ¿Es en serio? Que porquería Ah, la verga ¿Y cómo voy a adivinar Dónde están los números? No sirve Es una porquería ¿Y ahora? ¿Y ahora dónde están los números? Las flechas A ver, a ver, a ver Pero acá no se puede abrir nada No se puede abrir nada Tiene que haber un número acá al fondo ¿Por qué se escucha medio raro? Se escucha raro Ay, aquí tiene que haber un número Sí o sí No, no hay nada Siento Siento Tren Siento interferencia en la música Hay uno en la derecha Entrando en la primera sala El segundo entrando En la segunda sala En la derecha hay otro Luego más adelante hay otro En la mitad de la rampa En la segunda sala Voy a tener que ver un tutorial Voy a volver un tutorial Porque esto me va a tomar mucho tiempo Si no Esto está bujeado Vamos por esos 700 likes Si se puede, chico Está bujeado esto Mario Star Road Vamos a ver Este Vamos a ver Vamos a ver un tutorial Ok Está bujeado esto He agarrado el 1 y el 3 Es muy random el mapa Ojo Hay que acotar que los números están para el otro lado No hay ninguno en las mancuernas Esta porquería No, no, no Es que no funciona El switch está bujeado Porque No tengo el plugin adecuado Claro Es que Para que el switch funcione Hay un plugin Y no, no está activado el plugin El plugin no está activado Por eso el switch no funciona Hay un plugin Que te, que te da visibilidad Del switch Sé que mierda es eso Que se escucha terrible Está ¿Ves? Ahí está Si, no El plugin está terrible El plugin no está Claro El plugin no está sirviendo Creo que hay agarrezos Ahora Los otros no sé dónde están Ajá 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 ¿Qué es eso que se escucha de fondo? Parecen aletas de vampiro ¿Qué es ese sonido? Parece que están Que se está reventando la canchita En el horno Ajá 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 Qué imbécil Qué hijo de puta Señor Cero besarios Pilsen callao verde Jueves de patas Bien heladita peruana compatriota Verga huevón Todos en el chat Queremos cero besarios Vamos a besarte y dejarte cero Es que mi querido Diepi Tienes tanta peluca Que no te deja pensar Activa en Diepi Calvo No tengo pelo No tengo Cero besarios No tengo pelo mi amor No tengo pelo cero Cero muchísimas gracias hermano Por tu pilsen callao peruana Jueves de patas bien helada Cada super chat y membresía cero Besarios es bienvenida para yo poder ser elante Te quedan un contenido para ti Y para tú Usted con mucho amor y cariño Seguido Tiembla Eminem Todos los días interdiario Todos en el chat Te queremos cero Alejandro Román Nureña El sueco italiano de Rusia Oye Diego Cuidado que te tiran en esa parte Oye Diepi Cuidado que te tiran en esa parte Saludos Saludos La secretaria dice Alejandrito Saludos Alejandro Román Nureña Muchísimas gracias mi amor Por siempre apoyarme Muy agradecido Alejandro De verdad Todos los días apoyándome Alejandro Gracias por seguir siendo miembro del canal Gracias apoyarme Cuando lo necesitaba De igual manera Alejandro Cero besarios Muchísimas gracias Por besarme hermano Cero besarios Bésame Bésame Coño Coño Que suerte de perro Pero que suerte de perro Que tengo Pero es que El plumbing no funciona Y me trolea El plumbing El plumbing no funciona Y me trolea Chicos quiero agradecer A los 170 miembros Que somos Creo que somos 169 Falta un miembro Para ser 170 De igual manera Es muy agradecido Porque somos muchísimos miembros Viriles Gracias por sus membresías Sus suscripciones Gracias amigos Gracias amigos Ah ya lo optimé Ok ok Entonces vete 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 Ok ya está activado ¿Qué haces Mario? Yo eres un imbécil Acá no hay nada Y yo está el otro Y el otro Y el otro Falta uno Ya no la voy a cagar eh Que no la voy a cagar Hombre Alejandro Román Cuidado que me votan En esa parte Como idiota Como tarugo Estaba feliz Y casi me votan De ahí Huevón Coño Ok 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 Chicos Muy bien Muy bien 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 Ahora de nuevamente Me sale el túnel secreto Vale Las réplicas Las voy a estar haciendo después Ahorita no Ok Vamos a poner Blue switch Para la réplica Este es el Curve 5 ¿No? No recuerdo Cuando me dan La gorrita Para volar Ok Aquí tiene que haber algo Tengo que seguirlo Creo Ahí hay una estrella A la izquierda No te metas Me dice Link ¿A dónde? ¿Aca? Coño No mames Verga Está saltando ¿Dónde está? Ah ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ay pero lo negro Es arena moveriza Dice Ay que me caigo Que me caigo Que me caigo Que me caigo Charlie La fábrica Es chocolates Mi gatito desnutrido Me caigo Mi amor Ay coño Es que no tengo Un buen ángulo No tengo un ángulo No tengo No tengo un ángulo Bien, bien, bien Da, ¿qué dice? Da, el long tree El, 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 el árbol solitario El árbol solitario ¿Dónde está? ¿Cuál árbol solitario, mamón? ¿Qué árbol solitario? Espérate Lin dice, derechos por la tumba Ok, ok, ok Por la tumba, hay un árbol solitario Úpale ¡Ajá! ¡Ajá! Estas plataformas no aparecieron hasta ahorita O es que estoy ciego O es que el juego está mal hecho Un dedo Porque estoy seguro que salte bien Voy a agarrar vida, ya Porque ya no tengo mucha vida No, no tengo vida Ok, o es que estoy ciego O el juego está terriblemente mal hecho Eso es una locura Eso es una estupidez, cabrón No, no llegó al árbol No llegó a la plataforma No llegó a la plataforma ¡Acádate de la plataforma! ¡Mamma mía! Mega Jeco Oficial Muchísimas gracias señor Mega Jeco Oficial Mexicano De corazón Te adoro Brujería negra Para darle mala suerte A Lec Bon Mega Jeco Oficial Escúchame Recuerda que cuando las paredes rechinan El alma está cohibida Todos en el chat Te queremos Mega Jeco Oficial Recuerda que la pintura Nunca puede estar metida en la ventana Hasta que el relámpago suene En la habitación del tiempo Muchísimas gracias Mega Jeco Oficial Muy agradecido señor Mega Jeco Oficial Gracias hermano Mega Jeco Oficial Muchísimas gracias señor Todos en el chat Te queremos Mega Jeco Muchísimas gracias señor Mega Jeco Oficial Dios lo bendiga Gracias por siempre apoyarme hermano Siempre me apoyas ahí con Cinco Una hinca cola heladita Gracias hermano mexicano de corazón Desde Perú Mega Jeco Muchas gracias igual que Link Mexicano Gracias hermano Gracias hermano Muy agradecido Recuerda que el grass Nunca es grass Hasta que la plataforma Llega a cohibir Pero es que uno tiene que tener mucha paciencia en este juego por lo visto ¿verdad? Ok Vamos a tener mucha paciencia Como ya no estamos quedando sin vidas Vamos a agarrar un poquito de vida Muy bien Ahora vamos a regresar ¡Yah! 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 Mamma mia! Wahoo! Peggle! Yahoo! 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 El creador se ha hueveado, este no es el nivel 5. Este no es el mundo 5 ni cagando. Este no es el mundo 5, no hay forma que sea este el mundo 5. No, no hay forma. No hay forma que sea el mundo 5. Porquería de nivel huevon, puro abismo. Puro abismo, parece el nivel 10 huevon. Haunted right for red coils, ah tengo que subir creo. ¿Cómo puede ser el nivel del mundo 5 esta porquería? Si este es el mundo 5, ¿entonces que se viene? ¿Por qué me dan dos monedas rojas si es la primera? ¿Por qué me dan dos monedas rojas si es la primera? Sube, sube, sube. Sube, sube. Sube, sube. Sube, sube. Sube, sube. Sube, sube. No agarra el papel higiénico. Claro que sí, la brujería me afectó a mí, se me fue la luz. Esa es brujería negra, Mega Gecko Oficial. Es magia negra. Hermano, fuera de bromas, quiero dejar las bromas de lado para decirte que te quiero. Que se te agradece de corazón todo el apoyo que me das a diario, Mega Gecko Oficial. Gracias por poder entrar y apoyarme, Mega Gecko. Un beso y un abrazo para ti, amigo Mega Gecko Oficial. Vamos, chicos, por esos 700 likes que sí se puede, amigos, con la ayuda de todos ustedes, amores míos. Sin su ayuda esto es imposible. Mundo de mierda. ¿Qué? Me esta trolleando esto. Mamma mia. La Gecko. Alejandro Ramán Moreña Quiero decirte Que, que, que Quería aguantarme la risa, Alejandro Pero viste que cuando me dijiste la palabra Carrito, me cagué de la risa Me, me quería aguantar la risa Alejandro, pero cuando, cuando Dijiste la palabra carrito, me vine encima Este no es un carrito, pero todo es una Plataforma, huevón Carrito, que te crees Que este es una montaña rusa, huevón Te amo, Alejandro, muchísimas gracias Señor peruano de corazón, apoyando todos los días Alejandro Ramán Moreña, el sueco de Italia Y de Rusia Muchas gracias, Alejandro Ramán Moreña Bienvenido para hoy, por ser, haciendo contenido para ti Para todo, te con mucho mejor cariño Gracias por todo el apoyo, Alejandro Román Moreña El sueco de Italia Muchas gracias, mi hermano Muy agradecido Muy agradecido El carrito, carrito Cual carrito, huevón Carrito, cualquier cosa Es una plataforma Carrito Cualquier cosa, carrito No Tengo miedo Esto es muy Es por retrasado mental Pero es que casi se me va el carrito Coño Casi Casi Ok, voy a esperar que la plataforma suba Aquí me troleo porque yo no sabía que se iba a ir para arriba Yo creí que se iba por abajo Claro, ahora ¿Qué? Ah, ok, bueno Voy a dejar esa moneda Me está troleando Voy a dejar esa moneda Me vale madres, no me importa De ahí la agarraré Me está troleando Me está troleando El carrito El carrito me está troleando No, no, no El carrito me está troleando El carrito me está troleando Vamos a ponernos en el centro del carrito Y la última La última moneda Falta la última No sé dónde está ¿What? Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Y la última no está Ah, a menos que suba todo Ah Verga No mames Ya la cagué Porque me falta la Ah, entonces ya la cagué Ya la cagué Porque me falta la del Claro Y seguro la estrella aparece acá Ah, no, 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 no Está bien No la cagué Todavía tengo esperanzas Ok, todavía tengo esperanza Todavía tengo esperanza Todavía hay esperanzas Todavía hay esperanzas Todavía hay esperanzas Hijo de Reboto en mi cabeza Todos en el chat Te queremos Mega Gecko Oficial Increíble apoyo Tercer Super Chat El señor Mega Gecko Oficial Se lagueo El directo Diego se escucha fatal Debería Cualquier cosa Mega Gecko Oficial Te quiero decir Que el rumbo del mundo Tiene mucho que ver Con el pantallazo Que te puedes meter Cuando trapeas la pared Y después llega el Con un plumón Y te tira el papel Cuando te manda la carta Tu ex Te queremos Mega Gecko Muchas gracias Por tu cariño Por estar aquí con nosotros Te adoramos Mega Gecko Oficial Muchas gracias Mega Gecko Oficial Muchas gracias Liz Michel Prim Changuitos y monitos Liz Michel Prim Gracias por apoyarme Amigo mío Gracias Gracias Animal Te amo Gracias Loquito Gracias Te amo Te amo Muchas gracias Muchas gracias Por su super chat Su super chat Me ayudan mucho Amigos Gracias Muy agradecido Ok Ahora vamos a regresar Y esto tiene que ser Con mucho cuidado Porque me voy a la verga Mamma mía Yo Hinteradi Lo agarco No chao Lo peto Lo peto No chao No chao Y lo peto No chao scripts No chao ¡Gracias! ¡Gracias! mega gecko oficial cuánto cuánto mega gecko de un año un año y no te voy a fragar todos en el chat te queremos mega gecko oficial increíble y obvio claro que sí profesionalismo obvio claro que sí mega gecko oficial claro que sí vamos por esos 700 like mi hermosa gente bella verga vamos por esos 700 la chico los quiero chavos mierda pero quién fue la mierda que me mandó a jugar esto sin 6 besteta quién fue el desgraciado que me mandó a hacer esto sin 6 besteta no tienen nada que hacer en la vida juan juegos 16 bienvenido mi hermano querido y gracias por seguir siendo miembro del canal mi bello hermano le recuerdo que regresaste cuando estaba en el avión de vice city gracias por regresar de nuevo tu familia juan juegos espero que te estés recuperando amigo todos en el chat de que ver perdón de que te queremos juan juegos casi de una una malcriades de que verga te queremos juan juegos 16 soledad méndez bienvenida jovencita hay coño coño oh por dios me alegra mucho juan juegos me alegra mucho hermano voltri 15 jorge bruce bienvenido brugli brugli versión 2.0 gamer de nintendo saludos hermano santo santo santos santos dicen los querubines jajaja cualquier mierda ok gracias por la suscripción verga perdón coño de tu madre casi verga hay mierda no pienso perder acá hay un libro hay satanás me quiere atacar coño de su madre huevo recuerden que todos los que están suscritos al canal activar la campanita la campanita es la única que te notifica porque youtube no te notifica se suscriben y activan la campanita vamos por esos 700 likes mis hermosos chicos bellos que se puede coño de su madre mega geco oficial inca cola helada huevo super chat para ver cuánto delay tiene la secret mega geco oficial usted quiere un baile porque me ha tirado 5 super chat en menos de 10 minutos es un récord de inca cola helada mexicana muchas gracias hermano sale su baile si si se ¡Suscríbete! 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 Está bien, me lo regala prácticamente el switch ahí arriba El bloque mejor dicho Nos dan el bloque Agarramos la gorrita Y nos metemos, ya está, listo Ok, una estrella regalada, literal, ok Es el primer nivel así que Sí, es una estrella regalada, ok Ok, esa es la única estrella, creo que faltaba El nivel 1, del mundo 1 Estoy casi seguro Bien Ahora vamos a ir al jarrón Que vendría a ser la estrella número Este, faltan dos estrellas acá Una con el bloque azul en el agua Y otra con el bloque verde para saltar Vamos a ir a las del bloque verde No recuerdo bien dónde estaban Ah, creo que por la derecha arriba ¡Megajeco oficial! La base de datos de virus ha sido actualizada La base de datos de virus ha sido actualizada Gracias, ya sé que está actualizada Bueno, chicos, como les decía Vamos a ir ahora a subir al segundo nivel Tenemos unos bloques que... La base de datos de virus ha sido actualizada Ya sé que está actualizada Ya me lo dijiste una vez Como les decía Vamos a ir a unos... La base de datos de virus ha sido actualizada La base de datos de virus ha sido... La base de datos de virus ha sido... La base de datos de virus ha sido actualizada ¡Gana, hija de puta! Exactamente, señor Megajeco oficial La base de datos de virus ha sido actualizada Gracias a su apoyo, hermano Séptimo superchat mexicano Ya ha llegado una gaseosa de naranja mexicana Gran apoyo, hermano Gran apoyo Te quiero mucho Todos en el chat Gracias, Megajeco oficial Gracias, gracias Gracias por quitarte la camiseta de esta manera Loco, estás hermano Que diga estás loco, hermano Te quiero mucho, Megajeco Gracias, mi amor ¿Puedes llamar al SSST? Por favor, creo que es tu hermano perdido No sé dónde está el SSST Está chambeando Está chambeando ¡Oh! ¡Ay! Casi me caigo Ok Recuerdo que era por acá Vamos Recuerdo poco que era por acá Casi, 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 casi Esto de desbloquear Los bloques Me hace recordar a Mario World Mierda Pero no hay nada de tamaño acá, huevo Uh, vale Vale, 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 vale Che, vale, cabrón ¡Eh, vale, vale, cabrón! ¡La concha que te...! Mamma mía ¡Ah, su puta madre! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh! ¡La concha que te...! ¡Su puta madre! Ok Por estar desconcentrado Verga Vamos, vamos, vamos El día de hoy hay que ser mínimo, mínimo El día de hoy mínimo 70 estrellas Mínimo ¡Oh, oh, oh! No veo Con internet mal y todo mínimo 70, huevo Carajo, ese Saiga y me va a trollear ¡Ese Saiga y me va! ¿Se dan cuenta que yo siempre tengo la razón? ¡La cego! ¡Ay, Dios mío! No puedo creerlo ¡Muy, mi cagada! Creo que es otro Saiga Voy a matarlo Voy a matarlo antes que me trollee Está ahí Ok, lo voy a matar ¡Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep Muy bien, reconexión exitosa Seguimos Bien, yo sigo acá nomás Tengo una vida Estaba en mi cama Yo siempre cuando se ve el internet Espero en mi cama que regrese Así de simple Ok La base La base de datos Megahek La base de datos de virus No había sido Actualizada Definitivamente no había sido actualizada No, no, no Se me metió un virus al choto Espera Coño Úpale Estuvo cerca Que el chaiga y no me siga Por favor Esperen ¿Por qué esto está tan abajo? What the fuck Ahí está Uh Vale Estoy saltando en el mismo ángulo ¿Por qué mierda se va más adelante Este puto imbécil? Es que no entiendo Huevón Estoy saltando en el mismo vértice Estoy saltando en el mismo punto ¿Por qué se va? Pero es que tú eres un pobre imbécil No mames Me está trolleando Puto juego de mierda Ah Vete a cagar Cagada de juego De mierda ¿Qué es esta porquería? ¿Por qué me ponen adornos De un muerto? Muere Cagada Es que eso es Es esto eso estúpido What the fuck Es una estrella súper fácil Donde el imbécil se mueve como gelatina Y no se queda quieto Se mueve como gelatina El pobre idiota No se queda puto quieto El puto imbécil Míralo ¿Ves? Míralo 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 Parece un payaso de circo Es un payaso de circo El idiota este Es un imbécil No se que hace cabrón No comprendo Te lo juro ¿Qué? Ok, no voy a decir nada Y listo No voy a hablar Hasta que le dé la gana de llegar Ya está Ya estuvo Ya estuvo Está Está jodiendome Está jodiendome Estoy pisando la plataforma Y no llega Y no llega ¿Qué mierda? ¡Qué mierda, huevón! No, es que una porquería Señor Megajeco oficial ¿Mario RPG Revolutions Es un Mario RPG Kaizo? ¿O qué, mi amor? Cuéntame Todos en el chat Megajeco oficial Quitándote la camiseta Para tu superchat número 8 Mexicano Llegando ya a una rica Gaseosa de naranja Megajeco oficial Voy a morir si esto sigue El amor es bendito mal Claro que sí Vas a morir si esto sigue Porque el amor es bendito mal Vamos con todo Megajeco oficial Vamos con todo Coño de tu madre Muchísimas gracias Por tu octavo superchat Todos en el chat Grande Megajeco Cada superchat Y me merecía Es bienvenida Para yo poder ser Haciendo contenido Para ti Para tú Con mucho amor y cariño Tien Blaine Viene Megajeco oficial Muchísimas gracias Mi amor Muchísimas gracias Megajeco oficial Voy a anotar El Super Mario RPG ¿Qué me dices? Mario RPG ¿Qué me dices? Revolution Lo voy a anotar Megajeco oficial ¿Qué opinas de esta estrella? Me está trolleando Estoy saltando la plataforma Se para cayendo Como un retardado mental No me hace caso El personaje No me está haciendo caso El personaje No está llegando No sé qué le sucede Al personaje Esa es culpa Al personaje No mía No sé qué le sucede Está hecho un imbécil En serio En serio No sé qué le sucede Al personaje También Terrible Mongolo No sé No sé ¡Mamma mia! ¡Este juego es una mierda que está mal hecha, huevón! ¡Megajeco Oficial! ¡Increíble apoyo! Noveno Superchaya Llega una rica gaseosa naranja animal ¡Te amo hermano! ¿Qué quieres saber eso? ¡Saludos! ¡Saludos! ¡No! A mí me encantas mi amor Todos en el chat Te queremos Megajeco Oficial Pecho de gato es nutrido acá Como un gorila ¡Megajeco Oficial! Muchas gracias hermano Te has quitado el día de hoy la camiseta Para poder apoyar con tu capa de héroe Que diga héroe con capa Gracias por tu capa de héroe Megajeco Oficial Lindo Mexicano Bello Muchas gracias Megajeco Oficial Muy agradecido Aquí te habla Diepi el delincuente Con el troncho negro Muy agradecido Megajeco Oficial Gracias a todos los 169 miembros Actualmente en el canal Solamente falta un miembro Perfecto Continuamos Excelente Seguimos Seguimos intentando La misma estupidez Literalmente La misma estupidez Llegar a esa puta Plataforma del carajo Un ratito Estamos acá Tenemos una vía nuevamente No podemos llegar a esa plataforma No, no podemos Se hace Se hace imposible Se hace Se hace imposible Llegar a esa plataforma Ok, voy a tener que Concentrarme más de lo normal Agárrate del árbol A la mierda Este personaje está bien imbécil Huevón Este personaje está bien idiota Ni siquiera se agarró del árbol Está bien idiota Huevón No, me está trolleando Me está trolleando Ya empezó Ya 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 está Ya está Huey No, me está trolleando Me está trolleando Ya me está trolleando Ya Sí, me está trolleando Me está trolleando Me está trolleando Así de simple Me está trolleando Punto Ya está Listo Listo Me está trolleando Qué divertido Ja, 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 ja Que divertido Vamos por estos 800 likes chicos, me está trolleando el juego El juego me está trolleando Definitivamente me está trolleando señor A ver Vamos a intentar así Muy bien, a ver así Muy bien, a ver así Muy bien Después de un año que puedes llegar Para agarrar una puta estrella La cual tenías que agarrar hace simplemente 20 minutos Pero que pelotudo En serio que pelotudo Ok, ahora me falta el del agua Vamos con todo No me van a escuchar mucho Porque voy a estar concentrado Creo que el agua está acá arriba No estoy muy seguro Creo Lo malo es que si muero tengo que empezar Desde el jardín ese Y no quisiera Oye Mario Escúchame Te quería decir que Me olvidé Para dónde es esto Ah, para acá Ok, ok Creí que era un laberinto Creí que era un laberinto Mario estoy muy agradecido contigo Por haber sido miembro del canal Por tu apoyo Por tu amistad Por mandarme Fotos Calato En el messenger Y por mandarme Muchas músicas Te quiero muchísimo Amigo Muy agradecido Señor Mario Oye Mario Tiembla Eminem Luigi Subcero ¿Dónde está Luigi Mario? 38 estrellas Nos falta Una estrella Del tercer mundo Ok Vamos a ir al tercer mundo A ser La última Bueno, la última estrella Del tercer mundo Claro ¿Dónde está Luigi Subcero Juanjuego? ¿Se fue? Se fue a la verga Bien Underwater Metal No sé qué cosa Metal Trash Eh Ah, ya me acordé Ya me acordé Eh Metal Mario en el agua Apretamos el Switch Y listo ¿Qué es lo que hace La Compórtate amigo Compórtate Compórtate En serio Compórtate Ah, bueno Es un payaso Este personaje Ahora entiendo Por qué Mario se Yo no sé Si han visto Speedrunner Se quejan de Mario El juego Cuando quiere trolearte Te trolea terrible Curiosamente Curiosamente creo que esta plataforma Podemos llegar con el cañón No estoy recontra seguro Pero creo que sí Bien Bien 39 estrellas Eh ¿Cómo llego arriba Al techo del castillo Para agarrar la estrella Del techo del castillo? No estoy seguro No, no estoy seguro El conejo Está ahí metido No recuerdo Cómo llegar al techo Del castillo Sinceramente No sé si era con ¿Por qué? ¿Walkix? No, no se puede Campos Gabriel ¿Puedes llegar por un portón Se me abierto Usando el árbol? Me dice Sí mi amor A ver, vamos a ver Vamos a ver Gabrielito Casi Gabrielito Casi, casi Casi Gabrielito ¿A quién le gusta La verde? Pilsen Capitán Vamos por esos 700 seguidores Hermano Pilsen callado juega de patas Chicos Escúchenme Ayuden al capitán Ya va a llegar a 700 Ayúdenlo No, 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 no Claro que sí No, escúchame Te voy a ayudar a llegar a 700 Vamos, vamos chicos Chicos, chicos Ustedes saben Ustedes saben que crecer es difícil Cuando empiezan Las personas Como Capitán Gamer Como todos Empiezan desde cero Es difícil crecer Suscríbanse al canal De Capitán Gamer Háganlo por mí Háganlo por mí Ese canal Ese canal Vayan Suscríbanse Y lléguenlo Ayúdenlo a 700 Seguidores Pronto Capitán Gamer En cine 700 Seguidores Por esa Pilsen callado Mexicana Bien helada Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Capitán Gamer Vamos con todo Capitán Gamer Suscríbanse al canal El Capitán Es difícil empezar Vamos por esos 700 Seguidores Capitán Gamer Vamos con todo Chicos Vamos al canal El Capitán Gamer Que también va a hacer Streaming en un ratito Vamos con todo Capitán Muchísimas gracias Por tu apoyo Vayan al canal El Capitán Suscríbanse Suscríbanse Al canal El Capitán Ahí está su link Vayan Suscríbanse Cabrones Le falta solamente 30 personas hermosas Para que se suscriban Yo sé que ustedes Pueden hacerlo Vamos Capitán Con todo Y avísame Si llegas Vamos con todo Capitán Me ayuda un montón Todos los días Me ayuda Capitán Gamer Es increíble Me ayudas con Literalmente me vas con Inca-Cola Gaseosa Naranja Literalmente diario Muchas gracias Vamos a ver Gabrielito Si podemos llegar Gabriel se las sabe Todas Gabriel Gabriel Campos Es mi nuevo Sensei Quiero que Todos en el chat Escriban Gabrielito Eres nuestro Nuevo Sensei Ok Ok Ahora No recuerdo Donde está La estrella Ajá Aquí Aquí hay un cañón Ah Arriba Ok Diego Estrada Viva México Dieguito Estrada Bullsquid ¿Cómo estás Bullsquid? Odio tu Tu perso Verga Tu personaje En Halay Bien Bien Ya llegamos a 40 estrellas Pero eso no es nada El día de hoy Tenemos que hacer mínimo 60 Mínimo Creo que esa es la única estrella Gabrielito hay otra Para no tener que bajar de nuevo Hay otra O esa es la única Gabriel Link Sigues ahí Envoltura de lado Te adoro Envoltura de lado GTA 3 Cuando tengas Fiber óptica Mi amor Porque es una serie nueva Link Hay otra Me dice Link ¿Dónde mi amor? Ahí sigues Link Estás escondidito No te escondas Link Que te voy a dar bien duro Mi amor ¿Dónde está Link? ¿Dónde está? Daniel de la Torre La Torre de amor De Daniel Bienvenido a la droga Daniel Bienvenido a la delincuencia Ok Falta la jaula del conejo Gracias Link Muchas gracias Gabrielito Todos en el chat Bienvenido Daniel De la Torre de amor Bienvenido a tu droga A tu delincuencia A la mafia Huevón Daniel de la Torre Daniel Gracias por tu membresía Tu renovación de membresía Pronto acercándose a Diepi El Calvo Cinco meses Si no me equivoco Tienes nuevos iconos Daniel de la Torre Gracias por sus membresías Me ha ayudado en un montón Amigos ¿Qué iconos tienes Daniel de la Torre? Tienes Loco Diepi Diepi en el bar Diepi borracho Pero menos Diepi gafas 1 Gafas 2 Gafas 3 Diepi el delincuente Con el troncho Versión blanca Versión negra Versión con rabia Tienes al negro WMV Diepi pelcebu Diepi calvo Diepi amarillo Diepi jeje Diepi con rabia Diepi calvo Diepi brócoli Diepi mujer Daniel de la Torre Disfruta de tus iconos Jovencito Daniel de la Torre Y utilízalos Sabiamente Cabrón Daniel de la Torre Te amo hermano Tiembla Eminem Daniel de la Torre La Torre de amor Daniel Capitán Gamer Superchan número Ya perdí la cuenta Capitán Gamer Creo que 5 hermano Llegando una rica Gaseosa de naranja Capitán Gamer Y Daniel de la Torre Heineken verde Mierda La silla se me va Todos en el chat Te queremos Capitán Daniel Campos Viva México Carbones Bola de confeti cañón Viva México Claro que sí Bola de Bola de Bola de confeti cañón Bola de confeti cañón Viva México Claro que sí Claro que sí Claro que sí Viva México Bola de confeti Gracias Capitán Daniel de la Torre Todos en el chat Te queremos Capitán Daniel de la Torre Vamos a hacer una fusión Cabrones Vamos con todo amigos Muchas gracias por el apoyo Se les quiere un montón Bien Falta el conejo Nada más Agarramos esto Y nos vamos Ah pero esto está lejos ¿Dónde está la entrada? Ah era creo que por el otro lado No voy a llegar eh No voy a llegar Se me hace muy lejos Porque Ay pero se choca con todo Si puedo llegar Si puedo llegar Pero sin chocarme Como retardado mental Si puedo llegar Si es que no me chocara Como retardado mental ¿Ok? Danielito Danielito ¿Estás ahí en el chat? ¿O se ha renovado su membresía De la nada? No sé si su reno O sea Danielito de la Torre ¿Estás ahí amigo? ¿O se le ha renovado la membresía Sin estar ahí? ¡Suscríbete al canal! Muy bien Muy bien Coño de su madre Máximo Vamos ZetaFive Bebito Cosita rica Conejita bella Se viene Dark Souls Se viene Halo Se viene Resident Evil 2 Remake Se viene Max Payne Se viene todo GTA 3 Todo Cuando tenga fibra óptica Se viene CSGO Online Se viene Gamers Club Se viene CS1.6 Todo Gamoncas Cuando tenga fibra óptica Se viene Fall Gaze Un día Cuando tenga fibra óptica Ok listo Ya tenemos 6 estrellas secretas Tenemos 41 estrellas Creo que ya está Vamos a entrar a este nivel Que vendría a ser el mundo 6 Creo Ahora Esto es tóxico Como tu ex relación Ok Hay que tener cuidado Ah Este es de Bowser Creo Bowser's Slippery Swamp Ok Ahora Yo no sé si acá Hay monedas rojas Es curioso Porque tengo 0 vidas Que divertido Que linda música Donkey Kong Country Donkey Kong Country 2 creo Si Los niveles de bosque Justamente de algas Chicos ¿Cuántas estrellas hay acá? ¿O solo hay una llave? No entiendo Porque no veo monedas rojas ¿Cuántas estrellas hay acá mi amor? Me pasé una estrella No te preocupes Link La agarro después mi amor ¿Cuántas hay? ¿Hay una nada más o dos? ¿Cuántas estrellas hay? ¿Qué hago acá? No entendí Tengo que ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Subir? No entendí ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Ah, ok Ok, ok, ok Está peligroso esto Yo pensaba que el enemigo era Hay aire Yo pensaba que el enemigo era Bowser Pero no No entendí No entendí No entendí ¡No entendí! No sé dónde está la otra estrella No sé cuántas son Es una llave y una estrella, creo Pero no sé dónde está la otra estrella Ya estaba hecho todo bien y me sale el aire Del arroz en Guadalupe y me tira No manches Mamma mia ¡Gracias! ¡Gracias! No vi la estrella Casi La posición de los magnetismos, esos son terribles No llegué a ver la estrella Link, de verdad Pero voy a entrar de nuevo, obviamente Lo que me revienta es que creo que si pierdo Tengo que hacer todo de nuevo, ¿no? Es terrible, güey ¿A quién le gusta la incacol helada? Daniel de la Torre A mí me encanta la incacol helada ¡20.000 dólares! Ay viejo, pero yo quiero que juegues ya ahora Juegos de terror raros Increíble Voy a jugar juegos de terror En Halloween Si es que mi fibra sigue bien, mi amor Que diga cuando me pongan fibra Increíble incacol helada del señor Daniel de la Torre Muchas gracias, precioso Muchas gracias, Daniel de la Torre Dios lo bendiga ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ya le di, acá creo, hay que tener cuidado, falta una más, voy, ahí voy señor, creo que acá, creo que acá, señor Falton el faltoso Dede, Falton te adoro, por fin SMSR Diego con pita pan árabe, te adoro, Falton, el faltoso, todos en el chat, queremos Falton, compatriota Falton, siempre apoyando hermano, un gusto haber jugado contigo a Moncas, con mi feed de óptica, vamos a seguir, todos en el chat, queremos Falton, cada super chat y membresía es bienvenida para yo poder seguir haciendo contenido para ti, para tu tejo mucho amor y cariño, Falton, muchas gracias, muchas gracias por tu apoyo, Falton, por tus verdes, por tus sin cacolas, todos en el chat, grande, Falton, muchísimas gracias, Falton, gracias señor, Falton bebé, Falton bebé, gracias mi amor, ah no, ya hicimos esta entonces, what, ah, creo que, uff, hay una montaña bien grande ahí, creo, al fondo, ay, pero esto es un laberinto, oye, esto es un puto laberinto, este juego es trollerísimo, este juego es una trolleada terrible, casi me caigo, huevón, a la verga, a la verga, esto está complicado, oh, oh, ese fuego es más teledirigido que mi ex, ok, esto me está trolleando muchísimo, no, el juego me está trolleando terrible, oh, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto sin Safe State está difícil Es un reto simpático Creo que es por estos troncos Creo que la estrella es por estos troncos, Link ¿Saben qué es lo que me da cólera? Sinceramente, de una, voy a ser sincero Lo que me da cólera es que este cabeza de chorlito Este pobre imbécil Está parado en la madera Y cuando se cae Se debería agarrar Del filo de la madera Pero no, el retardado mental El muy inteligente Se cae De una, al tiro Como caca seca de perro Ok Esa es mi queja ¡Nada más! ¿Por qué mierda se cae como retardado? ¿Por qué no se agarra del filo? Del borde Quizás se me está cortando Quizás eres tú por Movistar La verdad La línea está bien cagada en todo Lima Más bien yo no entiendo Cómo hay gente que puede streamear Sin que le pase nada Así que Más Bien Muy bien De ahí creo que esas serían las únicas links Y de ahí falta la réplica ¿No? Vale Bien, bien, bien Ok Vale Tenemos 42 estrellas Estamos bien creo Ahora vamos a abrir la puerta Y vamos a ir al segundo sector ¿Ok? Bien Bien listo Link Muy bien Muchas gracias Link Todos en el chat te queremos Link Muchas gracias por tu membresía Por tus super chats Por tu información Eres como el informante Ok Llegamos dentro del castillo Que bonito Ok Tenemos varios mundos acá Que bonita canción Que linda canción En serio ¿Me puedo meter acá? Si me puedo meter Es un mundo de agua Mundo 8 A big bug problem Un problema de terror Eh Ok Es un desastre Un gusano gigante Está en el árbol Y no me deja descansar Ok Vamos a concentrarnos ¿Ok? Vamos a concentrarnos No me van a escuchar Tengo que avanzar rápido Vamos a ir por las 100 monedas Aquí no hay abismo Así que vamos a aprovechar Que no hay abismo No voy a leer el chat No voy a leer el chat ahorita Pueden dejar su like chicos Me ayuda mucho Para llegar a 800 likes Vamos con todo No voy a leer el chat Para concentrarme ¿Ok? Cuando ahí te ayude Ahí voy Hay una moneda Yoshi Ahí Lo bueno del mundo Es que no hay abismo Las monedas Yoshi ¿Para qué o qué, güey? ¿Y las monedas rojas ¿Dónde están? Que no veo ninguna Upale Buena cantidad de monedas Oh, ok Están escondidas las monedas rojas Están bien escondidas Quizá hay monedas rojas Aquí dentro De 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 la forestación ¿Este árbol me puedo trepar? Sí me puedo trepar Estos árboles me dan risa Están hechos de cartón Completamente Tecnoport Triple Y parecen los árboles De GoldenEye Esos que no tienen Ni 3D huevo Bueno, aquí no hay moneda Roja No te creo que no haya Ninguna moneda roja Acá metida Qué raro Siempre hay moneda roja Metida Mierda ¿Cómo me sigue Te le he dirigido eso? Esta bomba Queda hasta acá Ok Debería leer Pero por ahora No lo voy a hacer Ok Aquí empecé ¿Qué hace este switch? ¿Qué coño hace este switch Chicos? ¿Ok? ¿Qué hace este switch? ¿Qué hace switch? ¿Había una moneda roja Y desapareció ¿Las monedas de Yoshi Me dan monedas? Ok ¿Qué coño? Ok Dos monedas rojas Te vi una estrella En el agua Ok Quizás la moneda de Yoshi Me da monedas Un rato Pero no me da nada De la moneda de Yoshi El switch es para una estrella Me dicen Ah ¿Pero qué estrella? ¿Una estrella? ¿Cuál? Vi una moneda roja Encima del árbol Acá hay monedas Recién las ve ¿Por qué se cae del tronco? ¿Está retardado? Las monedas de Yoshi Me han dado solamente Dos moneditas chiquitas Ok No quiere agarrar La moneda roja Del árbol La agarró Ok El mundo es como medio raro Porque lo veo bien chiquito Y no veo mayor De verdad no veo mayor cosas A ver Vamos a entrar por acá Tengo solo 38 monedas No tengo nada Había un wiggler gigante rojo Al fondo creo Pero no lo llegué a captar bien No sé por dónde estaba Me marea el mundo Ya Creo que el wiggler está Allá arriba Ya listo Vamos allá Ok Acá hay un bumbad Puede haber una moneda roja Quizá A este wiggler Lo puedo pisar ¿Me da una estrella? Ok Está rojo Y muy grande Parece mi chala Huevón ¿Ya murió? Ah ya No, no, no No voy a agarrar la estrella No, no voy a agarrar esa estrella Primero No, no, no Vamos a las monedas rojas Y las 100 No agarra la estrella No agarra Está bien roja Como mi pija Ok Acá hay otra moneda roja Ok Me faltan cuatro monedas rojas Ya agarré una moneda roja Abajo del tronco del árbol A menos que haya otra Acá metida Porque la de aquí ya la agarré La de acá ya la agarré Acá quizá hay una Vamos a ver No, acá hay monedas Pero no hay monedas rojas Creo que hay un hueco Para meterse Ah no Acá también hay Quinta Creo que este nivel Tiene las monedas a la justa Me parece Porque tengo 60 monedas Y poquito Es poquito Es decir Para el tiempo que voy avanzando El nivel es poquito Y el switch azul No sé dónde estará ¿Cómo voy a llegar ahí arriba? ¿Se puede saber? What the fuck ¿Por qué se fue la música del juego? Hay una moneda abajo Se fue la música Ni idea Mal hecho El juego está mal hecho Cuando yo digo que el juego está mal hecho Usted no me hace caso Usted no es mi culpa ¿Cómo llego ahí? Tengo que subir el nivel del agua Creo ¿Es en serio que dedito La primera estrella? Entonces ya va A la liberga Como huevón Perdiendo el tiempo Entonces he perdido todo mi tiempo Agarrando monedas Y monedas rojas Listo Perfecto Se fue el tiempo Se me fue el tiempo Porque No sabía que tenía que hacer todo No manches No manches Vamos por esos 800 likes Mi vidas hermosas Que si se puede Cabrones Vamos a jugar rápido Cabrones Porque si no Vamos a jugar concentrado Rápido Las monedas están a la justa Pibuken Bienvenido Aeroplano hermoso No sé dónde está el Z25 No sé nada del flis de 9A Está recontraperdido Las monedas Yoshi me dieron Dos moneditas Nada más Dos Tres Ojalá ahora sí Pueda subir el árbol Shining down From the tree Tops What the fuck ¿Cómo se supone Que voy a agarrar Esa moneda Yoshi What the fuck Ni calando Llego ahí José Ramos Dame tu ramo De flores José Saludos hermano José Ramos Alexander Anuel Saludos mi amor Si te saludé Pelotudo empezando Uh Ok Esta caja me había olvidado Ok Falta la moneda de acá Y ahí la del agua Pero qué cámara del orto Huevo No se ve No se ve Un muerto Pero Nos dan dos monedas Si Las monedas Yoshi nos dan dos moneditas Ya había Ok Ok Ahora sí se puede subir el árbol ¿Qué es esta agua? ¿Una catarata? Si esto es una catarata Mi pija es de Tom Cruise Huevo Parece una especie de Cuadrado blanco No sé Raro Ok ¿Puedo nadar Con eso Para arriba Ok No puedo nadar Con eso Es una catarata Es una catarata Es una catarata Cuadrada Ah no Era el palo De un hongo Se parecía a mi pija Roja Excitada Ok 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 Faltaba este puto hongo En la anterior partida Como huevón Agarran todas las monedas Por las curas Aquí hay Spineys ¿Qué? 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 Ven acá Chucha de tu madre Creo que se cayó El tarao ¿Qué pasó? La cámara es una porquería Te lo digo así No se ve un horto ¿De dónde estoy parado? ¿Es en serio? La cámara es una basura Es una porquería la cámara ¿En serio? No se ve ni dónde estoy parado Ah Aquí está el switch azul Mira La pregunta es ¿Dónde están las monedas azules? ¿Qué? ¿Qué? Hoy 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 ¿Y las otras monedas? ¿Qué? ¿Qué estupidez? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las otras monedas? Coño de su madre Qué basura de juego huevo Lo problema es que ni siquiera sé Cuántas monedas azules Había dejado ¿Qué mierda es esto, huevón? No se ve un carajo ¿Qué es esto? Mierda Y no sé No sé cuántas monedas azules Habré dejado Esto es peligrosísimo Cuidado 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 Bien Me encantan estas lianas Son de cartón Ok, ok Vamos a hacer una estrategia Cuidado Vení acá Bien Paciencia 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 Ya está Ya está Ya está Casi ya Ya casi Ya casi Agarra 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 Ahí está Ok, ok Ok, ok Bien, bien, bien Solamente faltan 5 Es que todo este lugar Es muy incómodo En serio ¿Qué hace una moneda roja Ahí pegada? El mapa es una porquería O sea Tengo que agarrarlas Y tirarme Como idiota Cada rato Las agarro Y me tiro así Y así Es la única manera De agarrar monedas No queda de otra Creo que es la única manera Bueno Espera, espera, espera ¿Qué haces? A esto le dicen Que está bien hecho Según ustedes Esto está bien hecho Listo Listo Me había preocupado De que sea Que tenga que agarrar Una moneda azul Ahí Me había preocupado Que tenga que agarrar Una moneda azul Bien, bien, bien Ok, listo Perfecto No sé si hay una estrella En el árbol Pero agarré Todas las monedas rojas Del árbol Así que vale Ok No sé si había una estrella En el árbol En el árbol más arriba No sé No pude ver Pero ya Agarramos todas las estrellas Este parece un nivel acuático Pero es un nivel de bosque Vamos a agarrar la estrella Que está en mi cara Que es esta Las monedas Yoshi Están pintadas acá Solamente para adornar Creo Que mierda Guacabao El switch Dice Verga La cámara es terrible La cámara está terrible En serio Pero no llego No llego ni cagando Ahí ¡Ah! Ya entendí Me ponen una cajita Mira que bonito Ay que bonita cajita Pensé que el girasol Me tenía que brotar Para arriba ¿Me entiendes? Pensé que el girasol Me tenía que brotar Para arriba Pero no La cajita era Ok Que bonita cajita Listo Ahora Acá abajo creo que hay una estrella Bueno Pero no se ve un horto Esto me marea 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 No veo No veo Tiene que haber algo por acá Ajá Estás muy escondida Bebita Bien escondida La bebita Ok Arriba del árbol Me dice Link Tenemos que trepar Como Tarzán ¿Dónde está el panal de abejas? Me dice el panal ¿Cuál panal huevo? Ok Vamos a subir Más el árbol todavía Yo creí que había subido Todo el árbol Pero parece que más arriba Ok Verga No se ve nada No 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 Que se vayan Que se vayan Que se vayan Que se vayan Me está trolleando ese ¡Muy de cara! Casi Llegó, llegó Bien, bien, bien Ay, mierda Llegó Más arriba Ahora Ustedes me dicen que es arriba del árbol Yo no veo nada Yo no veo nada más arriba del árbol Que esto A menos que sea por el otro lado Bien Bien ¿Cómo llego ahí? Dios mío Ah, ya vi Dios mío Esto es un laberinto Voy Voy, señor Voy, voy Un ratito No se ve un orto Ahorita voy, señor Ah, ya vi Ya vi ¿Qué es esto? Una pared invisible Ahí voy, señor Cristopher Aguilar Llegaste Cristopher Aguilar Siempre llegas a las nueve de la noche de la chamba Todos en el chat Te queremos, señor Cristopher Aguilar Gracias por apoyarme Todos los días, hermano Cristopher Cada super chat Y me impresiones Bienvenida Para yo por seguir haciendo contenido Para ti Para que usted Con mucho amor y cariño Y en Blemino Ya llevamos estremeando Un año, ¿no? Por los dos años Casado y con hijo Y no te voy a fraudar Cristopher Aguilar Gracias, Aguilar Te amo, mi amor Muchísimas gracias El águila Que huele y huele Y deja su corazón Igual que el villafraco Con el cócter Te amo, delincuente Cristopher Bienvenido De vuelta a los ratiros Bienvenido a los ratiros Cristopher Muchas gracias, mi hermano Muy agradecido, señor Ahora no sé A dónde tengo que ir A un panal Me dice ¿Dónde está el panal? Cristopher Aguilar Vamos por esos 800 likes Que sí se puede, amigos Vamos a esos 800 likes Yo sé que hay personas Que están acurrucaditas En su cama Con la sabanita Con la frazadita Sé que están maximizadas La pantalla Minimizas la pantalla Y vas a ver que falta Tu like, mi amor Porque con tu apoyo Todo es posible Y sin tu apoyo Todo es imposible Vamos, amigos Dejen su like, por favor Me ayudan un montón Se pueden suscribir A tirar la campanita Ok, el panal ¿Dónde está? Esa cosa amarilla Se puede entrar ¿Qué cosa amarilla, huevón? Cosa amarilla ¿Cuál cosa amarilla? No entiendo Cosa amarilla Cosa amarilla Me dicen ¿Qué cosa amarilla? Pero no vi nada No vi ningún panal Ni nada amarillo A ver, a ver Vamos a ver ¿Dónde está eso amarillo? ¿Qué dicen? Porque yo no veo Nada amarillo ¿Qué cosa amarilla, huevo? Esto Ah, ¿esta cochinada? Esta porquería No es amarillo Es color caca, huevo Cámara 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 Gracias, cámara ¿Esto? ¿Cómo entro por acá, huevo? Cámara estúpida What the fuck Esto me marea, ¿eh? Nooo Te voy a matar Hijo de puta Ya me hinchaste Los huevos Siempre me bota Siempre La cámara es una porquería No me ayuda en nada Siempre me bota Este gordito estúpido Lo voy a matar Lo voy a matar Me está estresando No me dejas jugar Ah, creo que se cayó El tarao Mira, se cayó Ah, no No se cayó Ok No, no, no Ya deja de joder Adiós, paparulo No te iba a matar De verdad No lo iba a matar Pero se pasó de estúpido Ah, bueno No llegó No llegó el retardado Que es esta mierda Que es esta cosa verde No se agarra Después de un año ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué pasó? Coño, cabrón No mames ¿Qué pasó? Verga santa Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué no llega? ¡Aaaaaaah! Espera que el hongo baje Ya Ahí vas a llegar Sube Bien Ahora Para arriba Es que agarrar las lianas Es jodido, huevo ¿A quién le gusta la incacola helada? Señor John Wick A mí me encanta la incacola helada Me encantan esos colores Me encanta la incacola helada Señor John Wick Ya vine y ya me voy A mí me encanta la incacola helada Todos en el chat Te queremos Te queremos John Wick Incacola helada peruana De corazón Del paz del señor John Wick Salchichón Rambo Muchísimas gracias Señor John Wick Bienvenido de vuelta A tu familia A tu hogar Gracias por apoyarme hermano Siempre me apoyas Hermano Eres grande John Wick El delincuente fuerte Encima eres miembro Si no me equivoco Muchísimas gracias John Wick Muchísimas gracias Por ese gran rica Incacola helada Agua Vamos John Wick, llegaste amor Muchas gracias señor John Wick Vamos John Wick, amor Muchísimas gracias Señor John Wick, muchas gracias John Wick, muchas gracias Por esa incacola Señor, muchas gracias hermano John Wick, bienvenido hermano Gracias John Wick, el delincuente, el ratiro John Wick, 99 dólares Segundo superchat azul marino más incacola helada Significa que estás a punto de llegar A una rica chicha morada Gracias John Wick Todos en el chat, te queremos John Wick Muy agradecido John Wick Muchas gracias hermano John Wick, John Salchichón Rambo Wick Gracias mi amor Por cierto John Wick, tú te habías cambiado de nombre creo O no Porque yo vi un nombre distinto John Wick un día Que decía John Salchichón Rambo Wick Algo así Y era bien largo el nombre No sé cómo llegar acá, en serio Es una parte troll del juego creo Encima de poner una cámara recontra No quiere agarrarse Estoy perdiendo mi tiempo Mi tiempo es muy valioso Lo estoy perdiendo mucho Ven No quiere No quiere Voy Ay mierda Juan Anthony Quispe Rivas Primer superchat en el canal hermano Este es tu primer superchat en el canal Viene a ser una pilsen callao Jueves de patas bien helada Primero que nada Señor Juan Anthony Toda mi familia en el chat en vivo Vas a ver que te van a felicitar Y te van a agradecer todos en el chat Bienvenido señor Juan Bienvenido Juan Muchísimas gracias por su primer superchat Aquí en el canal Juan Señor Juan Anthony Gracias por tu superchat amigo Cada superchat, cada membresía Somos 170, 169 miembros Es bienvenida Para yo poder seguir haciendo contenido para ti Para tú, te con mucho amor y cariño Tiemble Eminem Ya llevamos streameando señor Juan Anthony Un año Nos vamos para los dos años Casado y con hijos Y no te voy a defraudar we Muchísimas gracias Juan Anthony Por ese apoyo Muy agradecido señor Muchas gracias Peruano de corazón Peruano Gracias Gracias Juan Anthony Por esa rica Pilsen callao Jueves de patas verdes Bien heladita Gracias Gracias Juan Anthony Dios te bendiga hermano Dios te lo pague Gracias por tu donación Gracias Gracias amigo Muy agradecido Tiemble Eminem Gracias amigo Gracias por tu primer superchat Muy agradecido señor Gracias por la preferencia Y el amor Llegamos a la estrella Kirby go Ok Se acabo el bosque Se acabo el bosque embrujado De satanás Verga Ahora Este punto tiene una estrella Para mi o no ¿Qué hay acá? No hay nada Solamente hay una tubería Vamos a ver Ah no ¿Qué es esto? Este es una segunda Como que Un segundo sector Del mismo sector Lo roba algo así Quizá hay una estrella Arriba No Esto tiene forma De banana Esta puerta Está cerrada Acá hay otro cuadro Vamos a entrar a este Nieve Señor René Rodríguez Primer superchat En el canal René Muchísimas Todos en el chat Bienvenido René Primer superchat En la familia Mi familia Te da la bienvenida René Me alegra Me alegra que Yete Me haya recomendado Tu directo Corazón rojo Me alegra que Youtube funcione De vez en cuando René Señor Aquí hacemos Humor negro Sátira Sarcasmo Parodia Por ejemplo Vamos a hacer una parodia Vamos a hacer Una broma Por ejemplo Carlos Pérez Junior Hijo de tu putísima Madre Cabrón de mí No deja de mandarme La boca abierta Hijo de perra Lo que acabo de decir Es broma Es broma Todo es broma Por si acaso Bienvenido Hermano René Aquí también Tenemos una persona Que se llama René Que me apoya también Y salta Yo le digo La rana René La rana René La que salta Y salta Y salta Y deja su Su apoyo Gracias señor Muchas gracias René Rodríguez Bienvenido A los rateros A la delincuencia A la mafia A los ladrones Cada superchat Y membresía René Bienvenido Señor mexicano De Perú Te agradezco hermano De corazón Por tu apoyo Llevo un año Streameando No te vas a arrepentir Bienvenido A tu familia La droga La mafia Gracias René Bienvenido Bienvenido amigo Bienvenido de corazón Muchas gracias Muchas gracias señor Por su donación Por su superchat Color piscina helada Gracias hermano Saludos a todos México De Perú De Perú amigo Chile Ay ya me acordé De este mundo Es una mierda Ya me acordé De este mundo Es una porquería Ya me acordé De esto Es una basura ¿Saben por qué Es una porquería? Porque no me acuerdo De como es Y hay abismo Y me puedo caer De esta manera Como idiota Porque se resbala Como bestia El personaje Te das cuenta Que bonita música Parece de Los locos Adams No veo un carajo No veo un carajo No veo un carajo Date la vuelta Este me tira Tres monedas Pero bueno A nada Agarra Agarra Me encanta Me encanta Que el creador Haya cambiado La forma De los árboles Por nivel Es muy interesante Es muy curioso Y detallista Igual que mi ex Coño de tú Acá hay dos Negros Huevo Dos delincuentes Dos mafiosos Ay no puedo hacer nada Acá A la verga Hay un montón Hay un montón De muñecos De nieve Guau El nivel Es muy incómodo O sea Su interfaz Es muy chiquita Muy incómodo Tengo 50 estrellas Vamos con todo No la verga Esto es demasiado grande De verdad me estresa Me estresa No es broma Me estresa Un nivel tan grande Me causa dolor de cabeza Huevo Qué verga hago acá A la verga ¿Dónde está el Chililu Kaufain? No entiendo Es que no Coño Ay carajo Tengo que matar a todos Los chiquitos ¿O qué? Chililu Kaufain O sea Tengo que matar a todos A los A los que haya No sé cuántos haya No entiendo bien Ok Por pisar estas plataformas Me dan un mito de vida Que se fue solito A ver ven acá Ven acá Ven acá No ven acá Pelotuda Este se parece a Kidfire Huevón Con su flor en la cabeza Ven acá ¿Qué haces animal? ¿Qué haces bestia? Ven acá ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Quiero que me siga Que me siga Que me siga Hijos de tu puta madre Huevón Huevón ¡Hijo de tu puta madre! ¡Gracias! Pero no encontré nada Fue una estrategia, eh No se burlen, no se burlen Fue una estrategia No se burlen de mis estrategias Están muy bien hechas Son estrategias Se llama estrategia Todos en el chat escriban estrategia Es una estrategia Quería saber si Quería saber si había algo por la montaña Ok, vamos a agarrar las monedas ahora si, si Si no nos vamos a morar bastante con las monedas Y odio demorarme con todo lo que sean monedas En estos mundos de El mundo no me gusta O sea, que sea de nieve no me molesta Me molesta su interfaz No me gusta su interfaz del mundo Para nada No entiendo ni como subir Ni como llegar a los lugares Es un mundo terriblemente asqueroso Lo peor es que tiene abismo Ok, acá hay una moneda roja Creo arriba de la caja Vamos por esos 800 Vamos por esos 900 likes, amigos Que si se puede llegar a 900 likes Con el apoyo de todos ustedes Vamos por esos 900 likes Que no les pese el dedito, amigos Vamos Vamos que si se puede Llega, llega Bien No sé si tengo que matar a todos estos chilis ¿A dónde aparecen las monedas? Creador, ¿para qué mierda me pones una porquería? Casi me voy a morir Ya no hay regreso Ya no hay regreso Iba a saltar Iba a saltar Y no saltó el botón Creo que hay una Siento que hay una estrella En el rincón de una montaña Pero no recuerdo en qué rincón Voy a agarrar una vida Tengo cero vida Espérate ¿Por qué se va? ¡El hongo! ¡Joder! ¡Estúpido! Bien Y bueno Se mete al helado de vainilla Ahora Espera Espera, 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 espera Demasiado abismo en el nivel, ¿eh? Demasiado abismo Demasiado abismo Una moneda roja ahí abajo ¿Cómo verga yo ahí abajo, cabrón? Esto es muy peligroso, ¿no es broma? A la verga Había otro Otra moneda y al fondo Creo que está en el rincón de acá La estrella Creo que sí Al poco recuerdo Mientras me den moneda voy a estar bien ¿Qué hay acá? Cuidado, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? Esto me quema Creo que acá parece una estrella Acá debe aparecer una estrella Mejor no hago nada Porque eso me quema seguro Ah, ya vi una moneda roja ahí en el aire El club pingüino Dice el link que está ahí El pingüino Ok Me faltan pocas monedas Para las Ok, tengo miedo Tengo miedo porque me faltan cuatro monedas Y si me caigo Cagué todo Vamos por esos 900 likes Mis amigos Que sí se puede con la vida de ustedes Sí, es que si me caigo Cagué todo amigos Vamos por esos 900 likes amigos Si me caigo Cagué todo Perdón, me convertí en mono En gorila Ok Ok, ok Sin monedas en este nivel No creo que sea fácil Así que Sin safe stay Creo que estamos bien Las monedas rojas Están muy escondidas Solo dos monedas rojas Solo dos Solo dos Solo dos Solo dos Solo dos ¿Dónde están? Mierda Acabo de ver una Acabo de ver una En una montaña Huevón Ok, ya la vi Ok, ya vi las dos Ya vi las dos Acá hay una Ok, ya vi esta Oh, era un enemigo Ok, ok Tranquilo, tranquilo No pasó nada Tranquilo que no es nada Ok, ok Ahora, aquí hay que subir Con cuidado Porque Mierda Mis manos están sudando Del temor Huevón Ok Eso está al fondo Cuidado 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 Alejate 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 Satanás Vámonos por acá Vamos por acá Mierda Esta subida Me da miedo Huevón Ya la vi Ya la vi Es que esta subida Me da miedo La mierda Hijo de Ya la vi Ya la vi El mapa es una Porque no me gusta el mapa No me gusta el mapa O sea Se nota que el creador Se ha esforzado Pero no me gusta el mapa Ok, cuidado que me caigo acá Y la cago ¿Dónde verga Apareció la estrella Huevón ¿Cómo? ¿Cómo? Cerodrian Gracias por tus palabras Mi amor ¿Cómo agarro? ¿Dónde está la estrella? Estoy improvisado Estoy improvisado No recuerdo nada ¿Dónde está la estrella? Al inicio A la derecha ¿Dónde está el inicio? No me acuerdo de nada Mi amor Puta madre Qué miedo Huevón Ya la vi 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 La mierda Qué mapa de asqueroso Qué terrible mapa Vamos por esos 900 likes Si se puede amigos Qué terrible mapa Estoy nervioso Listo Se acabó los nervios Hicimos lo más difícil Monedas rojas y 100 monedas Listo Se acabó Ni sé Ni sé cómo lo he hecho Pero estoy bien concentrado Chicos Si no Ok Esta primera estrella ¿Dónde? Gabriel ¿Cómo te gusta? A la mierda Huevón ¿Cómo va a ser tu mapa favorito Esta porquería? Está mal hecho esto Está desordenado el mapa Es un menjunje Esta vez Es un menjunje Es un cachivache Ok Ahora sí me puedo morir Me da igual Ya me puedo morir No me importa Ahora sí me puedo morir Me da igual Vamos acá Me da igual morir Fabián Perset Muchas gracias por tu apoyo Fabián De hecho me apoyas Todos los días hermano Muy agradecido Con tu super chat Señor Todos en el chat Te queremos Fabián Perset Cada super chat Cada like Cada membresía Somos 700 miembros Aproximadamente Bienvenida hermano Muchas gracias por tu suscripción Hola Diego Activación de campanita Hola Diego Yo mejorando Yo mejorando Quisiera saber si alguien puede hacerme un préstamo Prometo devolverlo la semana Si no Gracias Si no gracias Ok chicos Una Alguien puede hacerle un préstamo Un préstamo Prestar Al señor Fabián Perset Fabián Perset Van a necesitar tu Facebook Para poder hacer el préstamo Así que diles Cuál es tu nombre en Facebook Para que todos vayan a tu Facebook Y que te puedan preguntar Para hacer el dicho préstamo Fabián Perset Ok Di tu nombre No si eres miembro Para poder spamear Pero di tu nombre En el chat Para que la gente pueda apoyarte En Facebook Porque eso tiene que ser privado No público Todos en el chat Muchas gracias señor Fabián Perset Si El mapa es un laberinto Es una porquería Yo no entiendo como le gusta a Gabriel Campos Muchas gracias señor Fabián Perset Por tu pilsen Que haya ojo de pata bien helada Perúano en corazón Compatriota Cada superchat Y membresía Es bienvenida Para yo poder seguir haciendo contenido Para ti Para tú Gracias por su superchat Fabián Tienes que decir tu nombre en el chat De esa manera las personas te agregan a Facebook Para que sea privado Ok Esas cosas se hablan en privado mi amor Gracias Gracias mi amor Di tu nombre Di tu nombre de Facebook Para que la gente te pueda apoyar Muchas gracias Fabián Perset Vamos por esos 900 likes Familia Bella Y no sé dónde está el primer De verdad Fabián No sé dónde está la primera estrella ¿Dónde está la primera estrella huevón? Chile Lookout Fight ¿Dónde está eso? De verdad no, no, no sé Es más yo creí que había una estrella En la esquina del monte Charlie La Fabi Qué chocolates mi amor Muchísimas gracias por haber sido miembro Si no me equivoco Tú ya vas a llegar pronto un año Literal Muchas gracias Charlie Bienvenido Gatito desnutrido Isaac Da Bienvenido ¿Qué dice? 1938 Qué lindo nombre Casi ni lo leo huevo No sé dónde está la estrella huevón Esa porquería En esa Esa cochinada Mierda Este lugar es un menjunje Todos en el chat escriban Mapa es un menjunje Es un menjunje el mapa Señor Rolando Bayón Saludos a E. Bayón hermano Segundo Segundo superchat del día de hoy Rolando Bayón Cada superchat y me merecía Gudet Play Sed bienvenida La estrella la estoy viendo ahora En mi pantalla corazón rojo Ay tienes razón Rolando Creo que es ese chili Que está acá Mira acá arriba Mira Rolando Bayón Mira mi amor Este Este imbécil Este idiota Este huevón Vamos a matarlo Rolando Bayón Vamos a matarlo E. Bayón Todos en el chat Segundo superchat Rolando Bayón Llegando una Pil se encalló Juega de patas bien helada Rolando Bayón Muchas gracias Rolando Por tu apoyo señor Muy agradecido Rolando Bayón Dios lo bendiga Cada superchat Y cada membresía Ya somos 169 miembros 170 Es bienvenida Para poder seguir haciendo contenido Para ti Para tu te con mucho buen cariño Tienes bienvenida Muchas gracias ¿Qué pasó acá? Puro delincuente ¿Qué pasó acá? Tranquilos Tranquilos ¿Qué pasó? Mierda Dos delincuentes en la mafia Señor Bruce Lee Primero agradecerte Por ese fatality De 10 mil dólares Empezando el en vivo Estás loco Te amo huevón Te amo Bruce Lee Muy agradecido Bruce Lee Señor Nighting Treinta y Tenlocho Me encanta tu nombre Me encanta tu nombre Porque a la justa Lo sé pronunciar Está bien difícil Rolando Bayón Tercer superchat Una pilsen Callao Con jeine Que verde Bien helada Mi mal de mierda Muchas gracias Rolando Muchas gracias hermano Me refería a que la estrella Eras tu Ja 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 Corazón Me refería a que la estrella Ay que bonito que eres Mi amor Si yo fuera mujer Me casaría contigo Te lo juro Te lo juro Me encantó tu frase Si yo fuera mujer Me casaría contigo Tienes buen floro Mi amor Me encanta Yo me voy a tu cama Y me esperas ahí calato Rolando Muchas gracias por tu tercer superchat Bruce Lee Y Nighting Treinta El ocho Bienvenido a los rateros A la delincuencia A la mafia A los mafiosos Señor Fabián Perset Bienvenido de nuevo A los rateros Por Nuevamente Gracias por sus hermosas membresías Vamos que la membresía suba Que diga la delincuencia suba Ciento setenta y dos miembros Ciento setenta y dos miembros viriles Muchísimas gracias por sus membresías Sus membresías me ayudan mucho Locos Los amo un montón Muchas gracias señores Fabián Perset Bruce Lee Y Nighting treinta y ocho Bienvenidos a la droga A los rateros A los forasteros A los delincuentes A los malhechores Al robo A la mafia Al narcotráfico Tienen íconos nuevos Animales de mierda ¿Qué tienen? Tienen Los jodíepidipenelbardipi borracho Perúno dipi gafas Uno gafas Dos gafas Tres dipi El tencuente con trocho Versión blanca Versión nera Versión burra Ventilés al negro Límite Dipi El cebo Dipi Cargo Dipi Marido Dipi G Dipi Peró Dipi Mujer Disfruta Utilicen sus íconos Estrenenlos Coño Hay muchas personas Que son miembros del canal Y no utilizan sus íconos Uno de ellos es Jorge Chávez No utiliza íconos Usa los íconos de YouTube Si Si Una falta de respeto Una falta de respeto Tienen que utilizar sus íconos animales Utilicen sus íconos Muchas gracias chicos Muchas gracias Vamos con todo Vamos con todo Bruce Lee Yo también te amo Broccoli B Yo te amo Bruce Lee Muchas gracias hermano Por todo tu apoyo hermano Tu cariño wey Se agradece Bruce Lee Vamos a ver Cómo podemos hacer aquí Bruce Lee Para poder Jotamanel Por ejemplo Jotamanel le encanta La chica mujer di Epi Te amo Jotamanel Uy Llegué No sé cómo llegué Pero llegué A la mierda Se Se cayó Llegué ¡Vamos! Unkeys Se suicidó Se autosuicidó Se autosuicidó El animal se autosuicidó Vamos por esos 900 likes chicos Que se puede coño Vamos por esos 900 likes amigos Yo sé que están en su frazadita, en su pantita En su caparazoncita, en su camita Yo sé que están en el sofá comoditos comiendo Yo sé que están cenando, yo sé que están comiendo su tutti frutti Su chistri, su gorito, su papita frita Yo sé que están comiendo su pollito al abrazo Yo sé que están con la pantalla completa, pero si minimizas Vas a verte, darte cuenta que te falta tu like Me ayuda mucho amigo, dale tu like, dale tu pulgarcito arriba Vamos a hacer esos 900 likes, si se puede coño Da los pingüin ¿Qué? Discúlpeme, ¿dónde está el pingüino? ¿Dónde está el pingüino? En serio En serio Esto no es broma ¿Cuál pingüino? Pingüino Pingüino ¿Dónde hay un pingüino? Pingüino Pingüino, ¿dónde? ¿Al inicio? Atrás, en un lago ¿Qué? ¿Qué hablan, chicos? No hay nada Si al inicio no hay nada En un lago, dice ¿Cuál lago, güey? ¿Cuál lago, chicos? ¿Cuál lago, amigos? No hay nada Acá Acá no hay nada Me lo salté, dice ¿De qué? ¿What? Ok, lo escucho Lo escucho Pero no lo veo ¿Qué haces ahí, pelotudo? Ven acá, mamahuevo Ya, ya, ¿y dónde está la mamá? ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está la vieja, chicos? ¿Dónde está la vieja, la madre? ¿Dónde está la vieja del pingüino? Coño ¿Y la mamá? La vieja se murió, dice ¿Y ahora? En la cueva Donde dije que era el club pingüino Ay, no manches ¿Y dónde? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí, Link? No me acuerdo de nada ¿Qué? No, no, no Me acuerdo Ey, ey, ey Coño Se está bien idiota este No puedo brincar Acá me voy a más morir Oh No, no, no Tiene sentido Espero que esté yendo por buen camino Porque no tengo la más puta verga Idea Seca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven, idiota ¿Qué haces? ¡Mierda! La estrella salió como un pedo de su culo Hoy La estrella Traspasó todo ¿Dónde está la estrella? Ya la vi ¿Estaba bien? Al menos tengo unos minutos para ver tu stream Dile a Carlita Alvarez que la quiero Quiero muchísimo. Muchos saludos, Diego. Y tocara con mascarilla. No manches, hermano. Muchísimas gracias, hermano. No, no, no. Pará. Pará. Fresa con leche. Fatality, hermano. Muchísimas gracias, mi amor. Muchas gracias, señor. Muchas gracias por apoyarme. Con una gaseosa naranja ante ayer. Hoy día vienes con fuerza. Me tiras una fresa con leche. Tu primera fresa con leche en el canal. Todos en el chat, por favor. Con mucho amor, cariño y respeto. Te queremos, señor médico Boripampa San Cristóbal. De igual manera, voy a leer tu mensaje nuevamente. Yo, mi amor, quiero que lo veas en pantalla. Se ve muy bonito. Es una fresa con leche. Aunque se ve rojo, ¿no? En pantalla. Pero es una fresa con leche. Muchísimas gracias, hermano. Muy agradecido, bello. Muy agradecido. Me dice lo siguiente. Me dice, hola Diepi. Estoy un poco triste. Hoy tuve que examinar a un paciente a las 9 de la noche y coordinar su aislamiento. ¿Ok? Al menos tengo unos minutos para ver tu stream. Dile a Carlita Álvarez que la quiero muchísimo. Saludos, Dieguito. Hermano mío, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu apoyo. Se te agradece muchísimo. Médico de Boripampa San Cristóbal. Saludos desde Lima, hermano. Muchísimas gracias, señor médico Boripampa San Cristóbal. Por su gran apoyo. Esto me da muchísimo. Estoy muy agradecido. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias, señor. Muy agradecido. De corazón. Un saludo para Carlita Álvarez. Con mucho cariño. El señor médico Boripampa de San Cristóbal. Señorita Carlita Álvarez lo quiere muchísimo a usted. Y yo también la quiero muchísimo a usted. Y a usted, señor médico de Boripampa de San Cristóbal. Es un honor y un placer. No estés triste, por favor. Ser médico no es fácil. Yo tengo ciertas personas que ya son médicos. Y que conozco alrededor mío. Y que sé que es difícil. Hay que ser un poco frío para ser médico. Porque sé que hay muchas personas que están como que a tu alrededor falleciendo. Y tienen como que enfermedades. Vamos, fuerza, hermano. Que se puede con todo. Gracias por entrar más bien. Y gracias por apoyarme a pesar de estar en esta situación, médico. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, señor. Muy agradecido con esa rica fresa con leche. Un saludo enorme y mucho respeto para ti. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor. No estés triste, por favor. No estés triste. Todos en el chat. Fuerza, médico, Boripampa de San Cristóbal. Y saludos a Carlita Álvarez con mucho respeto, amor y cariño. Gracias por apoyarme. Gracias por confiar en mí, que es lo más importante. Gracias. De corazón, tu apoyo me sirve de mucho. Gracias, hermano. Muy agradecido. Gracias. Gracias, señor. Gracias. 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 Gabriel Mesa Balbuena. Gracias. 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 Vamos por esos 900 likes que sí se puede, chicos. Vamos por esos 900 likes que no les pese el dedito, que el día de hoy están con el dedito un poquito duro. Vamos con todo, chicos. M420 oficial. M420 oficial. M420 oficial, DB Ángel. Saludos. Alex Trap YouTube, Aquaglut, Sergio Varela. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo vamos, Sergio Varela? Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás, Sergio Bello? Ok, seguimos, amigos. M420 official. Ok, tranquilo. Tranquilo. Ay, casi la cago. Casi la cago. Casi la cago. Casi la cago. Casi la cago y voy a empezar todo de nuevo con el pingüino. Casi, casi la cago pero bueno. Casi, casi. Casi, casi la cago. Casi le acabo Ok, esta si no se Donde coño esta Puede que me muera un montón de veces Si no se donde este, sinceramente De verdad No se donde esta, esta donde esta Creo que, claro Ya vi la, ya, ya, ya me di cuenta Ya vi, ya vi Ya vi la, ajá, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi, ya vi Esta aqui arriba Pero como llego ahi arriba Ok, ya me di cuenta, tengo que subir Pero como voy a... Uh, si llegue, si llegue Finiquiti, se la vi, se acabo Muy bien Me encanta la música Ahora Vamos a ver No, no, el juego hoy ni cagando Todavía falta Pero si voy a hacer un Voy a hacer 70 estrellas Más o menos, 80 máximo Eh... A 530 Vamos a entrar acá Ay, este nivel Este nivel me recuerda ¿Saben a qué me recuerda? A mareos y náuseas este nivel A dolor de cabeza Este nivel me suena A dolor de cabeza y náuseas ¡No, no, 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 Lo siento, pero no voy a hablar ni mierda Nada, nada, ni siquiera voy a hacer bromas Nada, nada Oh my god No manchen este nivel Es abismo puro Este nivel es abismo Médico de Guaripampa Hermano Muchas gracias En verdad se aprecia mucho tu apoyo Te lo juro hermano Todos en el chat te queremos En serio hermano Se aprecia mucho tu apoyo Muchas gracias por tu fresa con leche Esta vez muchas gracias por tu pilsen callao Jueves de patas bien helada Cada super chat y cada vez me merecía Super bienvenida para yo poder seguir haciendo contenido Para ustedes con mucho amor y cariño Todos los días que se pueda Tiemblemen Muchas gracias médico Todos en el chat te queremos médico Gracias Y doctores Y hay que ser un poco fuertes No porque no es tan fácil ser médico Y ver que las personas están ahí Moribundas Pero es así Es así señor médico Todos en el chat Te queremos médico Te quiero mucho hermano Muy agradecido Muy agradecido señor Muchas gracias Muchas gracias señor Que Dios lo bendiga Muy agradecido amigo Muy agradecido con tu apoyo Gracias Gracias De corazón Gracias hermano Gracias Gracias Espero verte en vivo La próxima también médico Gracias por apoyarme Bueno médico Hora de concentrarse médico Porque ha llegado un abismo Que diga un Que diga un mapa con abismo Un abismo con mapa El que pregunte ¿Por qué no hablo? Su mamá es puta ¿Por qué no hablo? Oh por Dios Oh por Dios Mira Miren chicos Con agarrar 100 monedas Me Me retiro del juego Literal Me diplomo Soy licenciado Con agarrar 100 monedas Acá sin safe stay Soy licenciado del juego Ya Ok Al menos aquí No tenemos tanto abismo Nos relajamos un poquito Ay carajo What the fuck Si quieren Me ¿Qué opino Sobre el nivel? Tiene la mejor infraestructura del mundo Son instrumentos musicales en el aire Es un amor El nivel es un amor Pero su dificultad no ¿Me entiendes? Ay la concha de Me va a matar esto Esto me va a matar ¿Qué? Me va a matar esto Me va a matar Vamos 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 por esos 900 likes Que si se puede Chamaquitos Chamaquitos No manches ¿Cómo me voy a subir ahí? Me estás jodiendo ¿Cómo llevo ahí? ¿What? Esto es un pixel Qué hijo de puta Qué hijo de puta Esto es un pixel Hay una puta abeja ahí Qué hijo me parece ¿Qué hijo de puta Una abeja de Paper Mario? Es de papel Me están sudando las manos Chicos Me están sudando las manos Vamos por esos 900 likes Me están sudando las manos Ay mierda Me da miedo esto Huevón Gabriel Campos le gusta que sufra Alan Ok ok Ni cagando voy ahorita No 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 voy a ir ahorita Vamos a esperar 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 Que buen chiste Qué buen chiste De parte del creador ¿Cómo? Esto es para irme Al abismo Huebu Estás loco tú Tú estás loco Ok Ok ya vi la estrella Pero este no es mi objetivo Mi objetivo son las monedas rojas Ok ya me entró el temor Ahora sí No es broma Es una locura esto Necesito todavía 30 monedas ¿Dónde mierda Voy a agarrar 30 monedas Huevón La caja Fue Acá la caja Mi huevo Huevón Que voy a agarrar la caja Loco Ay mierda No puedo ni regresar Vete a cagar ¿Para dónde voy a llevar la caja Huevón? Me voy a morir Skyer Games Este es tu nivel El cielo Skyer Sky Este es tu nivel Skyer Games Mi vieguito Está más viejo Pero no pierde el toque Ah gracias por decirme viejo Cabrón Entonces cuando tenga 40 años Voy a ser un abuelo Todos Y se duerme este imbécil Todos en el chat Te queremos Señor Skyer Games El señor del cielo Gracias por tu membresía Y por tu super chat Siempre Muchas gracias señor Bueno Soy viejo Entonces cuando tenga 40 Soy un abuelo ya Gracias mi amor No de verdad Es para arriba La agarras apuntando hacia arriba Apunta bien Para que caigas en la plataforma De forma de Noo Link Es que Link De verdad me voy a morir Link Me voy a morir Link Ahí está tu caja huevo Ahí está tu caja 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 amigo Ahí está tu caja huevo Que tanto la caja Ahí está la caja Se fue a la mierda Conmigo Al abismo Juan Antonio Quispe Segundo super chat Todos en el chat Te queremos Juan Antonio Quispe Morí con la caja En el abismo Juan Antonio Familia Todos en el chat Gracias por tu segundo Super chat Juan Antonio Pilsen que hay Ojo de patas Y piscina helada amigo Muchas gracias Muchas gracias señor Juan Antonio Quispe Rivas Rolando Bayón ¿Cómo está Ebayón Cuarto super chat Llegando ya una Inca Con la helada amigo Retrol el link Si la verdad Retrol No no link no La caja huevo Todos en el chat Te queremos Rolando Bayón Falton DB El faltoso DB Peruano Te queremos Falton DB Muchísimas gracias Falton Por tu segundo Super chat Rolando Por tu cuarto Super chat Y Anthony Quispe Por tu segundo Super chat Coño cabrón Coño No link no me troleo Link me dijo la instrucción La caja es una mierda Ya no voy a agarrar Esa porquería No No Es una porquería No No Ya no voy a agarrar Esa porquería La caja no más No hay de otra Lo acabo de probar XD Estás loco No voy a agarrar eso No voy a agarrar eso Ah mira No había agarrado Las monedas de acá Que idiota Aja Estas monedas Del saxofón No las había agarrado Mira Que huevón Cuidado La cámara ¿Dónde está? Bueno Teatro No hay Esto ¿No? Teatro No No 車 Puente No No Quiero 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 Lord Lemusinus, primer supercha en el canal Mi familia te lo agradece, todos en el chat, bienvenido Lord Lemusinus Venga Diego y la caja es la clave 3 Estás loco, tú estás loco, está loco, usted está loco jovencito Señor, este es su primer supercha y si no es el primero perdóname Quiero mandarle un saludo a todo mexicano hermoso, todo México De Perú hermano, gracias por tu super chat Cada super chat y cada membresía es super bienvenida y super agradecida Para yo poder seguir haciendo contenido para ti, para tu disco, mucho más cariño Tiemble, miren, ya llevamos streameando un año, nos vamos para dos años Caso hoy con hijos y no te voy a fraudar Lord, mi Lord, mi Rey, muchas gracias por tu super chat desde México Acá Perú, te agradece de corazón Muchas gracias por la causa, la emoción, el apoyo, la donación y la confianza Lo más importante porque es parte de tu trabajo Gracias amigo Y no, esa caja no la voy a agarrar amigo No, 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 me están trolleando Falton, me están trolleando Todos me están trolleando Lord, no, no, no quiero agarrar esa caja Rolando Bayón, no quiero Juan Anthony, no, no Esa caja es una porquería Esa caja es mi ex Esa caja es mi ex convertida en caja ¿Para dónde eres esta mierda? Mierda es que de verdad esto, o sea Que locura Les recomiendo bajar el volumen Falton, tercer super chat amigo Muchas gracias hermano Muy agradecido Falton Es la caja mira tu letra Me encanta tu nombre Falton Con N mayúscula Falton Pronto vamos a jugar un counter Falton de B Me dice lo siguiente mi amor Muchas gracias Falton Todos en el chat Te queremos señor Falton de B Me dice Es la caja mira tu letra No, no quiero mi amor No, 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 quiero Quiero jugar improvisado No, 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 no No, 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 no Muchas gracias mi amor Si se me complica veo algo Pero por ahora estamos bien mi amor Quiero agarrar 100 moneditas Tranquilito nomás Todos en el chat Te queremos Falton Muchas gracias Nunca faltes mi amigo Falton Nunca faltes Estoy aquí A la justa we En serio hay monedas En esa puta mierda Que no me acuerdo como se llama La moneda se cayó huevón La pinche moneda se cayó 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 Pero por qué estoy haciendo esto sin safe stay No entiendo Por qué estoy haciendo esto sin safe stay Por qué Por qué Por qué estoy haciendo esto sin safe stay Amigos Vamos por esos 900 likes chicos Que si se puede Por qué No manches Una abeja 大的 La pinche moneda Casi ¡Gracias! 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 Ya hicimos lo más difícil Ya hicimos lo más difícil pero todavía tocan las monedas rojas ¿Dónde mierda están? Tengo... Tengo cinco, güey. Tengo cinco. No sé dónde están las demás. No sé. Mierda, ya vi una, pero está bien lejos. ¿Cómo llego ahí? No jodas. Es que me está trolleando, güey. O sea... A la abeja hay que saltarle nomás. Hay que saltarle, porque si no, no mata. Hay que saltarle hasta que baje. Ese. No, acá no hay nada, creo. No, acá no hay ninguna moneda roja. Por las puras voy a venir acá. No, no, acá no hay nada. Acá no hay nada. Tengo que irme para el otro lado, que hay monedas rojas en la quena. En la quena, en esa flauta hay monedas. Ahora, ajá, ya vi dos monedas. Ya, ya, ya. Nos vamos para allá. No, acá no hay nada que hacer. Me largo de acá, me largo, me largo de acá. Vámonos de acá. No, vámonos de acá, vámonos de acá. Vámonos de acá, vámonos de acá. No hay nada que hacer acá. A la mierda. Esto da miedo, huevón. En serio, esto da miedo. Ok. Aquí tengo dos monedas rojas. Una dentro de la quena y otra afuera. Y la otra, ¿dónde mierda está, huevón? ¡Ay, qué estúpido! ¡Claro, esta! ¡Claro, esta! Y de ahí utilizo la tubería, supongo. ¡Ya, coño, 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 coño! ¿A dónde me lleva? Ah, con razón Ya entendi, ya entendi, ya entendi Cuidado, cuidado con esto Pará, ¿cómo voy a subir eso? No seas pendejo No, no seas rata ¿Cómo voy a llegar ahí? No No, no, no Esto es una puta trolleada Ya entendi, ya entendi, ya entendi Ya entendi, ya entendi ah 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 ¡Suscríbete! 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 a la mierda huevo no manches si no manches hoy sentia mas nervios que estan en un torneo no se de counter o un examen final de algo no se no mames a la mierda osea el juego no es kaizo no es kaizo pero es super dificil y super emocionante ay dios voy a lavarme las manos chicos vamos por esos 900 live voy a lavar las manos ay dios mio huevon que intenso tengo miedo ya hicimos las estrellas mas dificiles como ya hicimos las mas dificiles ahora se va a estar fácil hazle y Gracias por ver el video. 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 No estoy muy seguro. Gracias por ver el video. Te queremos José Carlos Tazaico y Falton DB. Salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es broma, no, no, no puedo hablar. Ya, ahora voy a jugar sin tanto, ya no tanto miedo, no, porque o sea ya, ya no puedo jugar con tanto miedo porque ya, pues ya. Ah, se resbaló. Ah, tengo que usar la caja Link obligatorio. Ah, no sabía mi amor, ok, ok. Ok, listo, listo. Abeja. Abeja y la concha que te par... No, no hay. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Que jodido Falton DB, te conocí por Starro Me estás cargando, ¿es en serio? ¿En serio? Que lindo, mi amor Quinto superchat, amigo Quinto superchat Ya llegaste una rica incacol helada Me quito los lentes, Falton Para agradecerte de corazón Por tus superchats Creo que eres miembro también del canal Muchas gracias, Falton Salute, hermano No sabía, no sabía Muchas gracias, amigo Muchas gracias ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No sabía, güey Vale, güey Muchas gracias, chicos Vamos con esos 900 likes Para seguir sacando más este Más mods de Mario, amigos Más hacks, como le quieran llamar Gracias por tu incacola, Falton Has creado una rica incacola Porque 5 celestes es incacola Gracias, gracias Vamos a ver La verdad, no sabía Katerin Vanessa Muy agradecido Muy agradecido Muy agradecido Vamos a hacer esta estrella Que es bien difícil No me acuerdo cómo llegar Por acá abajo, creo Nada más No Hudson Dejeido No No Doch ¡Ah! ¡Pfff! ¡Aveja troll de mierda, huevón! ¡Qué mierrrrrrrr! Esa abeja de... ...abeja de mierda, abeja de papel, hija de puta. Te voy a usar para limpiarme la caca, huevón. Hija de puta. Qué troll, hija de... Que hija de... ¡Hija de puta! ¡Lárgate! 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 ¡Lárgate de ahí! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Puta! ¡Lárgate cochina de mierda! Hay otra, creo acá... Creo que... ¡Baja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, tengo que matarla! ¡Tengo que matarla! adolescents ¿Pero qué? ¿Qué hay por el agua del riachuelo? Estas abejas son una mier... ¡Ey! ¿Qué hice? Estas abejas son una mierda, weón ¡Qué troll! ¿En serio qué troll, weón? ¡Dios! ¡Qué troll era! ¡Qué troll era! ¡Qué troll era! ¡Redstone One! ¡Te adoro, Redstone One! ¡Muchas gracias, Redstone One! ¡Muy agradecido, señor! ¡Qué troll era la puta, eh! ¡Ah, no! ¡Todavía no! ¡Dark Shadow! ¡Te amo, mi amor! ¡Bienvenido! ¡No recuerdo dónde estaba la otra estrella! ¡Coño! No, acá no es ¡Ah, Mario Wii! Por cierto, Goose Dead Play... Goose Dead, Goose Dead! Escúchame, mi amor ¿Se viene Mario Wii en vivo? ¿Todo el juego, si es posible? Bueno, con secreto Y me quedé en el reto de apasar el Mario Wii sin morirlo De acuerdo Tengo que matarla Tengo que matarla, tengo que matarla, tengo que matarla Si no, va a estar jode, jode, jode A menos que se quede ahí Y ya no jode Ya no sigue, ya Ya no se acerca Iba a saltar y se resbaló como un imbécil Como un tobogán ¿Por qué es tan perfecto el juego en saltos? Es un pixel que la caga si ya... ¡Joder! ¡Dios! Lo peor de todo es que están las plataformas en diagonal O sea... ¡Mierda, huevo! ¡G於qu帽! Aaaah mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ok, ok, ok La boca de la flauta gigante Yo ya no recuerdo sinceramente Las estrellas ni nada acá No recuerdo ¡Uy, ni risa! Sácame una sonrisa, mi amor No recuerdo De verdad no recuerdo bien Por dónde La boca de la flauta gigante ¿Dónde? ¿Qué? ¿Acá arriba? ¿Qué? Ve a la flauta hasta arriba, hay un cañón Y métete y lánzate a la trompeta Ok, Link, muy bien, Link, muy bien, mi amor Link, se sabe el juego de memoria, mi amor ¿Qué? ¡Muy bien, granuna, mañón! ¡M 이�amos! ¡Mщenea, mi amor! ¡Miau ya no! 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 Ya llevamos 60 estrellas, casi la mitad, casi, casi, porque son 130, con las réplicas. ¡No estoy! ¡Pero! ¡No hizo salto largo! Puse Z y no saltó. ¡Oh, diablo! ¡Qué jodido! ¡Qué paciencia de mierda, huevo! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Hoo, hvor! ¡Yahoo! ¡Haha! ¡Wak durante! ¡Yahoo! ¡Yahoo! que ganas que ganas de trolear que ganas de trolear que ganas de trolear que ganas de trolear, coño verga jovencita Natalie Mavis, mi amor mi engreída, salud, mi amor la delincuente todo se te echa bienvenida, Danielita la delincuente con los lentes negros la mafia, la droga este mundo es una porquería si no es la abeja, es la bala, si no es la bala, si no es la bala, es el goomba, la concha de tu madre déjame jugar, hijo de puta sarnoso, asqueroso de mierda me enjunje sabandija estúpida y tienes que hacer y Tanto pa' eso Ahora donde verga me lanzo Tenia que tirarme rápido Tenia que tirarme rápido Porque si la pensaba Si la pensaba mucho Iba a ser peor Si la pensaba mucho Iba a ser peor Tenia que tirarme rápido Estaba casi seguro Que había pisado la madera De esa puta pandereta Estaba casi seguro Estaba a ser peor Iba a ser peor La guitarra Que hay en la guitarra Perdón, perdón Ese salto si fue estúpido Perdón La huevada La huevada Esta última ¿Qué tengo que hacer acá? Falton Abajo de la guitarra Muy bien mi amor Muy bien Abajo de la guitarra Abajo 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 Ok, ok Ya la vi, ya vi, ya vi Ok, ok Ya vi, ya vi ¿Y cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? No se puede Ah bueno, gracias Ya está Abajo ¿Y cómo llego abajo a la guitarra? ¿Cómo llego abajo a la guitarra? Hay dos maneras Una forma es haciendo un salto caizo La otra es Con el gorro Salto caizo ¿A qué le llama salto caizo, Gabrielito? A ver Un salto caizo Pero, ¿de dónde? Gabrielito, escúchame El salto caizo ¿De dónde a dónde es? Como para hacerlo ¿De dónde? Gabrielito Gabrielito, escúchame Vamos por esos mil likes, amigos Que sí se puede El salto caizo ¿De dónde a dónde es, Gabrielito? Para hacerlo Vamos por esos mil likes, amigos Que sí se puede llegar Que no les pese el dedito Apóyenme Salto largo Pero, ¿de dónde a dónde? Sí, ya sé que long jam Coño, ya sé Pero, ¿de dónde a dónde, verga? Ah, bueno Supongo que desde acá ¿O de dónde? ¿De acá? ¿Desde acá? Supongo... Desde acá no llego Desde ahí Pero me voy a chocar con el... Me voy a chocar con la guitarra Un salto largo Es de la plataforma blanca Donde está la abeja A la plataforma de abajo Pero te recalco Que en tu let's play Con safe batallaste Ahora sí Ajá ¿Qué? ¿Desde acá? ¿No? ¿Desde acá o no? Ah, desde la parte negra Ah, la verga Ah, ya, ya, ya Ok, ok Desde acá Pero como que un poco lejos, ¿no? Ah, la orilla de la plataforma blanca Claro, porque si no me voy a chocar la frente Ok, voy a intentar unas veces Nada más Y ya Si no, no demoramos No, no voy a hacer mucho Voy a hacer solo Unos tres o cuatro Máximo cinco Dicen que es de la blanca Desde acá abajo Ah Ah, la verga Pero Pero no llego No, no se puede llegar ahí Ah, la verga Ay, 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 ay No, está difícil Está difícil porque Te chocas la frente Te chocas la frente con la guitarra El frentón se choca El frentón se choca Que ese es una pared invisible El frentón se choca Nos caen palos Se choca, se choca A la verga Pero A ver La guitarra está como que Ay, Dios Está difícil Está difícil Sí, no, no, no Está difícil Está difícil Está difícil porque es muy exacto Sí, no, no, no Esta es ya la última Ya porque Si no, no vamos a morar Vale Ya di lo agarro Deja de mierda Ya no, no, ya no Ya no Me voy a morar mucho No, si no me voy a morar mucho ¿Qué hay aquí en el agua? Ah, no hay nada Ya sí hay algo Ok Quisiera hacerlo Pero está muy jodido Es como que muy exacto Pero Ok No recuerdo ¿Dónde está la gorra roja? Para volar ¿En qué nivel está la gorra roja? Ok Ya hicimos Todo esto En el tercer nivel Todavía la gorra roja Coño Ok Perdón Me acuerdo de esto Sí me acuerdo de esto Sí me acuerdo de esto Me acuerdo de esto Me acuerdo de esto Sí me acuerdo Acá hay cinco dedas Acá hay cinco dedas ¿Por qué me dan un switch azul? No hay seis monedas ¿Y cuántas estrellas hay? Lo que me molesta Es entrar de nuevo Cada rato Y no llega todavía Sí ¿Cuántas estrellas hay? Eh Tres El resbaladero La roja Y la réplica Ok No se ve nada Acá ¿Qué pasa? Lo que me molesta Es tener que subir De nuevo esto O sea Me deberían Cuando me botan Del nivel Me deberían dejar En la cadena No Sacarme Lo que me molesta 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 ¿Cómo me voy a agarrar esa moneda? No mames Ok Voy a Voy a ¿Qué pasó, cabrón? Puedo subir acá Vamos por esos mil likes, amigos bellos Que sí se puede llegar a mil likes Vamos con todo con esos mil likes Vamos a esos mil likes, amigos Que no les pese el dedito nocturno Yo sé que ustedes son búhos Jaime Bailey Todos en el chat Queremos Jaime Bailey Bienvenido, Jaime Bailey Jaime Bailey Bienvenido de vuelta a tu familia A los ladrones, amigo Muchas gracias por tu super chat Cada super chat Me mereces bienvenida Para yo poder seguir haciendo contenido Para ti, para tú Ustedes con mucho amor y cariño Jaime Bailey Muchas gracias, Jaime Bailey Gracias por entrar, mi amor Gracias por apoyarme Está un poquito escondido Jaime Bailey Jaime Bailey Jaimito Gracias, amigo Gracias, Jaimito Bailey Verga Oye, mira Aquí están las máscaras De Mario Party 2 Verga El francotirador Creo que la cagué Creo, creo que la cagué ¿No? Sí, creo, creo que la cagué Creo que la cagué Creo que la cagué Creo que la cagué No llega No llega, no llega No llega No quiere llegar No llega Ahora no quiere llegar Al candelabro No quiere llegar Al candelabro El muy hijo de puta Aquí nos quedamos Hasta que llegue No quiero Pero es que Que hijos de puta Para poner un candelabro Tan Tan arriba Huevón Letrero ¿Qué? ¿Qué letrero de mierda? ¿Y por qué se mete ahí? Eso es cemento Eso no es arena Ok Las tuberías de Mario ¿Qué hablo? De Mario Bros 2 O de Mario Bros 3 Hay un nivel de tuberías Rosadas No entiendo Para dónde tengo que ir acá ¿Cómo voy a regresar? Tengo que regre... No, es que no entiendo Un orto ¿Cómo voy a regresar, huevón? ¿Cómo voy a volver? ¿Cómo? ¿Cómo voy a volver? A honour Como voy a volver ¿Como voy a volver? ¿Emp bribody pero hagan No entiendo Huancla ¿Ahora? ¿Se meus gust grey NRS Es que no me sé el puto patrón, huevón. ¿Cómo voy a agarrar las monedas rojas? Coño de su madre, huevón. ¿Cómo? O sea. No sé cómo voy a hacer. Porque prácticamente tengo que agarrar un patrón. Y no sé cómo agarrar el patrón. Ok, vamos a agarrar primero estas, entonces. Me encanta el color rosadito. Ok. No veo. Falta otra, falta otra. Mierda, quizá está bien arriba la otra. ¿Y cómo diablos voy a llegar ahí? No, no, ni cagando puede estar arriba. No, no puede. No puede haber... Detrás de la estatua. ¿Dónde está? ¿Qué estatua? ¿Cuál es tu actua? Atrás de la esfinja hay una moneda. ¿Cuál es tu actua? ¿Cuál es tu actua? ¿Cuál es tu actua? ¿Cuál es tu actua? ¿Qué estatua? ¿Qué estatua? No entiendo que estatua. ¿Acá? Esta porquería con pico de oro. ¿Está cochinada? ¿Acá arriba? esta esta es tu atua ahhh esta es tu atua la estuatua me revienta que me pongan este puta mierda de la luna ay que caga mierda ay que porquería que porquería tenemos que ir a vamos a agarrar las primero esas y de ahi las del tobogán vale señor CZ Alex bienvenido de vuelta a la familia a la droga, a la delincuencia Diego hermoso a que hora sales gracias por el pan no yo me levanto a las 7 de la mañana pero no para ir a la panadería si no me levanto para bañarme no, para bañarme no, porque me baño después de hacer ejercicio hoy ya nos vamos a quedar hasta tarde CZ Alex hermano muchas gracias por entrar muchas gracias por apoyarme yo sé que estás ocupado y como sé que estás ocupado CZ Alex se agradece corazón que puedas entrar un ratito a apoyar la situación todos en el chat y queremos señor CZ Alex cada super chat y membresía es super bienvenida y agradecida de corazón hermano CZ Alex siempre apoyando cuando se puede hermano te agradezco de corazón por tomarte el tiempo y la molestia salud amigo muchísimas gracias CZ Alex muchas gracias hermano mío muy agradecido CZ Alex cuídate en esta pandemia que está CZ Alex la pandemia está complicada ok está complicada CZ Alex está complicada vamos por esos mil likes que si se puede coño si se puede llegar a esos mil likes mis amigos con la ayuda de ustedes amigos todo es posible ok no voy a hablar ya me demoró un año acá bueno me demoró un año acá bueno porquería amor ¡Suscríbete al canal! 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 Pluscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy gratis montage. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué la secretaria cambió su voz? ¡Suscríbete al canal! Sin CU lançaramnissar del canal! Porque la secretaria habló como española. Se parece al streaming de Xander. Carlitos Aparicio, no sé si esté ahí. Pero acaba de hablar como estúpida la secretaria. Alex, muchísimas gracias por tu rica Inca-Cola helada. Todos en el chat te queremos, Alex. Al fin y al cabo el apoyo que ustedes me ofrecen es el apoyo de todos. Gracias por apoyar por todos, hermano. Gracias por tu rica Inca-Cola. Salud, que Dios te bendiga. Muy agradecido por tu Inca-Cola helada, hermano. Hace tiempo no te me tirabas una rica Inca-Cola, Alex. Salud, hermano. Muchísimas gracias. Se agradece el corazón. CZ Alex. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. De verdad, güey. Muchísimas, 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 muchísimas. ¿Dónde merga están mis... ¿Dónde están mis lentes negros? Alex, muchas gracias, hermano, por tu Inca-Cola. ¡Haz creado una gaseosa! ¡Más. Estén. Estén. Еще. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, tres monedas Aquí me dicen abajo Voy a agarrar todas las monedas de una vez Y me aflojera ¿Cómo llegó el fondo? Edgar Junior Briones Díaz Muchísimas gracias hermano Por tus incacolas, por tus pilsen callados Verdes, jueves de patas bien heladas Salud señor Edgar Muchas gracias hermano Sí, ya atacó, ya atacó Y va a seguir atacando, ha atacado cuatro veces Puede que la quinta sea a las doce de la madrugada O no sé Así que hay que ir con cuidado nada más hermano Edgar Igualmente hemos podido grabar ocho horas seguidas hasta ahora Así que todo muy bien hermano Todos en el chat, te queremos Edgar Muchísimas gracias señor Edgar Cada super chat y cada me merecía Edgar Es bienvenida para yo poder seguir haciendo contenido Para ti Edgar y para tú Ustedes con mucho amor y cariño Tiembla Eminem Ya llevamos el primer año de un año Edgar Nos vamos para los dos años Caso y cuento Si no te voy a fraudar Muchas gracias señor Edgar Gracias hermano Por siempre entrar y apoyar Se agradece el corazón Muchas gracias por la donación Gracias La secretaria ha cambiado español Ahora tiene una retardada A mi me cortó cuatro veces Pero menos mal el video no se Ya no se corta Porque puso una nueva modalidad De transmisión de Youtube Así que el video no se separa Menos mal Seguimos en el mismo Si en el mismo Ah las burbujas me recuperan vida Me he olvidado completamente de este mundo Sinceramente Ok No soy mucho De utilizar la caparazón En el Ah ok ya se Se desapareció la caparazón One Eh Que mundo para más raro Y más aburrido Sinceramente Chicos una pregunta ¿A ustedes les gusta este mundo O les aburre? A mi me aburre Todo lo que es agua Me da sueño Abajo hay una estrella Primero vamos a agarrar la 100 Pero abajo donde mi amor ¿Con Metal Mario? Me encanta porque a Gabriel le gustan todos los mundos que yo odio ¿Qué es esta porquería? Verde, verde, rosa, rosa, naranja, naranja Hay una X al fondo Ok, les traigo la X supongo ¿Y ese mapa a donde me llevo? ¿Qué onda? Ok, monedas azules Las monedas azules me revientan el choto Porque como estoy jugando improvisado No sé dónde vergas las pone Es un problema gigante Vamos a ver No sé dónde van a aparecer Señor Nico Cobo Salarcón Segundo No, tercero Tercer super chat del día de hoy, mi amor Todos en el chat Te queremos Nico Cobo Salarcón El huevón atropellador El salvaje El animal La bruja ¿Dónde está la bruja? La vieja Salud hermano Muchísimas gracias Por tu tercer super chat Amigo Muchísimas gracias Bienvenido del huevón Salud mi amor Se agradece de corazón Que estés en un juego Que no te gusta Y que estés por mí Mi amor Muy agradecido Señor Nico Gracias mi amor Muchas gracias Por tu apoyo hermano No sé si acabas de regresar Seguimos en vivo hermano Aquí Muchas gracias Nico Cobos Gracias amigo Salud Muchas gracias Bebito hermoso Ríete Necesito de tu risa Necesito de tu risa Necesito de tu risa Huevón No sé dónde están las monedas Ah perfecto Están en el aire Lo último que faltaba Las monedas azules Están en el aire Claro que sí Menos mal me di cuenta Por la sombra Ah ya vi la bomba Está arriba Menos mal me di cuenta Por la sombra Si no me iba a la verga Ok Me faltan Me quedan Me faltan 14 monedas Para la estrella Este No sé qué va a ser Este 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 Como se llama Sinceramente Pero bueno Vamos a ver No sé qué es lo que va a ser ahí Sinceramente Bueno El nivel es No sé Siento que es como que muy parametrado Muy exacto ¿Qué verga es eso? Ah aquí están las monedas rojas Una Ok ¿Y las otras dónde están? ¿Qué son esas espinas? Ah Son como balas O algo así Qué miedo Oh Oh Quitan mucha vida Au Mierda Esto parece de Super Mario World ¿No? Sí Parecen de Super Mario Verga 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 Parecen de Super Mario World Voy a morirme Voy a morirme Voy a morirme Voy a morirme Cámara Dios Cuatro ¿Y dónde están las otras monedas rojas? Ah Ya la vi Mierda Pero está muy cerca el torbellino Me va a llevar Cinco Me voy a ahogar Huevón Ah Aquí hay una burbuja Para la vida Me faltan tres monedas rojas Uh ¿Son teledirigidas esto? Ajá Ajá Seis Me faltan dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me faltan dos Me faltan dos Acá Están muy escondidas Ese pez me va a machucar Siete Me falta una más Ajá Te vi Te vi Te vi Satanás Perfecto Excelente Vamos por esos Mil likes Que si se puede Chicos Que si se puede A mil likes Que si se puede Tranquilamente Con el apoyo de todos Alexander Saludos Alexander Da Richard Un ocho Un ocho Un ocho Saludos A la vera Esto es gigante Ok Ya hicimos Tula Rodríguez Bienvenida Tula Rodríguez Cómo estás Cómo estás mi amor Gracias Tula Rodríguez Por todo el apoyo Cómo está el canal 4 En el faro que está Al inicio del nivel Brinca encima Y te manda al subsuelo Vamos a ver link En la próxima mi amor Ahorita vamos a hacer Una estrella Que no sé cuál vamos a hacer Pero vamos a hacer una Porque no conozco el mapa Quiero que todos En el chat Escriban Grande link Muchas gracias Por tal información Que me das hermano Muy agradecido link En serio Muchas gracias link Link apoyando Aquí Todo el día Con la información Del juego Con su super chat Su membresía Gracias Link se sabe todo ¿Qué hay acá? Acá no hay nada Voy a Voy a agarrar Esta estrella Ya Está entre los corales No Está entre Bueno Entre las Lagartijas Naranjas Guau No es por acá No es por acá No es por acá Esta es la de las monedas Vamos a seguir Bajando Esto es un puto laberinto No es por aquí I No es No es por acá No es por aquí Este salió ¿Qué? ¡Ajá! Que soy más ciego que la mierda, huevón Ok Sí, está vacío, huevón, perdón Ya, listo, agarramos la estrella Ahora Vamos de nuevo Vote right Among the rocks Ah, creo que esta es Ya, creo que es La lanchita Esta lanchita, ok, ok Ok, el nivel está como que bien foame Necesito una cerveza mientras estoy en el agua ¿A dónde se va el bote? ¿El bote lo tengo que manejar yo o se dirige solo? No entiendo Se mueve solo Por lo visto se mueve solo Bueno, igual Voy a apuntar como que de frente Para, por si acaso Si es que tengo que manejarlo Lo manejo yo Pero realmente no estoy muy seguro, eh Musulmán El ratero del papel higiénico Ahorita vamos a ir a Egipto A tu mundo, mi amor Todos en el chat Queremos musulmán El egipcio Musulmán Muchas gracias por todo tu apoyo Querido Por tu membresía Gracias a todos los miembros del canal Muy agradecido, chicos Muchas vergas Perdón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por sus membresías Somos más de 170 miembros somos Si Somos más de 11 Verga ¿Qué pasó? ¿El barco aparece nuevo o no? Si aparece, pero Comerme todo el trayecto de vuelta Es un dolor de huevo, huevo No, no Vete pa' allá Vete pa' allá No, no Ya no El trayecto es nuevo Doctor Bello, mi amor Es siempre lindo poder verte un rato, mi amor Hemos jugado a mongas hace unos días, mi amor Todos en el chat Te queremos, doctor José Vela ¿Quién es ese, doctor? Es un asesino de barca mayor Es el impostor de mongas Muchas gracias, doctor Lamento mucho decirte que en mongas Nunca te toca el impostor A mí también me sucede Que cuando juego ese juego de mierda Nunca me toca Por cierto, doctor Va a salir su mongas Pero cuando tenga fibra óptica Por ahora no puedo Porque el internet se me va Es una porquería No puedo Se me va el internet Sobre todo cuando hago directo Y jalo línea Y se va la puta madre Muchas gracias, doctor Por todo tu apoyo, hermano Por ser benefactor Por ser mi amigo Por tu membresía siempre Muchas gracias, doctor verga Perdóname Doctor Bello Mira, mira lo que pasa Por distraerme, huevón ¿Ves? ¡Esa es tu culpa! ¿Te das cuenta que es tu culpa? Estoy como imbécil Tercera vez que hago esta estupidez, huevo No, de su madre Y ese faro es bien largo Doctor, muchísimas gracias, mi amor Calma, yo me mudo el 26 Luego de esa fecha normal ¿De nuevo? ¿Te vas a mudar de nuevo, huevón? Pero te mudaste hace poco, doctor Mi amor Mi amor No, no, no quieres venir acá a mi cuartito Aquí hay camita para dos Y calientita Y sale su pollito La brasa todos los días Calientito Con sus anticuchitos Con su chimichurri Con su guacamole Uy, doctor ajicito Gracias, doctor Todos en el chat Gracias, doctor ¿Quién es ese doctor? Es un bribón de marca mayor Es un delincuente Salud, José Vela Muchas gracias, mi amor Muchas gracias, mi vida Muchas gracias por tu segundo Superchat Gracias por lo que me parecía Gracias por todas esas fresas Por esas locuras Gracias, doctor José Vela Verga La concha de Qué mierda de estrella En serio De nuevo la misma mierda De nuevo la misma mierda Coño de su madre No sé si necesitaba El Saiga Porque ya lo maté Mierda Qué nivel para más aburrido En serio Muy aburrido Muy aburrido el nivel Todos en el chat Te queremos José Vela Tercer superchat Llegando de Inca-Cola Doctor Muchísimas gracias Por tus tres superchat Cada superchat Tiene bienvenida Para yo poder ser Haciendo contenido Para ti No, doctor No, no, no Nada de cochinadas Doctor Doctor Por el amor de Dios Después de un año Un año, doctor José Vela Para agarrar Esta puta estrella Hermano Muchas gracias Por tus tres superchat Acabas de crear José Vela Una rica Pilsen callao Jueve de patas Bien helada Muchas gracias Mi amor No sé si recién llegas De la chamba Has estado todo el día Pero te agradezco demasiado Por estar aquí un ratito Y por poder apoyar De igual manera, doctor Muy agradecido Muchas gracias El señor José Vela Break through the floor ¿Qué hice? Break through the floor ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué hago acá, güey? Break through the floor ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué hago acá, güey? Sigue la estrella Protegida por las minas ¿Cuáles minas, mi amor? ¿Cuál estrella Protegida por las minas? No entiendo Estrella protegida Por las minas ¿Qué es eso? Kishkidishki, papito Kishkidishki 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 Kishkidishki, mi amor No entiendo este puto mapa Acá no hay nada No entiendo la estrella No, doctor Muchísimas gracias No, mi amor Muchísimas gracias Cuarto supercha celeste Ya llegando una incaculita Sigo sin trabajo Por eso me mudo Me voy a dormir ¿Cómo que te vas a dormir, huevón? O sea, me das una mala noticia Y te vas a dormir ¿Tú crees que la vida funciona así? La vida no es así, hermano Vamos con fuerza Mira, hermano Tú vas a conseguir trabajo Tú eres hábil Ya te lo he dicho mil veces Tú sabes lo que eres Tú sabes de una u otra manera Hacer marketing Tú sabes mover las fichas Por favor, doctor No se me ponga sentimental Porque voy a su casa Y le machuco la cabeza Con mi cabeza que tengo abajo Para darle mucho amor Porque yo te voy a calentar la vida, huevón Todos en el chat Te queremos y fuerzas, doctor José Vela Muchísimas gracias Por apoyarme A pesar de que estás sin chamba Eres un gran amigo Te voy a ver después de la pandemia Créeme Y te voy a meterle la cerveza en el hocico Salud, hermano Muchas gracias, José Muchas gracias, Belita Muchas gracias, mi amor Muchas gracias Bienvenido de vuelta Gracias, mi amor Muchísimas gracias José Vela El doctor El delincuente No te preocupes, hermano Así es la vida A veces negra A veces color rosa Pero lo único que sé Es que tú Vas a salir adelante siempre ¿Sabes por qué? Porque eres una buena persona Es lo más importante Ok Link Vea lo más profundo Del ano Digo del nivel Y ahí está Una cueva a la izquierda Muy disimulada Ponga atención En las paredes Wow Ok Vamos a ver Esto va a estar jodido Esto va a estar jodido Porque no sé Porque no sé para dónde Una cueva O sea, aquí no Aquí no es Aquí no Aquí no Aquí no hay nada Aquí no Aquí no Ok, aquí no Aquí no Ok En la otra Ok Después de la moneda roja baja Ahí, ahí está Ok Esto está cerrado Hay un candado Hay una roca acá Está cerrado Ah, caray Jajaja ¿Qué cosa? Fallos técnicos Por acá ¿Dónde voy, güey? Al cañón Ok, al cañón Voy al cañón ¿Dónde estoy? Esta cámara es una mierda Ok Esto está cerrado Con piedra De ahí vengo acá De ahí vengo acá Vamos a ir al cañón No, no te preocupes Nada que sorry, mi amor Normal No hay problema Ni yo sé dónde tengo que ir A ver Acá Ya estamos en el cañón ¿Ahora qué hacemos? Muy bien ¿Acá? ¿Por qué hay lava? ¿Por qué hay lava, güey? ¿Por qué hay lava? Chicos, vamos por esos 1000 likes Que sí se puede Chicos, vamos por esos 980 likes Vamos con todo ¿Por qué hay lava? Cualquier cosa Ok, ok Vamos a ver Vamos a ver Verga Pero esto está largo Hemos llegado A una buena cantidad 70 estrellas Es muy bien Muy bien Y a Metal Mario ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Se puede saber? No entiendo Me tiro con Metal Mario Supongo No puedo utilizar Metal Mario En el cañón No me deja ¿Qué pasó? ¿Se bugeó? ¿Qué juego? ¿En serio? ¿Qué juego de mierda? Con todo respeto No ¿Qué juego? ¿Qué juego de mierda? ¡Pensé que con Metal Mario tenía que llegar a la lava! ¿Dónde está el mundo del desierto que todos dicen, ah? ¡Vamos a ver! Ni siquiera recuerdo el mundo del desierto como era O de qué trataba En absoluto ¡Ay, qué mundo para más aburrido que es este, güey! Este mundo es una especie de, no sé Laberinto aburrido, parametrado, ilimitado Es prácticamente la descripción de todo el nivel Para mi punto de vista Verga Verga Se quiere bujear el cañón ¿Qué? Diego, inhala, exhala Inhala y exhala, Diego Ok ¡Gracias! 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 Ustedes utilizan Instagram Ustedes tienen Instagram Tienen Instagram Vamos por esos mil likes, amigos ¿Ustedes tienen Instagram o no tienen Instagram? Sígueme en Instagram, pelotudo Sígueme, sígueme acá Sígueme acá, puto Todos chicos, síganme ahí para llegar a 5.000 seguidores Que ya me falta poco Me faltan 40 delincuentes Síganme, síganme los que puedan Los que no tengan Instagram, créenselos Para llegar a 5.000 delincuentes, ahí me falta poco, cabrón Vamos con todo, vamos con todo Vamos con todo, vamos con todo Ay, qué peso, soy un idiota Perdón Aquí ahora se duerme la piraña Sigue atacando No recuerdo este nivel para nada, eh Para nada, para nada Eh, poquito, lo recuerdo Oh, la piraña se... Sigue atacando No la puedo matar Ah, mira, mira Esto es de Paper Mario, creo Ok ¿Qué pasó? Hay una pared invisible No se agarra del filo este tarugo Pero es que es bien imbécil este personaje ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, papá? Ah, bueno, entonces ¿por dónde entro? ¿Por dónde subo? Mierda, qué estrés, huevón Qué nivel para más mierda Ya, ya, recién empiezo y ya me estresó ya ¿Qué le pasó a mi celular? ¿Por qué no está en el en vivo? Parece que se la está sobando contra la roca La cámara es una porquería Te lo digo de una Ah, ok, ok, ok Aquí aparece la estrella de las monedas rojas Pero hasta ahora el nivel lo siento soso O sea, es lo único que hay Es la única porquería Gracias por tu suscripción, mi amor Muy agradecido Recuerden activar la campanita si se suscriben Para que YouTube te notifique todo Porque si no notifica esta porquería Ah, ya me voy acordando un poco del nivel Pero la cámara, Dios mío ¿Qué es esto? Ok, ya me voy acordando un poquito del nivel Poquito, pero así No lo juego hace 7 años Deja de joder Ok Vamos a agarrar las 100 monedas Y las 8 monedas rojas Ay, no Hasta que te atores y sabes Te demoras 10 segundos Es mucho tiempo para mi vida Tengo cosas que hacer Buena cantidad de monedas Muy bien Creo que agarré cobas Pareció que no Pareciera que no Pero Ah, las pirañas no paran Siguen atacando Ok Ah, ya me acordé un poquito de esta mierda Un poquito, un poquito Está cerrada ahorita la pirámide Ok, bonito nivel Tiene hasta catacumbas Y tiene como que Huesos ahí ¿Esos abismo? Ah, no, no, no Es abismo No es abismo Creía que era abismo Faltan 2 Ok, tengo 60 monedas Me falta un switch azul Definitivamente No sé dónde verga estará Ok, esa moneda Yoshi me da dos monedas Creo Esto no se puede matar Estas mierdas ¡Ajá! Este Koopa Troopa Kalato Me da este monedas azul Espérate, antes de matarlo Voy a agarrar las monedas de acá Me va a dar una caparazón también Este switch Este switch no sé qué verga va a ser Oye, estas monedas ¿Cómo las voy a agarrar, huevón? ¿Qué? Que venga acá el Kalato Está en pañales Está en pañales Tranquilo, estúpido Ven acá No te vayas para el abismo Ok Ah, yo pensé que me daban a caparazón Este idiota ¡Qué hijos de puta! Me ponen cajitas Para agarrar las monedas ¿Me estás cargando? Bueno, bueno No es abismo No me importa Subo de nuevo No me complico Subo de nuevo No es abismo, ¿ok? Ok, ahora sí soy un idiota ¡Uh, acá hay monedas! Menos mal me caí como idiota Para ver como idiota Las monedas Que estaban idiotamente abajo La concha de tu madre Hasta que llegue al otro lado Se hace año nuevo acá, ¿eh? Un salto puta madre largo O un triple Porque si Ah, esto ¿Dónde es la guay algo? Me da miedo Este hueco negro Estoy regresando Mierda Pensé que estaba No dejo nada por acá, ¿no? No, no dejo nada por ahí Más bien he visto Arena Movediza Al otro lado Me faltan 10 monedas Las otras putas 8 monedas rojas Acá no está Hay una puta moneda roja Huevón Acá hay más cosas Que no he visto What the fuck ¿Qué carajo? Recién vio esto Recién vio esto Recién vio este lugar What Deja de correr Maldito bebé ¿Qué hace este estúpido? Quédate quieto, animal Por fin Ok Me falta Una moneda roja Puta moneda roja Mierda Recién había visto este lugar Mierda Hay minas Mira Mira la cara Mira, mira, mira La cara de tu ex novia Está molesta con la regla Y sin pelo Deja de joder No jodas En serio Hay una moneda roja Link acá Es broma, ¿no? Yo me muero acá, huevón Esto me mata ¿Qué? ¡A la verra! Ahora como re ¿Dónde está? ¿Dónde está la moneda roja? La última La última, la última Arriba Debe estar arriba No se ve nada No sé dónde estoy Qué cámara del choto Chicos Vamos por esos Mil likes Solamente faltan Ocho horas Héroes sin capa Para llegar a mil likes Vamos con todo Ya la vi Ya la vi poniendo pausa Está encima de un pilar Este no es Este tampoco es Debe ser el del otro lado Qué carajos Ah, no Acá Ahí, ahí, ahí Ya lo vi Ya lo vi No quiere llegar Este imbécil Ahí está ¿Dónde salió la estrella? ¿Dónde salió? ¿Dónde está? Ah, ya la vi Ya la vi Ya la vi Ya la vi Ay, pero me da miedo ¿Qué hay abajo? Esperen, esperen No, no, no ¿Qué hay abajo? ¿Qué es eso? Vale Vale Ok Este no sé Qué mierda Qué estrella será esta Me dice Langrishans Pyramid Tengo que subir Una pirámide Me dice No sé Qué pirámide Se referirá Al creador Sinceramente Con todo respeto No sé A qué pirámide Se refiere A esta Supongo No estoy seguro Ajá A esta A esta Aquí está el sol Ajá 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 Cuidado 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 Con el sol De Mario Bros 3 Huevón Cuidado con el sol De este hijo De Qué hijo de puta Bien Vamos 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 por la cuarta estrella Ya tenemos tres Sandy Race Ah Vamos a ver Hasta dónde Hasta dónde Hasta dónde Hasta las pilar Dice Qué pilar Hasta la pirámide Hasta la pirámide Mario parece un abuelo Huevón ¿Dónde está? Tan rápido llegó Tan rápido llegó Tan rápido llegó Tan rápido llegó Qué carajos Tan rápido llegó Esta música es de Mario Kart Wii Me parece Tan rápido Néstor ¿Quéheure Ay Cámar Trabajado 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 ¡Gracias! 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 ¡Folverá! ¡Gracias! ¡Folverá! ¡No mames, no mames! ¡Faltaba nada! ¡Folverá! ¡Juego de mierda! Juego del orto Juego del orto Juego del orto Me acuerdo que lo había hecho bien Ay, coño de su madre Qué jodidera ¿Por qué mierda me ponen monedas Yoshi ahí, ah? Juego del orto 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 No sé cómo llegar con este hijo de puta No sé cómo llegar Juego del orto Me dio risa porque Mario se quedó en la arena Y este imbécil se dio la vuelta por las piedras Juego del orto Juego del orto Juego del orto Juego del orto Supongo que ahora está abierta Supongo que ahora está abierta Juego del orto Juego del orto Juego del orto ¿Pero cómo? ¿Qué? No, pero o sea Con triple salto igual es jodido Con la caja, obvio Sí, con la caja, cabrón Salvador, el salvador Tu nombre dice todo, salvador Me salvaste, salvador Claro, con la caja, ni cagando Llegué con triple salto Sin la caja, que soy un huevón Necesito la caja Ni cagando Llego ahí sin la caja Está muy alto Lo hice sin la caja, que soy un pendejo Las cosas que me Que me hago Que soy un idiota, chicos Ah, la concha de la lora, huevón La concha de la... ¡Qué porquería! ¡Carajo, mi mierda! Vale, vale, vale Voy a concentrar Las hemos adelantado ¡Veas! ¡Veas! Yeah ¡Veas! 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 Oh, me besó el perro Quedo con el fuego, eh Voy a dejarla más al medio Sí, 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 vamos a ponerla como que más al medio Mierda, me quemo y me voy a la puta madre, webo Ok, ya está en el fondo Pero, pero, pero 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 no hice nada Puta madre, webo Que estrella para más fácil y Que juego para más estúpido No hice nada, webo No hice nada Está mal configurado el juego Joder, mierda Joder, la concha que lo pedí El perro, juego con el perro Está bien cerca el perro Me encanta su carita de Pac-Man El perro es imbécil Mierda, huevón Es que los bordes están mal hechos Yo pensé que iba a entrar así el imbécil y se cayó El arquitecto del nivel es un imbécil Ha calculado mal El diámetro del pixel Ya Pero como voy a Es que está muy alto No es que el perro Me está trolleando el juego El juego me está trolleando Definitivamente El juego me está trolleando Me está trolleando el juego Josué Juárez A los años, mi amor A Josué le encanta Mario 64 Me está trolleando el juego Ah, la verga, güey Una estrella tan simple, güey Juego estúpido Me está trolleando el juego Me está trolleando Vamos a intentarlo del otro lado Yo soy diestro, ¿ya? Coño de su madre Los putos lentes Los putos lentes Están los putos lentes El perro está así Ahí el perro Ok, no Y ahora sí Dale, dice Me estás cargando Me estás cargando No, me estás cargando Usted señor Me está cargando Sí, definitivamente Me estás cargando No, no No, son huevadas No mames Me estás cargando No, no Me estás cargando Me estás cargando Me estás cargando Me estás cargando Porquería Cochinada de mierda Podría morir, güey Edgar Segundo superchat Del día de hoy Con Pilsen Cayo Salud, Edgar Muchísimas gracias, señor Por apoyarme A tarde, tarde No, no, no El juego está mal hecho Edgar, este no es mi culpa Todos en el chat Te queremos, Edgar Cada superchat Gracias por tu segundo superchat Ahora, mi amor ¡Bú! Estás de búho, mi amor Muchas gracias, Edgar Muy agradecido Por tus apoyos Por tus cintacolas Tus verdes El perro me quiere morder, Edgar El perro El perro me quiere la La mer Ok, no, chicos No sé qué está pasando Esto está mal Esto está mal O sea Hay algo que no está colindando No sé por qué Hay algo que no está verga Que no está bien Hay algo que no está bien Qué porquería, bro Ya! 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 Hiu! Hiu! Hu! ¡Oh, Dios mío! ¡Hijo de puta! ¡Que se mete a la, a la, a la, a la, a la, a la, al puto cemento este imbécil! ¡Ay, cuidado con el perro, huevón! ¡Uf! ¡Concha que te parió! ¡Concha que lo parió el puto este de mierda, huevón! ¡Puto creador de mierda, huevón! ¡Su estrella está mal hecha! ¡No sé ni los perímetros del ángulo! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Qué estrella para más recalcadamente mierda, huevón! ¡Ahí voy, señor! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, señor Gilson López! ¡Muchísimas gracias, señor Gilson López! Por su superchat ¡Changuitos y monitos! ¿Dónde están esos changuitos, huevón? ¡Gracias por apoyarme a esta hora, huevón! ¡Changuitos y monitos! ¿Dónde están los changuitos? ¡A ver, pónganme todos unos changuitos y unos monitos bonitos! ¡A mí me encantan los monitos! ¡Todos en el chat! ¡Te queremos, señor Gilson López! ¡El de los changuitos y monitos igual que Luis López H! Curiosamente se apellían igual Gilson ¡Bienvenido de vuelta a la droga, mi amor! ¡No te vi hace tiempo, huevón! ¡Un beso, Gilson! ¡Gracias, hermano! ¡Muchas gracias por apoyarme a esta hora! ¡Se aprecia el corazón! ¡Peruano compatriota! ¡Esta caja estúpida! ¡Voy, voy! ¡Pará, para! ¡Ahí voy, espera! ¡Pará, ahí voy, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Ahí voy! ¡Señor! ¡DLC! ¡El DLC de mi corazón! ¡Y lo que le falta a mi aplicación! ¡199 dólares! ¡Todos en el chat! ¡Te queremos DLC por esos 199 dólares! ¡Muchas gracias por entrar a esta hora, mi amor! ¡Te gusta mucho mi imagen, por lo visto mi fotito! ¡Es un jovencito que está confundido! ¡Está como que con las manitos buenos, no importa! ¡Todos en el chat! ¡Te queremos DLC! ¡Cada superchat y membresía DLC es bienvenida, loquito! ¡Te extrañaba mucho! ¡No pasabas por acá hace tiempo! ¡O es que nunca escribes, mi amor! ¡Muchas gracias! ¡No estoy seguro si sigues siendo miembro! ¡Gracias por tu apoyo, hermano! ¡Y gracias por tu delincuencia y por tu supercham y amor! ¡Gracias DLC! Creo que la voy a cagar, eh Sí, creo que la cagué La voy a poner la caja más a la izquierda No sé qué se me dio por ponerla ahí No sé qué se me dio por ponerla ahí en la caja a la mierda Mierda, la voy a cagar, huevón La voy a cagar ¡Ah! 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 Ok, ok Creo que ahí está mejor ¡Por fin! ¡La concha de la lora, huevón! ¡Qué porquería! ¡Ay, Dios mío! Hace un año era así, huevo Hace un año tenía que posicionar así la caja, cabrón ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Coño de su madre, huevo! ¡Señor Calibut! ¡Bienvenido, mi amor! Gracias por apoyarme, señor Todos en el chat Te queremos, señor Calibut Bienvenido a la droga A los rateros Cada superchat y membresía Calibut es bienvenido Para yo poder seguir adelante creando contenido para ti Y para todos ustedes Hay que saltar como changuito Calibut Como changuito Gilson López Como changuito DLS Como changuito Edgar Grande Calibut Muchas gracias, mi amor Bebito ¿Cuántos directos de terror, nene? Saludos, mi amor Muchísimas gracias por el apoyo Te adoro mucho Te adoro mucho Muchas gracias por todo, mi amor Sabes muy bien que tienes un espacio para la administración Cuando quieras tú Eh, directos de terror ¿Qué mierda? Puta madre Que soy un imbécil Perdóname Estaba con la imagen esta estúpida Y hablando como Hablándote como huevón Creyendo Mira Estaba hablándote como una imagen Calibut Perdóname Había una imagen de un imbécil acá Aparte de yo Aparte de mí Ok Eh, no Terror en Halloween, mi amor Ahorita no puedo hacer online Ni juegos nuevos Calibut Porque mi internet está del choto Hago juegos nuevos Se corta y nos vamos todos a la verga Entonces estamos haciendo como que retos Un poco de juegos antiguos De nostalgia Y me ponen fibra óptica pronto Ya, viste Menos de un mes Menos de un mes Y ya empezamos Juegos nuevos Gracias, bebito Bueno, me falta la última estrella Que es para la derecha Pero no estoy muy seguro Creo que es para la derecha Creo, creo Creo Esta arena Mata de una, ¿no? ¿Y dónde puta madre Es Pinky Spiral ¿Qué? No mames Esto es un pixel Esto Ah, no No mata de una Gracias a Dios Ya decía yo El creador no puede ser tan hijo de puta Ah, mira Hay números Ajá Mira qué interesante Hay números acá Ah Ok, ok Ya entendí Ajá No, no Pero no está tan difícil ¿Ah? Porque Si esta arena Succionara De una Y te matara de una Sería más divertido El creador no fue tan delincuente Parece que estaba de buen humor Parece que había cachao Ok, ok Ok, no, no Esto fue fácil Esto fue fácil O sea, ¿esta es la última estrella? Si esta es la última estrella Yo soy Tom Cruise, huevo Ok Si esta es la última estrella Yo voy a tener Cinco hijos Con cinco mujeres distintas Ni cagar No me jodas, huevo No, no, no Esta arena es una estupidez Ok Bien Se acabó el Egipto Perfecto Bien Muy bien Ahora Falta Bowser A ver 40 estrellas Tenemos 79 Ah, que bonito Mira Tiene la ambientación De Mario World Mira Que simpático Esta estupidez Mira Que bonito Tiene la ambientación De Mario World Mira Camello Steel Mira Huevón de mierda Mira Gira Gira No se puede girar Acá Estúpido El reylog Estúpido Espera Espera Ok Link 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 Stone Stone ¿Cuántas Redstone? Escúchame ¿Cuántas estrellas Hay acá, huevón? Solo una A ver Y la réplica Después Mierda Mierda El creador No es bruto Han cancelado Han cancelado Los walkings El creador No es bruto Han cancelado Los walkings No se puede hacer Walkings El creador No es idiota No es estúpido El creador No, no se puede No, no se puede No se puede El creador No es tan idiota Ha cancelado Los walkings No se puede No se por qué No se puede Ha cancelado Los walkings Ay Carajo Pero yo quiero Llegar ahí arriba Muy bien Muy bien Oh What ¿Qué? No mames ¿Cómo voy a pasar eso? ¿Cómo? ¿Cómo voy a pasar? Me estás cargando ¿Cómo? ¿Cómo voy a pasar eso? Cabrito ¿Cómo voy a pasar eso? ¿Cómo voy a pasar eso? Delincuente ¿Cómo voy a pasar eso? No se puede pasar eso Tengo que ir por arriba Vamos a concentrarnos No voy a hablar nada Nada No vamos a muerar un año Ah, no era por acá No Vale Con esto llevamos 80 estrellas Van a faltar todavía 50 estrellas Vamos bien El día de hoy hemos avanzado bastante Ok Vamos bien Vamos bien Hemos avanzado muy bien Vamos muy bien el día de hoy 80 estrellas en un día Nada mal Nada mal Directo de 9 horas No, más 9 horas y media 9 horas y media Va a ser No, más No, no Esto está jodido No, no, no Esto no es fácil No, no se puede esto Lo peor es que estas son teledirigidas No jodas No, 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 no No, que walkie tu vieja No voy a hacer ni mierda Estás loco Coño de tu madre Huevón ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no es la idea? Tengo que ingeniármela Tengo que ingeniármela Tengo que ingeniármela No voy a leer el chat Porque me pongo nervioso Ya, chao No quiero No quiero Mierda Esto es muy grande Ay, coño Esto es muy grande Huevón Ay, que cagada Dios mío Que es esto Esto es muy jodido Mierda Que lacra Todos en el chat Creador lacra Ay Puedo hacer walkie Acá este creador ha cancelado El creador ha cancelado El walkie Que haces Verdad, la cámara es una porquería Huevón La cámara es una basura Es una cochinada La cámara ¿Qué hace la cámara? Cámara Cámara Y la concha Que te remil parió Hija de mi puta Que te remil parió La concha De tu madre La reparimpamputa Que te parió Cámara imbécil Deja de moverte Y se a maquiarte Con una prostuta Soy la cámara De Mario 64 No sé qué hacer Me está mareando Esta mierda Huevo Esta por Porquería Porquería Una porquería Huevo Mierda Este castillo es muy largo Me pique el ojo Vamos a saltar Huevo ером Volvo Todo Es Lo Lo Tyi ¡Gracias! Creo que voy a saltar de frente, voy a quemarme una vez y me voy de frente al fondo No quiero, no, 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 a la hora de pisar esas plataformas estoy perdiendo todo mi valioso tiempo de vida En serio, no, 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 es una porquería, es una porquería Jovencita Marí, bienvenida mi amor, bienvenida todos en el chat, hola Marí preciosa, salud Marí ¿Cómo estás mi amor? Preciosa Marí Siempre entras a esta hora después del trabajo mi amor Muchas gracias por seguir siendo mismo en el canal corazón, muy agradecido señorita preciosa Verga Eh, no sé cómo voy a hacer en esa parte No sé cómo voy a hacer con esa puta parte Ponchito, Ponchirri, ¿cómo está mi warrior? Gracias por estar acá puto, te amo Mike Gracias por estar acá Ponchito Ponchito Mierda Ponchito, esto está peor que torneo de counter, huevón Castillo y la concha que lo remil parió al hijo de puta que quedó en la cámara Ponchito, deja de joder, huevón La parimpamputa madre que lo parió al hijo de puta que dé la cámara No ha cachado el día de hoy, huevón ¡Ay! ¡Pero qué mierda! Ya, llegaste, llegaste a la mierda Llegaste a la mierda A la mierda Llegaste a la mierda Llegaste pero a la mierda Llegaste a la mierda, huevón Llegaste pero a la mierda Llegaste, huevón Necesito, necesito monedas Ahí está No, la voy a cruzar corriendo Me tiro la lava a propósito Y a la verga todo La voy a... Voy a hacer una estrategia Mira esto ¿Ves? De esta manera Es la única manera ¡No! ¡Aaah! ¿Qué es este portón? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ahorita voy por la estrella Poco a poco Poco a poco Bien ¡Aaah! ¿Quién le vota Al incacol helada De Estados Unidos? A mí me encantan Las incacolas heladas De Estados Unidos ¡Pacheco! Hola Diego Sonrisa Boca abierta El dios del canal Junto a Raúl Raúl Chueco Pacheco Jorge Chávez ¡Pacheco! El loco de mierda No puedo gritar Animal Porque es tarde Pero te voy a gritar En silencio ¡Muchas gracias Animal de mierda! ¡Hola! Me dice ¡Hola Diego! ¡Hola Carlos! ¿Por qué te ríes Huevón? ¿De qué te ríes Huevón? ¿De qué te ríes? ¿Por qué? ¡Hola Diego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te pareces Andrélo y pro huevón? ¿De qué te ríes Pacheco? Gracias por esa rica Incacolelada Estadounidense Pacheco Te apuesto que has llegado Del trabajo A esta hora Mi amor Pacheco ¿A quién le gusta La incacolelada Pacheco? ¡A mí me encanta La incacolelada Animal de mierda Salvaje! Muchas gracias Pacheco Muchas gracias Pacheco Todos en el chat Te queremos Pacheco Te queremos Te queremos Pacheco Te queremos Marí Diego ¿Tienes Switch? No mi amor Tenía Switch Y lo vendí Por temas económicos Hace 6 años Pero me pienso Comprar uno O descargarme Emulador Cuando mi PC Sea mejor Te queremos Pacheco Muchas gracias Pacheco Muchas gracias Pacheco 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 Tiembla Tiembla Pacheco Yo Pacheco Voy a ser tu guardaespalda Personal Huevón Vas a ver Ya estoy practicando Karate Kung Fu ¡Vaya! Gracias hermano Gracias por entrar A apoyarme Yo sé que la situación Está dura Gracias Bienvenido hermano Me alegra mucho Lo que me dijiste en privado Que todo Va saliendo bien Gracias Carlito Gracias por todo Salud Pacheco Muchas gracias Pacheco Vamos a ver Cagadas inmundas ¿Qué tengo que hacer En este puto Castillo de mierda? A ver A ver Espera A ver A ver El internet Querido trolear ¿No? Ha querido Pero no ha podido Bueno A esta hora Mejor no digo nada ¿Ya? Bueno Vamos a ir por la última estrella Del castillo ¿Dónde está el castillo? Ah Está atrás mío Qué imbécil Pensé que estaba Adelante Huevo Ok Con esta estrella Serían Ciento No Perdón Ocho Estrellas Nada malo ¿Por qué mierda Me ponen monedas de Yoshia? Para Para ¿Qué? Para Para el diseño del mapa ¿Para qué? Mira No es un orco Ok 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 Vamos a la estrategia De antes Ahora La estrella es para la derecha Dice ¿No? Así ¿Eh? Uh Vale Que mierda Llegan los Cuidado que la cago Ah No era esta Pensé que era Bien Bien 80 estrellas 80 putas estrellas sin safe state Perfecto El día de hoy 80 putas estrellas sin safe state Excelente Ahí Arriba van a haber 80 estrellas Sin safe state Cabrones, excelente cabrón ¿A quién le gusta? Le incacolera, señor Clan Choclos 5000 dólares chilenos, te amo hermano Hermano, gracias por tu me merecía Choclos, quiero muchísimo Muchísimas gracias por tu rica Inca, colerada chilena, mi amor Bienvenido de vuelta, clan Choclos Christopher Romero El Romero un Christopher, el Christopher un Romero de flores ¿Cómo ando con las patas? Hola Diepi, ¿cómo andas hermosa? Me acaba de salir un cuchillo M9 Ah, pensé que en la vida real te ibas a comprar un cuchillo para matar a alguien Habla bien, huevón ¿Qué esperas para regalármelo? Obviamente me acordé de ti Gama Doppler, Esmeralda, ¿qué hablas, huevón? ¿9.350 dólares? ¿Me estás cargando? ¿Me estás cargando que te ha salido un cuchillo de 9.350? Cualquier cosa Eres un crack El crack eres tú, Christopher Romero ¿Cómo, cómo que te ha salido un cuchillo de 9.300? Me estás jodiendo Me estás jodiendo Ramiro Cardoso No me digas qué hacer Me estás jodiendo que te salió un cuchillo de 9.350 No jodas Mierda, véndelo, véndelo Mierda, huevón ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, animal? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, animal? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, loco, estúpido? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, me muero! Muchísimas gracias, Clanchoclos Muchísimas gracias, señor Muchísimas gracias, hermano Dios lo bendiga, Clanchoclos Tiene mi bendición Cuida mucho ese cuchillo Cuidao con los rateros, hermano Muchas gracias, saludos a todo Chile Y gracias por seguir siendo miembro, hermano Christopher Romero El romero en un Christopher El Christopher en un romero Y el jarrón en un florero Christopher Te quiero agradecer por seguir siendo miembro Y por entrar después de la chamba, hermano Todos en el chat Te queremos Christopher Pacheco Choclos Vamos a hacer un trigo ahí Muchas gracias, animales Los amo Muy bien El día de hoy hemos avanzado Con prácticamente La mitad del juego Vamos por esos 1.100 likes Si es posible La mitad del juego Aquí Un ratito Ya Aquí arriba Tienen la cantidad de estrellas Se ha quitado las redes un rato Para que vean 80 Hemos avanzado en la mitad del juego Nos faltan todavía 20 50 Nos faltan 50 estrellas Que van a ser difíciles Las cuales voy a ser Si no es el día de hoy Pasado mañana Pasado mañana Que vendría a ser Jueves Si no me equivoco El día de hoy es miércoles Jueves Sí Jueves El jueves Entonces el jueves Puede que nos estemos viendo El jueves Con las demás estrellas Te quiero agradecer Christopher ¿Estás ahí Christopher? Quiero decirte algo hermano Clanchóculos Pacheco Muchísimo Ahorita agradezco a todos Pero igual quiero unas palabras Por eso me apoyas Entras cuando puedes Entraste el día de hoy En la tarde Sé que de ahí te fuiste a chambear Y ahora regresas A esta hora De trabajar a tu casa Estoy casi seguro Gracias por estar al pendiente hermano Muchas gracias Christopher Un saludo para Christopher Clanchóculos Y para Pacheco Cabrones Muchas gracias Muy agradecido Marí Diego Toma un poco de agua ¿Por qué? Ya está El agua es aburrida Yo solamente tomo 3 litros En la mañana Para ir al baño De ahí nada más Bien Gianluca ¿Cómo estás? Mano Gianluca Se te extraña un montón Igual que a Erling Villanueva Que no lo veo hace tiempo Tampoco Mano No has pensado jugar el Valorant Ya lo jugamos en vivo Lo jugamos un día Solo que no lo voy a jugar competitivo Porque siento A mí Para mí es un juego Que no lo veo competitivo Yo O sea Es un juego que si tiene torneos Pero no me gusta Competitivamente Me gusta para huevear No para jugar competitivamente Bien Voy a agradecer a todos Ok Vamos a guardar Por si acaso No hemos utilizado Ningún safe state Hemos hecho 80 estrellas Y el día jueves O viernes Estamos siguiendo Con la otra mitad del juego Ok Vamos con todo Quiero agradecer de corazón Absolutamente a todos Como siempre Voy a agradecer rápidamente A todos Rápidamente Ok Para Porque ya tengo que comer Y dormir Christopher Romero Clanchoclos Pacheco Calibut DLS Gilson López Edgar Junior Briones Díaz Joshua Saucedo Doctor José Vela Nico Cobos Alarcón CZ Alex Edgar Junior Briones Díaz Jaime Rivera Jaime Bailey Falton DB José Carlos Tazaico Falton DB Lord Lemusinos Señor Skyer Games Juan Anthony Quispe Rivas Rolando Bayón Médico Guaripampa Te amo Fresa con leche Te amo hermano Gracias por tu fatality animal Gabriel Mesa Balbuena Fabián Perset Membresía Mi amor 9 ¿Qué hice? Nighty Iskiriski Papito lindo Está difícil tu nombre Nighting 38 Me encanta Me encanta No cualquier cosa Gracias por tu membresía amigo Bruce Lee Gracias por tu membresía amigo Gabriel Mesa Balbuena Que tu mesa esté bien buena El día que vaya a tu casa Huevón Quiero ver una comida criolla Con lomo saltado Con ají de gallina Papa frita Y pollo a la brasa Con paloma Todos en el chat Te queremos Gabriel Mesa Balbuena Que tu mesa esté bien buena Tercer super chat De día de hoy Fabián Perset Membresía Nighty Membresía Bruce Lee Membresía Muchísimas gracias René Rodríguez Muchísimas gracias Fabián Perset John Wick Muchísimas gracias Christopher Aguilar Daniel 20 mil dólares Más membresía incluida Renovación de Capitán Gamer Mega Gecko Oficial 80 super chats Alejandro Román Nureña Quiero decirte que Gracias hermano Te quiero muchísimo Cero besarios Bésame para que no te quede cero Azúcar Sebachas Brian Nieto Chaico Te amo Brian Link El que me ha apoyado No solamente con super chat Con la membresía Sino con la información Hermano Te amo Link Muchas gracias Link Muchas gracias Redstone Muchas gracias a todos chicos Muchas gracias Josué Juárez Por entrar Miss Haku Jovencita hermosa Neckis Leyer Gracias mi amor Jovencita bella Luis Garayar Garayame la bañera Sin parar papi Gracias por tu gaseos y naranja Roca crack La roca El metal El acero El sólido Animal Fresa con leche Te adoro Roca crack Fatality Animal de mierda El suculento Te amo Suculento Muchísimas gracias Bruce Lee Por tu puto fatality Bruce Lee Te amo Bruce Lee ¿Qué sigues ahí hermano? Bruce Lee Hizo el día de hoy El primer fatality de él Gracias por ese fatality rojo Desde Argentina Muy bien muy bien Muy bien chicos Muy bien chicos Escriban Por favor Escriban en el chat Para saludarlos rápido Para todos Camello Steel Dora Rojas Miguel Bruni Lautaro Boquense Redstone One Te amo Redstone Gracias por la información Amigo Te adoro Gabriel Campos Gracias por el juego Vamos a seguir jugándolo Sin safe state Está muy chingón Muy bueno Darksado 7777 Dio 17 Ramiro Cardoso Daniel Jerquino Osorio Camello Steel El delincuente Gira Y gira Y gira Y no deje de girar La simpa que es más difícil Creo Gael con la regla Te amo hermano Te amo hermano Te amo Gonzalo Churampi Leon Kennedy Dayalí Gutiérrez Me pone un Me pone un dedito así Parece una plastilina chancada El icono El icono Te amo Jovencita A poco si mi hijita hermosa Te quiero mucho mi vida Y saludos a mi gatito Miaumea Lovenito Suavecito Bebito tiernecito Guillermo La aventura es una vida Que diga Guillermo Aventura Te amo Guillermo Aventura Meca Vlogs Meca Sebas Vamos por esos Chicos vamos por esos 1100 likes Vamos antes que se vayan El video se quede en público Dale a la concha La lora 1100 likes Que se puede Coño Gabriel Ovo Leon Kennedy Redstone Carlos Álvarez El del canal 9 Uniriza Sácame una sonrisa Charly La fábrica Chocolates El pecho de gato Esnutrido Muchísimas gracias hermano Andrés Lui Pro Muchas gracias por todo tu apoyo Hermano Por estar ahí pendiente siempre Diego ¿Cuándo un directo nuevo? Puede ser el día de ayer Quizá ayer hago un directo Li Michelle Prim Gracias por estar todo el en vivo Changuito Simonito Señorita preciosa Marí Te amo Marí Andrés 9096 Dejaste tu número de celular a medias De la gueto a Noel Bienvenido Te quiero mucho Alexander Gracias por estar todo el en vivo Alexander te amo Gilmer Villalarga Me encanta porque siempre estás viendo el en vivo Y dices Y me apoyas Te quiero Gilmer Villalarga Gracias por seguir siendo miembro Quiero agradecer a todos los que renovan su membresía A todos los que son miembros Son actualmente más de 170 miembros Estoy muy agradecido con sus membresías Con sus renovaciones Con los que fueron miembros Con los que son miembros Sus membresías me ayudan mucho Gracias a los que pueden ser miembros Pedro E. Pierre González Te amo hermano Link Te amo Link Te amo Fue bueno pasarla con ustedes Obvio que sí Link Siempre hermano Me encantan Coño de su madre Link Me dejas esos Esos jovencitos Ahí me encantan Esos jovencitos Ahí con la matito así Así están como estúpidos Ahí Ahí los niños estos Ahí me encantan Yo soy curioso Yo soy curioso Ahí los niños Bien Chuy Asombroso Rodrigo Pantoja Se me antoja un Rodrigo Abel Uvilla Me encanta tu nombre Dylan Reyes Medrano Gracias a ti hermano Chicos los veo en el próximo directo Entonces Eso es todo Tausters Saludos mi amor Bien Muy bien chicos Eso es todo A dormir Los quiero mucho Sueñen con los angelitos Y recuerden Que Este Así Eh Deer Deer El Deer Deer